...de la presentación de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. A que se acerquen aquí al centro del escenario, por favor. Bueno, este foro que comenzó ayer, con temas que están muy vigentes, haciendo una reflexión, bueno, sobre esta, el bolivarianismo y el monroísmo, una síntesis de la confrontación ideológica de nuestro tiempo. Esta caracterización que se hizo ayer, algunas ideas también asomaban que esto no es un problema solo de América Latina, sino que es un problema mundial. La vocación expansionista, de imposición neocolonial, imperialista, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, sobre los pueblos del mundo. En ese sentido, desde la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, hemos estado siguiendo muy de cerca la situación en Palestina, y queremos compartir con este foro, con esta audiencia, de compañeras y compañeros luchadores, aquí hay varios miembros de la red que están acá presentes en Caracas. Vamos a pasar a leer un documento, que queremos además invitar al foro a que lo adopte como uno de los documentos, una de las declaraciones de este foro tan importante. Aquí nos acompañan. Bueno, voy a comenzar por la izquierda. Bueno, Joao Pedro Estébiles, bienvenido hermano. Paula Clasco, bueno, no conocen, Joao Pedro no necesita presentación, todos sabemos quién es ella. Paula coordina nuestro capítulo argentino de la red. Irene León coordina nuestro capítulo ecuatoriano. Carmen Bohorquez, filósofa de la liberación, miembro fundadora de la red, primera coordinadora internacional de la red. Catrian de Munch, que es nuestra nueva coordinadora del capítulo belga. Bueno, Arianna León, que es, perdón, Arianna López, que es la secretaria operativa de la Secretaría Ejecutiva de la red. Héctor Díaz Polanco, del capítulo mexicano. Isabel Chacón, de nuestro capítulo en Cataluña, que también estamos abriendo este año. José Ernesto Nováez, coordinador del capítulo cubano. Y el compañero Daniel Jadwe, también alcalde de Recoleta, un luchador importante, luchador no solamente en Chile, dentro de las batallas sociales, sino un gran luchador por Palestina. Palestino, de hecho. Palestino, de hecho. Voy a invitar entonces a Paula Clasco y a Irene León para que lean el documento a continuación. pronunciamiento de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad ante el genocidio contra el pueblo palestino. El genocidio que Israel comete contra el pueblo palestino, continuando con su política de Estado terrorista, tiene sus raíces en 75 años de colonización, ocupación militar y régimen de apartheid. No solo la tragedia de la primera NAGVA resultó en expulsiones y masacres, sino que desde entonces el financiamiento del gobierno de Israel al avance de los colonos supremacistas ha afianzado su proyecto de ocupación territorial total agravada con el exterminio en curso. En dos meses han sido asesinadas más de 20.000 personas, de las cuales 8.176 son niñas y niños. De una población total de 2.200.000, 1.730.000 han sido desplazadas. Obviando el derecho humanitario y la vigencia de los derechos humanos, Israel comete bombardeos permanentes que resultan en la destrucción de hospitales, escuelas, mezquitas y servicios sociales. El bloqueo económico, comunicacional y político han trastocado los límites de supervivencia básica. El sionismo expresado hoy en el gobierno genocida de Netanyahu ha destinado al desarrollo ulterior de las colonias y por tanto la limpieza étnica de los y las palestinas, 121 millones de un paquete de mil millones de euros, 23 de los cuales están destinados a buscar y destruir los proyectos que la Unión Europea aprobó en favor de las comunidades palestinas en Cisjordania. En la Cisjordania, controlada hasta un 60% militar y administrativamente por el ocupante. Ahora se destinará la considerable suma de 81 millones de euros al suministro de armas a los y las colonas, entre los cuales se incluyen rifles de asalto, vehículos, tecnologías de vigilancia y drones. La mayoría de estas armas provienen de los Estados Unidos, pero los países de la Unión Europea en su conjunto constituyen el segundo proveedor mundial de sistemas militares al régimen sionista, exportándose entre 2.000 y 2.000 millones de euros. y de inteligencia de Israel buscan el afianzamiento del poder occidental para contrarrestar el avance del mundo pluricéntrico y multipolar. En ese contexto, repudiamos al sionismo como ideología supremacista y colonizadora y a su expresión política actual, el gobierno... ... ... ... ... ...por varios países y llamamos a incrementar este tipo de propuestas como un gesto de repudio al genocidio. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la obligación de atender la demanda de cese al fuego permanente y el fin de la ocupación respaldada por millones de personas en el mundo. Incitamos a los medios de comunicación a cumplir con su responsabilidad de informar sin parcialidad y a dar cuenta de los hechos sin criminalizar el derecho a la resistencia consignado en el marco de los derechos de los pueblos. En defensa de la humanidad, convocamos a incrementar la solidaridad con el pueblo palestino. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva la resistencia del pueblo palestino! ¡Viva Palestina! Bueno, muchas gracias, gracias compañeras, compañeros por su presencia, por su acompañamiento invitamos ahora al viceministro Raúl Casal para que continuemos con la programación de hoy ¡Venceremos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este es un libro sobre lo que nos convoca para esta actividad internacional, como es la Doctrina Monroe. El libro se llama La Doctrina Monroe contra América Latina y el Caribe, 1823-2023. El compilador, compañero cubano Carlos Oliva Campos. Y una de las cosas que tiene este libro es la convocatoria que logra tanto Carlos como Sergio Guerra Vilavoy y otros compañeros para realizar algo que bien pudo ser un breve ensayo o es algo que generalmente se viene hablando y se viene, digamos que tratando. La Doctrina Monroe no es un... como ayer cuando hablaba Rafael Correa, el presidente Rafael Correa, él decía media hora para hablar sobre la Doctrina Monroe y entonces le parecía mucho. Y después se dio cuenta que le iba a quedar, le iba a faltar tiempo más bien. Entonces, porque si algo es que como latinoamericanos tenemos muy presente es la Doctrina Monroe. Con una frase muy sencilla, una frase muy lapidaria, una frase que para nosotros no es ajeno a los intereses que tiene Estados Unidos sobre América Latina y sobre el mundo. Pero bueno, había que hacer ahondar en estos temas. Como estoy con un historiador que es Sergio Guerra Vilavoy y con el cual tengo el placer de conocerlo de hace mucho tiempo en los temas de historia, con Carlos Oliva y Sergio se reunieron para convocar a varios compañeros y compañeras de América Latina y este es el resultado. Bueno, generalmente cuando tocan fechas como esta, que además tenemos fecha bicentenaria hasta 1830 y más, y más, hasta, perdón, 2030 y más, bueno, nos convoca a una revisión de nuestra historia, a una revisión de nuestros hechos, de nuestra participación como pueblo y de una revisión como llamamos aquí en Venezuela, de una historia insurgente. Y por qué cuando hablamos con Sergio sobre la posibilidad de este libro, fue además estando nosotros en la Feria Internacional del Libro de La Habana de este año. Bueno, me dice Raúl, ya tenemos el libro de la doctrina Monro, le digo, perfecto, tenemos todo el tiempo, todo un año para trabajarlo. Pero bueno, como suceden siempre todas las cosas, a última hora siempre están los detalles, las cosas de edición, y lo presentamos en la FILBEN, en el círculo militar aquí cerca, con Rafael Cuevas Molina y Sergio Rodríguez Gelfeste, el primero guatemalteco y el segundo venezolano, ambos desde ópticas que les competen por razones de la, digamos, de la historia, si bien es compartida, es la historia que cada quien tiene sobre la visión de la doctrina Monro, y eso es parte de este libro. Hay visiones que muchas veces, ahí dice mismo, el compilador dice que no está de acuerdo con alguna, pero bueno, es parte del debate, es parte del debate, a nadie se le dio la directriz, tú vas a escribir sobre esto, sino a cada autor se le llamó para que escribieran sobre el tema y estaba en su libre alberdrío exponer sus ideas y excavar un poco en este tema de la doctrina Monro, que es contra América Latina y el Caribe. Entonces, el libro, los que quieran adquirirlo, está a la venta ahí en el librería del sur, hoy colocó un stand aquí afuera y me toca hacer esa parte de publicidad como editor. Muchas gracias por su presencia y voy a dejar a Sergio para que hable un poco del libro y los invite a su lectura. Como ven, antes de que yo hablo del libro, el libro es un libro codiciado. El editor casi tengo que arrancárselo de la mano para poderlo mostrar, porque es un libro que él aprecia mucho y le cuesta desprenderse de él. Y yo lo comprendo, porque es un libro que atrapa al lector y en este caso al editor, que es Raúl. Es un libro que en realidad concebimos aquí en Venezuela cuando nos encontramos, como ahora en este foro, un grupo de especialistas, historiadores, politólogos, en el encuentro que precisamente se desarrolló en esta misma sala con motivo de la entrevista de Guayaquil, el bicentenario de la entrevista de Guayaquil. Hicimos un foro en esta misma sala y alguno de los participantes sabía que se avecinaba este año el bicentenario de la doctrina Monroe, un acontecimiento, como ya estamos discutiendo en este foro, que tiene mucho que ver con la historia de nuestra América y que por lo tanto nos parecía que debíamos producir algo. Ya de antemano, le adelanto a Raúl que vaya pensando que quizás tengamos que hacer algo parecido con la significativa victoria del año próximo de la batalla de Ayacucho y que trajo de impacto para nuestra América, como habrá que hacer en el 2026 por el Congreso de Panamá. Son acontecimientos que de algún modo ya los tenemos encima y que no debemos esperar a que nos sorprendan, sino que debemos ir creando condiciones para el debate de esos temas, de sus significados y también, si es posible, elaborar algo como esto. Bueno, este fue el objetivo que llevó a que un grupo de los participantes en ese evento surgiera la idea de elaborar un libro que analizara la doctrina Monroe. Y por eso, Carlos Oliva, que como explicó Raúl, es un historiador cubano que durante mucho tiempo dirigió una asociación enfilada con el nombre de Asociación por la Unidad de Nuestra América que impulsó precisamente proyectos de investigación en la esfera de la economía, de la política, de la educación, de la sociedad, que tenían que ver con los proyectos de integración latinoamericana. Era la persona indicada para coordinar este libro y Carlos Oliva, pues, contactó con una serie de autores que dieran una perspectiva amplia sobre el tema de la doctrina Monroe. Y el libro, por lo tanto, se titula La doctrina Monroe contra América Latina y el Caribe, 1823-2023, y tiene como subtítulo Dos Siglos de Agresiones, Intervenciones e Injerencias. El libro se inicia, bueno, con una introducción del propio Carlos Oliva, donde expone ahí en esa introducción las características del libro, las principales tesis que se desarrollan, y comienza con un texto de un historiador norteamericano, Gary Prevos, que él tituló La doctrina Monroe y las políticas de Estados Unidos en América Latina, un tema imperial permanente. Es la perspectiva de un historiador progresista de los Estados Unidos sobre el tema en un recorrido amplio a lo largo del tiempo. Le sigue un texto de un politólogo mexicano de la Universidad de Guadalajara, Jaime Preciado, que titula su texto El Panamericanismo, instrumento geopolítico para la implementación de la doctrina Monroe. Es la perspectiva teórica, desde el punto de vista politológico, del impacto de la doctrina Monroe para nuestros pueblos. Le sigue un texto del propio coordinador, Carlos Oliva, que él titula El 98, la doctrina Monroe y el proyecto de hegemonía hemisférica de Estados Unidos, como la palabra lo indica, está centrando su mirada, el profesor Oliva, sobre las consecuencias de la guerra hispano, bueno, aquí alguien dijo ayer hispano-norteamericana, a nosotros nos gusta decir hispano-cubana-norteamericana, porque los cubanos no solamente fuimos en el escenario geográfico, sino participantes activos en esa contienda, que Lenin calificó como la primera guerra imperialista, que fue la contienda de Estados Unidos contra una potencia en que declinaba, que era España, y que como todos sabemos significó que se apoderó de Puerto Rico como colonia prácticamente, y también Cuba y otros territorios, las Filipinas, que pertenecían a España. Continúa este texto otro politólogo, en este caso, bueno, como no está aquí presente, quizás si yo le digo politólogo no le gustaría, no lo sé, no sé cómo se considera él, pero para mí es un politólogo, Antonio Gastambides Hegel, de Puerto Rico, con un texto, auge y decadencia de la doctrina Monroe, del expansionismo, al imperialismo, a la hegemonía, donde hace un recorrido, dentro de esta conceptualización, sobre el tema de la doctrina Monroe. Le sigue el historiador, porque hizo su doctorado en historia, pero es también pintor, novelista, de Guatemala, Rafael Cuadras Molina, que fue uno de los que lo presentó acá, en la Feria del Libro de Venezuela, que ya se refiere al tema específicamente para la región de Centroamérica. ¿Cuál es la significación de la doctrina Monroe para el área centroamericana? Y por eso titula su texto, La doctrina Monroe y el destino manifiesto, su incidencia en Centroamérica. A este texto continúa el mío, que, como dije aquí ayer, yo le puse la fruta madura preluyo de la doctrina Monroe, porque, como ya contaba yo ayer aquí, la tesis de la fruta madura, que fue la política norteamericana para impedir la independencia de Cuba, junto con el resto de los territorios hispanoamericanos, ocurre en el mismo año de unos meses después, se proclama la doctrina Monroe, pero al mismo tiempo la doctrina Monroe incorpora, de cierta manera, la tesis de la fruta madura, porque en la doctrina Monroe hay un reconocimiento por parte de los Estados Unidos de que las colonias que lo sigan, que lo son en ese momento, serán respetadas como tales. Y por lo tanto, en la doctrina Monroe está implícito la idea de que Cuba y Puerto Rico sigan siendo colonias de España y la propia doctrina garantiza eso para poder aplicar en algún momento la fruta madura. Por eso yo le puse preludio de la doctrina Monroe. Después continúa un texto también de un profesor de la Universidad de Guadalajara, Ignacio Medina, que trata el tema del expansionismo estadounidense sobre México en el siglo XIX. Es la aplicación de cómo se expresa, algo se habló aquí ya de alguna manera, cómo se expresa la doctrina Monroe en las relaciones entre México y los Estados Unidos durante el siglo XIX. Sigue un texto de Marcela Ramírez Hernández titulado Reinterpretaciones a Monroe y sus efectos en Centroamérica durante la Guerra Fría. Este texto complementa el de Rafael Cuevas. Es también una revisitación a la política norteamericana de la doctrina Monroe a lo largo de dos siglos también en el área centroamericana en específico donde como sabemos es uno de los territorios donde más impacto tuvo la doctrina Monroe como por ejemplo en los tratados que se firmaron allí con Inglaterra desde el Clayton Bulber a la Tajah Poncefot incluyendo por supuesto la región de Panamá el área donde se produjo las intervenciones de William Walker que no están asociadas directamente a la doctrina Monroe pero de algún modo tienen que ver con ella como es también allí donde se produjeron después las grandes intervenciones norteamericanas de principios del siglo XX como fue el caso de las intervenciones en Nicaragua la presencia de los monopolios norteamericanos en la zona y también la intervención en Panamá que significó la separación de Colombia y la independencia de ese territorio bueno son temas que se abordan en este texto de Marcela Ramírez a continuación sigue el texto de Marisley de Concepción que es una profesora joven de la Universidad de La Habana que trata el monroísmo por la hegemonía en el Caribe o sea es también el análisis de esta doctrina en otra área que no ha sido tratada en específico en textos que están en el libro me refiero al área del Caribe que de algún modo se ha mencionado en otros textos de carácter más general pero que aquí se profundiza específicamente en esa región a continuación sigue el texto de David de Anda González que él ha titulado La cándida Colombia y el imperio desalmado aquí obviamente ese capítulo este ensayo se refiere a la historia de Colombia y cómo ha incidido allí la doctrina Monroe a colación sigue el texto que se titula Los vínculos de Estados Unidos con el plan Cóndor no tengo necesidad de explicar qué significó el plan Cóndor para los países latinoamericanos acontecimiento trágico de nuestra historia latinoamericana y aquí se vincula lo que ocurrió con el plan Cóndor y la doctrina Monroe sigue un texto que pertenece al propio Carlos Oliva como coordinador porque él trató de que alguien tratara el tema no encontró ningún voluntario y él mismo se lanzó con un texto sobre el tema de la intervención norteamericana en Granada la isla de Granada y por eso él le puso a este título a su texto la intervención militar de Estados Unidos en Granada otra aventura monroista contra nuestros pueblos alguien que ya ha leído el libro me ha comentado que porque teníamos al compilador en dos textos la explicación ya la di es porque realmente no encontrábamos alguien que en la brevedad en que necesitábamos entregar los textos al editor que es Raúl pues obligaba a no dejar ese tema en el aire y él decidió hacerlo y por eso hay dos de su autoría y cierra el libro un texto de el profesor venezolano que inauguró el panel hoy en el ayer en el coloquio que es Sergio Rodríguez Dierfesten de Bolívar Chávez Venezuela y la doctrina morro yo creo que pueden faltar temas siempre toda obra es sujeta a incorporar áreas que quizás quedaron fuera del tintero no es posible abarcar todos los temas pero me parece que el libro contiene una serie de elementos fundamentales para que los que quieran profundizar a partir de este mismo seminario despierte la atención de determinados temas pues pueden encontrar aquí una nueva mirada una aproximación sobre este tema trascendente de nuestra historia que es el enfrentamiento de el bolivarianismo contra el monroísmo no se formulan esos términos pero es en el fondo lo que trata este libro que les recomiendo que lo adquieran como ya anunció Raúl ahí en el lobby por lo tanto termino aquí y muchas gracias a ustedes y este creo que el auditor me lo va a regalar ¿no? por el esfuerzo realizado aquí bueno si lo merece realmente después de esa cuña muchas gracias por su audiencia y por y la paciencia agradecemos su presencia aquí en este encuentro bolivarianismo versus monroísmo a 200 años de la doctrina monro vamos a continuar con nuestra nuestro seminario nuestras presentaciones estamos muy contentos nuevamente de la de la presencia de ustedes acá sobre todo nuestros invitados invitadas internacionales y como ustedes saben dentro de los ejes temáticos de este encuentro queríamos también pasar a tener una visión sobre lo que ha significado esta disputa del monroísmo y el bolivarianismo en sus efectos sociales en sus efectos en lo que ha sido la confrontación entre el individualismo el supremacismo esa ideología de alguna manera cerrada que tiene precisamente nos hereda la visión de monro frente a lo que nació aquí a lo que sigue naciendo aquí que venimos impulsando nuestra américa que es una visión de unidad pero además una visión de justicia social para concretar esa unidad un plan de desarrollo y de emancipación verdadero de nuestra américa entonces continuamos con nuestros invitados yo le voy a dar la palabra a nuestra querida ministra del poder popular para educación universitaria Sandra Oblitas que nos acompaña hoy y la dejo a cargo ministra para que comparta con nuestros queridos invitados y invitadas gracias bueno muy buenos días muchísimas gracias de verdad para mí es un honor un privilegio y un gustazo estar hoy acá con ustedes y este bueno de alguna manera compartir con los invitados que tenemos el día de hoy nos acompañan luego los voy a presentar uno a uno pero para que nos vayamos ubicando el profesor José Gregorio Linares también nos acompaña la profesora Claudia Roca la profesora Irene León el profesor Felipe Ávila Espinosa y el profesor Julio Buenaño con todos ellos vamos a estar compartiendo tal como se ha estructurado este foro verdad uno de los ejes temáticos que es el que tiene que ver con el supremacismo e individualismo versus justicia e igualdad bueno sabemos de que lado está cada uno de estos preceptos cuando nos ponemos frente a lo que ha sido este el la razón de la convocatoria de este foro justamente el bolivarianismo versus monroísmo cuando mañana 2 de diciembre se cumplen exactamente 200 años de esta digamos de de la puesta al descubierto diríamos de lo que es la doctrina monroo porque probablemente ellos no lo dirán de mejor manera no empezó ese día entonces este pero que marca un hito en lo que constituye justamente el marcaje de la confrontación a lo que ya venía siendo verdad ese pensamiento bolivariano ese ideario bolivariano y además la amenaza que constituyó en aquel momento y que me atrevo a decirlo más recientemente en el 2015 nos volvieron a decir ustedes son una amenaza inusual y extraordinaria y lo seguimos siendo sin lugar a duda pero además con este con posiciones con valor con con posiciones firmes en cuanto a lo que es nuestra manera de dirimir la las grandes controversias una de ellas y que hace parte también de los ejes temáticos que se han traído para este foro que es el guerrerismo y militarismo versus la diplomacia de paz creo que el domingo nosotros me atrevo a señalarlo también adelantarnos aquí estaremos haciendo las venezolanas y venezolanas mostrando al mundo un ejercicio fehaciente de lo que es la diplomacia bolivariana de paz sin más preámbulo voy a hacer entonces ahora sí en el ejercicio de la moderación de este foro la presentación de nuestro primer ponente que es el profesor José Gregorio Linares el profesor José Gregorio Linares es historiador venezolano catedrático catedrático de diversas universidades del país entre ellas la universidad bolivariana de Venezuela y es también investigador del centro internacional Miranda desde los inicios de su carrera se ha dedicado a la docencia e investigación así como a la escritura de artículos en diversos medios impresos entre sus obras se encuentra la utopía posible del año 2013 América Nuestra pasado comunitario por venir socialista en el 2014 Bolívar vive 2018 Bolivarianismo versus monroísmo 2020 y esa es la intervención del día de hoy adelante profesor buenos días vamos a esperar solo se olvidó nos olvidamos acá yo coloqué acá en mi presentación breve José Gregorio Linares yo soy el director general de la oficina del colonista y aquí está el colonista de Caracas el profesor Martaor Rayusen a quien pido un aplauso en esta breve intervención yo quiero comenzar por citar una anécdota cuando Inglaterra le propuso a los Estados Unidos que se firmara una declaración conjunta para impedir la recolonización de las nuevas repúblicas que estaban surgiendo a raíz de la guerra de la independencia Quincy Adams le dice a Monroe Quincy Adams es el secretario de Estado le dice atención con esto el objeto de la propuesta parece haber sido obtener alguna promesa pública del gobierno de los Estados Unidos aparentemente contra la intervención violenta de la Santa Alianza en España y Sudamérica pero en realidad o en especial contra la adquisición por parte de los Estados Unidos de cualquier parte de las posesiones españolas en América dice Quincy Adams cuando yo leí esto por primera vez dije caramba es importante leer lo que dice el texto y lo que está detrás del texto y entonces me puse a investigar y me puse en la pista de este tema y en esa pista he escrito un par de libros permíteme la siguiente lámina fíjense que el título es el mensaje de Monroe contra la contra la República de Colombia yo pienso que el mensaje de Monroe si bien es cierto que tuvo como propósito evitar que las potencias europeas recolonizaran las antiguas colonias americanas por cierto no tenían ningún poder económico ni político ni militar para hacerlo los Estados Unidos el verdadero propósito por eso es que me encanta el libro el título del libro de Raúl Casal que promueve Raúl Casal el verdadero propósito del mensaje de Monroe es impedir el crecimiento el desarrollo y la prosperidad de la República creada por Bolívar el 17 de diciembre de 1819 en Angostura y reafirmada en la batalla de Carabobo el 24 de julio de 1821 fíjense ustedes que después que se da la batalla de Carabobo Bolívar dice ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia inmediatamente Bolívar manda hacer un libro de unas 700 páginas que aparece allí donde hablan de la fortaleza de la República de Colombia y república conformada como ustedes saben por lo que hoy es Venezuela con el desequivo lo que hoy es Colombia con Panamá y Quito Ecuador esa república que ustedes pueden ver en ese que fue el primer mapa de la República de Colombia donde ustedes pueden ver un personaje masculino que representa el Orinoco a Venezuela un personaje femenino que representa el Magdalena Nueva Granada y detrás el Chimborazo siguiente ¿qué ocurrió? ¿qué era la República de Colombia? el proyecto de Bolívar del año 19 en primer lugar desde el punto de vista territorial era un extenso territorio como ustedes pueden ver ese territorio está en el centro del planeta Tierra y como van a ver más adelante posee una cuantiosa riqueza posee una privilegiada posición estratégica a la entrada de Sudamérica y frente al Mar Caribe posee una importante red fluvial que unía todo el continente a Sudamericano posee un ejército victorioso que ha logrado rendir al imperio donde no se ponía el sol y tiene una bandera fundamental que es el Bolivarianismo y el Bolivarianismo son tres elementos fundamentales que promueve Bolívar y el pueblo que esté en armas luchando por mantener su independencia en primer lugar defensa de la independencia y la soberanía defensa de la unidad sudamericana en segundo lugar y defensa de la justicia social esto es diametralmente opuesto al proyecto monroista de esclavitud de genocidio indígena y de expansionismo e injerencismo ¿qué ocurrió? siguiente por favor siguiente como ustedes ven esta república de Colombia es más grande que toda Europa junta mide 2.500 kilómetros cuadrados al lado de la pequeña España 505.000 kilómetros cuadrados toda Europa junta mide 2.435 kilómetros cuadrados y los Estados Unidos es más pequeña que la república que está creando Bolívar esa república que tiene un proyecto siguiente por favor ese proyecto de esa república es extraordinario como dije antes el siguiente por favor ese proyecto es la mayor suma de felicidad posible la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política y a esa república intentan unírsele una serie de naciones que están en el Caribe Cuba se plantea unirse a la república de Colombia Santo Domingo se plantea república dominicana se plantea unirse a la república de Colombia hay todo un movimiento porque la república de Colombia se convierte en un polo de atracción para propiciar el equilibrio del universo ese es el sueño de Bolívar frente a eso siguiente qué está ocurriendo siguiente por favor la siguiente lámina ese mismo señor que dijo que había que leer entre líneas a Gran Breta a Europa dice fíjense cuándo lo dice esta información es muy importante para comprender la tesis que venimos manejando desde este lugar de enunciación que se llama Venezuela en lucha por la liberación que dice Cuenciadan en mayo de 1823 recuerde que la doctrina Monroe es de diciembre el mensaje de Monroe dice Cuenciadan que Colombia esa república creada por Bolívar está llamada a ser en adelante una de las naciones más poderosas de la tierra tanto por su acceso a los océanos Pacífico y Atlántico y sus ríos navegables el Amazonas el Orinoco y el Mantalena como por la fertilidad de su suelo y la abundancia de sus riquezas mineras fíjense que está clarito Adams y dice si la república de Colombia puede conservar todo el territorio que hoy le corresponde es decir un territorio que es más grande que toda Europa junta y está en el centro del universo y si goza de los beneficios de un gobierno que realmente proteja los intereses de un pueblo está destinada a ser una de las naciones más poderosas de la tierra esto lo dice el 27 de mayo de 1823 siguiente por favor y entonces en diciembre ya expresa el mensaje que es un mensaje que ciertamente tiene que ver con Europa pero tiene que ver fundamentalmente es con la respuesta que le dan los anglosajones al proyecto de libertad de soberanía de independencia de unidad latinoamericana y de justicia social de Simón Bolívar que se encarna en la república de Colombia esa es la desde nuestro punto de vista el punto donde hay que hacer mayor énfasis para entender mejor por qué ese mensaje siguiente siguiente por favor ahora algunos interpretaron que ese mensaje era un mensaje de ayuda a América para poder liberarse de posibles atentados de parte de Europa y el embajador de Colombia en los Estados Unidos José María Salazar le manda una carta a John Quincy Adam diciéndole bueno ¿y cómo lo van a defender? y Quincy Adam dice es que la doctrina no es para defender a ustedes y entonces el embajador escribe este texto hermosísimo frente al abandono dice Colombia está resuelta a defender a todo trance su independencia y libertad contra todo un flujo y poder extranjero lo mismo decimos hoy en Venezuela con este objeto aumenta su ejército y su marina pone en buen estado sus plazas y fortificaciones interiores y cuenta con la consagración de sus hijos y con la justicia de su causa no fue que nosotros como dijo Santander a partir del mensaje de Monroe nos ponemos bajo las alas de los Estados Unidos que nunca tuvieron intención de proteger América Latina y agrega José María Salazar también ha celebrado Colombia tratado de alianza con los demás estados de la América antes española para asegurar el éxito de su actual contienda y el gobierno trabaja en reunir una asamblea de plenipotenciarios que la represente y que combine su defensa o sea nos pusimos en guardia para defender la república de la que genera que produce la mayor suma de felicidad posible siguiente y entonces comenzó la campaña mediática William Tudor cónsul de los Estados Unidos en Perú dice téngase presente que sus soldados de Bolívar y muchos de sus oficiales son de mezcla africana obsérvense los límites del negro triunfante de la libertad y los del negro son sumidos en sombría esclavitud y a cuantos días u horas de viaje se hallan el uno del otro reflexiónese y júriese si el loco del sur podría habernos molestado ese loco del sur aún vive en las calles en las plazas de toda América Latina siguiente la campaña fue terrible y este mismo señor William Tudor escribe en el año 27 importante la esperanza de que los proyectos de Bolívar están ahora efectivamente destruidos es una de las más consoladoras Estados Unidos se ven aliviados de un enemigo peligroso en el futuro lamentamos decirle que Bolívar sigue siendo una amenaza para todo proyecto de opresión de América Latina siguiente siguiente por favor y enviaron a Bogotá a la capital a un personaje llamado William Harrison que fue el embajador y luego fue presidente de los Estados Unidos él llega en el año 1829 y con quien se reúne se reúne con los bolivarianos se reúne con aquellos que participaron del atentado del intento del magnicidio contra Bolívar y a esos que intentaron asesinar a Bolívar le dice que son unos excelentes patriotas hombres arrojados y de espíritus capaces de oponerse a las inmunidades que venían cometiéndose y los califica como la parte inteligente del pueblo amante de los Estados Unidos y de sus instituciones para ellos siempre la parte inteligente del pueblo es la que está con los Estados Unidos la que pide invasiones la que acepta que compañías transnacionales se quieran apoderar de territorios ajenos siguiente y este mismo personaje ya cuando estaba haciendo el trabajo porque encontraron los títeres encontraron a Santander encontraron a Paez y comenzaron a destruir la república creada por Bolívar y escribe a Henry Clay una mina ya cargada se haya preparada y estallará sobre ellos dentro de poco sobre sobre Colombia y este dato es muy importante una gran parte de la población de esta ciudad está comprometida en el plan constantemente se celebran juntas se distribuye dinero entre las tropas sin que el gobierno tenga todavía conocimiento de estos movimientos aquí también lo hicieron cuando llegaron el miedo a que acuden atención con esto los liberales así se llama a los santanderistas enemigos de Bolívar para ocultar sus designios consiste en una eterna y extravagante alabanza del general Bolívar es decir los que más agradaban a Bolívar eran los que estaban en el golpe siguiente siguiente por favor ante eso Bolívar recomendó tener la mayor vigilancia sobre esos norteamericanos él los llamó americanos una de las pocas veces que se refiere a los Estados Unidos como americanos porque generalmente habla de americanos América del Sur recomienda tener la mayor vigilancia sobre esos norteamericanos que frecuentan las costas son capaces de vender a Colombia por un real siguiente estamos terminando y entonces los Estados Unidos conjuntamente con Gran Bretaña se complotan para destruir la obra de Bolívar nosotros hemos leído todos con mucha atención este texto de Bolívar la carta Campbell que dice los Estados Unidos que parecen destinados por la providencia a plagiar la América de miserias a nombre de la libertad pero descuidamos lo que dice a renglón seguido que a mi me parece una maravilla que dice Bolívar me parece que ya veo una conjuración general contra esta pobre Colombia ya demasiado envidia de cuántas repúblicas tiene la América Bolívar sabía que esa Colombia que proponía la mayor suma de felicidad posible era el enemigo público número uno de los Estados Unidos siguiente nosotros somos estamos en plena lucha en defensa del bolivarianismo en Venezuela estamos haciendo mil cosas en los barrios en las universidades en las escuelas militares en todas partes estamos haciendo una lucha en defensa del bolivarianismo aquí vemos por ejemplo este trabajo extraordinario que ha hecho el centro de estudio Simón Bolívar ese diplomado en la universidad internacional de las comunicaciones estamos haciendo un diplomado internacional donde participan no menos de dos mil personas de toda Venezuela en la oficina de cronistas de Caracas publicamos recientemente un libro el nacimiento de una nación seguimos publicando ese maravilloso libro que se llama Bolivarianismo y Monroísmo de Inglésio Líbano Aguirre seguimos publicando un libro de un maravilloso maestro llamado Luis Bigot que dice otra vez sí Bolívar contra Monro por supuesto que seguimos publicando uno de mis libros que se llama Bolivarianismo versus Monroísmo y lo que me da más esperanza es que los jóvenes han tomado la palabra un joven que está aquí presente es el coautor de este libro que se llama A 200 años de la doctrina Monro nuestro amigo Diego González cuando los jóvenes asumen la bandera Bolivariana el monroísmo está derrotado ¡Viva Bolívar! ¡Viva! ¡Viva! Muchísimas gracias al profesor José Gregorio Linares que bueno nos ha traído una perspectiva una mirada sobre lo que es esta discusión donde sin duda podemos destacar bueno cuál fue ese propósito de la doctrina Monro que es por supuesto de los europeos sino arrebatarle el espíritu arrebatarle pretender arrebatarle el espíritu guerrero el espíritu soberano el espíritu libertario y a 200 años pues seguimos en esa batalla y en esa batalla victoriosa además no tengo duda nos destaca también como esa Colombia era el gran proyecto el más amplio territorialmente ambicioso políticamente y estoy segura que es el proyecto lo hemos dicho lo hemos discutido no lo estoy diciendo yo sobrevenidamente es el proyecto que reivindicó Chávez con todo el proyecto de integración de nuestra América vamos a seguir entonces corresponde ahora la intervención al profesor Felipe Ávila Espinosa el profesor Felipe Ávila Espinosa nos acompaña desde México es director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y doctor en Historia investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM sus investigaciones se centran en el estudio de la Revolución Mexicana en especial el zapatismo ha colaborado como coautor en distintos artículos y tiene publicaciones propias en el área como la breve historia de la Revolución Mexicana la breve historia del zapatismo y la biografía de Emiliano Zapata profesor Felipe Ávila Espinosa bienvenido a esta disertación muy buenos días a todas y a todos para mí es un honor acompañarlas y acompañarlos en este importante evento conmemorativo que nos reúne a hermanas hermanos de América Latina que compartimos un sueño pero también un compromiso que se manifiesta todos los días y que hace que nos sigamos reuniendo que sigamos discutiendo que sigamos apoyándonos que sigamos haciendo más grande esta causa que nos une desde hace tantos y tantos años Bueno, yo voy a hablar brevemente acerca del impacto de la doctrina Monroe en la historia de México toda América Latina y el Caribe hemos padecido el impacto de esta doctrina de destino manifiesto de esta doctrina que desde los orígenes de la nación estadounidense se ha venido desarrollando a costa de los pueblos originarios a costa de los esclavos y esclavas africanas que llegaron desde el siglo XVI a buena parte del territorio continental de nuestra América y que después se ha seguido manifestando en contra de todas las naciones que nos formamos como independientes libres y soberanas desde los primeros años del siglo XIX creo que como ha quedado y seguirá quedando de manifiesto en este coloquio la doctrina Monroe no es el punto de partida es quizá la manifestación más descarada más transparente más cínica de una ambición imperial de conquista de territorios de sometimiento de subordinación y de exterminio también de las poblaciones que se le oponen y que tiene más de 200 años de existencia creo que la doctrina Monroe se va gestando desde los primeros tiempos en que se consolidan las 13 colonias que se establecen en el noreste de la actual Unión Americana y que poco a poco en la medida en que se establecen en que florecen en que se consolidan ven en los inmensos territorios del norte de nuestra América una tierra rica una tierra fértil una tierra pródiga que sin embargo es una tierra que está habitada por las poblaciones originarias que se convierten en el primer obstáculo de este expansionismo de los colonos europeos que se establecieron en esta región del noreste del continente americano y que poco a poco comenzaron a construir lo que sería muy en un breve periodo de tiempo una de las naciones más poderosas de la tierra a México le corresponde quizá el grave papel de haber sido la primera gran víctima bueno desde luego están los pueblos originarios de los indígenas del actual territorio estadounidense y de buena parte de Canadá que fueron quienes primero se les opusieron pero no eran una nación como la entendemos a partir del siglo XIX México era una colonia española era la nueva España con distintas provincias muy extensas en el norte muy poco pobladas que sin embargo pues constituían una unidad territorial una unidad política una unidad religiosa que se reclamaba a sí misma como perteneciente a la corona española que tenía una extensión de más de cinco millones de kilómetros cuadrados pero que en el norte estaba sumamente despoblada estaba constituida por pequeñas poblaciones por algunos presidios por algunas órdenes religiosas que pronto vieron como eran invadidos cada vez más y más por los crecientes colonos de la recién fundada Unión Americana en 1776 los Estados Unidos de América la doctrina Monroe se va gestando a partir de la independencia de las trece colonias y con los primeros presidentes de esta nueva nación cuyo primer exponente creo que es sin lugar a duda Thomas Jefferson Jefferson fue el que se propuso expandir los límites territoriales de los Estados Unidos se propuso llegar hasta el Golfo de México se propuso que los límites del sur deberían de ser los del río Bravo y se propuso también llegar hasta la costa occidental del océano pacífico y lo formuló sin tapujos y comenzó a aplicar políticas y a formar cuadros y a definir una ideología de un destino manifiesto para una nación que se consideraba también como muchas otras elegidas por Dios consiguieron adquirir un territorio riquísimo a través de una venta en circunstancias internacionales extraordinarias que fue la adquisición del inmenso territorio de la Luisiana y a partir de la Luisiana la usaron como punta de lanza para invadir la península de la Florida para ocuparla para después exigir su compra o su independencia y después su siguiente objetivo fue apoderarse de Texas la estrategia diseñada por estos colonos ambiciosos por estos colonos arriesgados por estos colonos sin escrúpulos era muy clara en primer lugar barrer con las poblaciones indígenas originarias en segundo lugar establecerse como colonos poblar en tercer lugar llevar ahí esclavos africanos y comenzar nuevas explotaciones agrarias agrícolas ganaderas fabriles mercantiles y después exigir derechos de conquista presionar diplomáticamente negociar compras forzadas y ventajosas y cuando estos instrumentos no eran suficientes les quedaba un último recurso que utilizaron sin pudor que era la intervención hermana la declaración de guerra esto lo hicieron siguiendo como una especie de libreto para irse extendiendo hacia el sur y hacia el oeste del pequeño territorio original de las trece colonias que se independizaron de Gran Bretaña en mil setecientos setenta y seis y la primera víctima fue la que todavía era la nueva España que perdió la Florida que fue invadida en su parte occidental que siguió siendo colonizada en su parte oriental y que como tenía ambiciones de hacer lo mismo con el territorio tejano el gobierno monárquico español para tratar de contener la expansión norteamericana hacia Texas prefirió cederles el territorio de Florida y desde luego pues eso no hizo disminuir sus ambiciones de conquista territorial antes bien las agudizó y apoderarse de Texas les llevó aproximadamente veinte años lo hicieron igual pidieron permiso para colonizar prometieron cumplir con las leyes de la naciente nación mexicana siguieron llegando colonos hombres y mujeres siguieron expandiendo ilegalmente sus propiedades y comenzaron a despertar el espíritu de independencia de estos nuevos colonos ocupantes de esas ricas tierras hasta que provocaron un movimiento de independencia un movimiento de independencia que no pudo ser vencido por el débil ejército mexicano que se enfrentó a una fuerza militar y económicamente superior y a partir del despojo de Texas los estadounidenses tenían una base sólida para ampliar aún más sus fronteras y esa fue su siguiente estrategia utilizar los territorios que ya tenían para declararle a México una guerra injusta de conquista territorial en donde fuimos nuevamente vencidos ante un ejército mucho más poderoso ante una economía mucho más fuerte y ante una nación mexicana débilmente integrada y con fuertes disputas internas fuimos invadidos tuvimos una guerra de conquista que perdimos entre 1846 y 1848 a partir de esta derrota los tratados de paz nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio el 55% de la superficie de nuestro país quedó en poder de los estadounidenses con los límites más o menos con los que todavía hoy convivimos y la adquisición de estos territorios que eran novohispanos y que después eran mexicanos fue una de las más importantes causas que alimentaron el crecimiento de los Estados Unidos como la primer potencia económica y militar del mundo que ya comenzaba a manifestarse como tal en los principios del siglo XX al comenzar el siglo XX los Estados Unidos seguían teniendo ambiciones territoriales pero seguían sobre todo teniendo ambiciones económicas y políticas establecieron lo que sería la industria de punta de la economía mundial a fines del siglo XIX en nuestro país encontraron una enorme riqueza petrolera en los estados de Tamaulipas de Veracruz de Tabasco de la nación mexicana se establecieron ahí algunas de las primeras y más importantes empresas petroleras estadounidenses junto con otras europeas y cuando estalló la revolución mexicana tuvimos una nueva invasión militar en 1914 la armada estadounidense que era ya la segunda armada más fuerte del mundo sólo después de la británica ocupó militarmente el puerto de Veracruz utilizando un pretexto banal lo que había detrás de esta invasión militar era defender los intereses de las empresas petroleras y las empresas mineras estadounidenses que eran las más importantes de la economía mexicana de esa época y que podían estar en riesgo ante la inestabilidad política producida por la revolución mexicana que estaba en esos momentos en sus años de mayor ascenso los estadounidenses estuvieron nueve meses posesionados del puerto de Veracruz intervinieron las aduanas siguieron pagándole a un ejército mercenario para que vigilara los campos petroleros de Tamaulipas que era la principal zona productora de petróleo de México de manera que en México había una extraterritorialidad porque en la zona económica más importante y estratégica México no tenía soberanía la soberanía la tenían los ejércitos mercenarios pagados por las empresas petroleras que garantizaron de esa manera que el petróleo se siguiera produciendo y exportando y el petróleo mexicano fue una materia prima fundamental en la primera guerra mundial de manera que los Estados Unidos que se aliaron a los países aliados a Gran Bretaña y Francia tuvieron en el petróleo mexicano una de sus principales herramientas para poder derrotar a las potencias que estaban encabezadas por la Alemania de la época de manera que el petróleo mexicano y el control de esa zona petrolera por un ejército mercenario tuvo un papel importante para que los aliados ganaran la primera guerra mundial y de esa primera guerra mundial los Estados Unidos quedaron ya como la primera potencia económica del mundo la doctrina Monroe en los años siguientes ya no podía continuar con su expansión territorial pero eso no significó que no siguieran existiendo los intereses hegemónicos imperiales porque la doctrina Monroe sólo fue cambiando de faceta en vez de la anexión territorial y de la conquista militar lo que se estableció fue la penetración económica de las empresas estadounidenses las presiones políticas las presiones diplomáticas los chantajes pero también el comercio de armas que ha sido una constante desde hace muchas décadas y en años más recientes bueno desde luego los Estados Unidos han seguido teniendo intereses en la península de Baja California nuestra extrema frontera noroccidental en la segunda guerra mundial quisieron que México le permitiera instalar bases militares en la península el gobierno mexicano se opuso y para ponerle un obstáculo a las ambiciones territoriales de los Estados Unidos puso como secretario de la de guerra y marina al general Lázaro Cárdenas uno de los más grandes presidentes de la historia de México si no es que el que más y el presidente Lázaro Cárdenas también durante su gobierno pudo hacer lo que no había podido hacer la revolución mexicana porque la revolución mexicana fue una revolución popular triunfante que estableció una de las constituciones políticas más avanzadas de su tiempo y que en su artículo 27 reivindicó para la nación mexicana la soberanía de sus recursos naturales incluidos el petróleo y las minas y sin embargo el poder económico y político y diplomático de las empresas petroleras hicieron que la constitución mexicana no pudiera aplicarse en 1917 y resistieron 20 años en donde no se pudo hacer válida la soberanía de nuestra nación sobre nuestro petróleo sobre nuestro gas y sobre nuestras minas y fue hasta 1938 cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y 20 años después de la constitución pudo hacer que se cumpliera la letra de la constitución garantizando la soberanía de México sobre nuestro petróleo y nuestro gas después de la segunda guerra mundial en donde México sí se alió de manera estrecha con los Estados Unidos las presiones del poderoso vecino del norte no han terminado han seguido con esta estrategia de presionar políticamente para garantizar sus intereses económicos de amenazar de múltiples formas de establecer este control esta supervisión indigna que se ejerció durante tanto tiempo a través de la certificación de la lucha contra el narcotráfico de las ayudas condicionadas en recursos económicos y militares y en esta estrategia de que pues ustedes también conocen quizá más incluso que nosotros que fue la operación Cóndor esta formación de cuadros militares en las escuelas estadounidenses este adoctrinamiento y estas presiones diplomáticas de todo tipo que seguimos padeciendo y bueno pues qué decir de la forma más ignominiosa del imperialismo estadounidense que son los bloqueos económicos a Cuba y a Venezuela de manera que a 200 años de que se formuló de manera abierta y descarada la doctrina Monroe pues en estos 200 años seguimos viendo sus consecuencias seguimos viendo que está en pie aunque ha cambiado de forma pero que no ha renunciado a sus ambiciones imperiales y que ahora se manifiesta de otras formas pero que al igual que hace 200 años las naciones de América Latina y el Caribe seguimos resistiendo seguimos unidos seguimos luchando y seguimos tratando de establecer un modo de ser un modo de vivir mucho más diferente más humano más solidario más equitativo más justo más libre y más democrático muchísimas gracias muchísimas gracias al profesor Felipe Ávila Espinosa de México que nos acaba de compartir sus reflexiones y donde bueno sin duda destaca lo destaco como lo hizo usted al principio y al final de su interpretación pues justamente que la doctrina Monroe no es más que esa manifestación cínica descarada de la pretensión o la ambición de expansión territorial que tienen los Estados Unidos y que además lo decía usted lo decía también el profesor Linares esa pretensión de expansión territorial sin lugar a dudas está asignada por lo que hay en ese territorio por las riquezas que significa ese territorio el cual hacia el cual se pretende generar esa expansión para nada es una expansión que busca si es que valiera el término el bienestar de quienes allí habitan el bienestar la solidaridad la construcción de una sociedad más justa para quienes allí habitan México fue tal como lo expresaba usted la primera víctima o una víctima este digamos cercana puede ser la palabra de lo que esa de lo que esa expansión y de lo que esa pretensión ha significado el destino manifiesto con su circunstancia con lo que ha sido la doctrina Monroe en esa este en esa pretensión vamos y bueno quiero también por supuesto destacar porque nos toca de cerca lo refería las nuevas facetas lo que tiene que ver con los bloqueos esa nueva manera de acercar en la que de acercar perdón en la que sin lugar a duda Cuba Venezuela de este lado del mundo son son un ejemplo digamos que ha resistido que ha mostrado resistencia que ha mostrado también la capacidad de mantenerse firme de mantenernos firmes el continente todo de mantenernos de pie de seguir en lucha y sin lugar a duda dar muestras de nuestro ejercicio cotidiano que son muestras de ese ejercicio anti bloqueo son muestras de ese ejercicio que se opone entonces a esa a esa doctrina nuestro encuentro hoy aquí es un ejercicio anti bloqueo nuestro encuentro el domingo 3 de diciembre frente a las urnas para pronunciarnos en defensa de la Guayana Esequiba es un ejercicio anti bloqueo y esa es la pelea diaria que estamos dando sigamos con nuestra profesora Claudia Roca abogada argentina es presidenta de la asociación americana de juristas pertenece a la ONG con estatuto consultivo ante el ESOC es fundadora de la asociación argentina de derecho indígena profesora de derecho económico derecho societario y derecho comercial de la universidad nacional de morena en argentina y es también profesora de la universidad de las madres de la plaza de mayo bienvenida profesora tiene la palabra a ver si gracias muy amable bueno buenos días a todas a todos un gusto estar aquí un agradecimiento especial al instituto Simón Bolívar por esta invitación en nombre de la asociación americana de juristas que además de lo que mencionaba la compañera ministra somos la única organización de juristas en el mundo que además de comprometernos en la plena vigencia de los derechos humanos y el estado social y democrático de derechos nos autodefinimos como anticolonialistas antiimperialistas y propiciamos la lucha contra todas formas de autoritarismo es entonces desde allí que quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre unos documentos muy especiales mucho se ha hablado aquí de la historia el desarrollo de la doctrina monroe pero quisiera traerles hoy estos documentos que han sido una suerte de hoja de ruta de plan de trabajo en la consolidación de el imperialismo y la doctrina monroe en américa latina por vicio de docentes estoy tentada de preguntarles a quienes quienes de este auditorio calificado han leído los documentos de santa fe bien los muchachos y las muchachas por allí ¿no? ¿no? bueno se los recomiendo pero ahora vamos a hablar un poquito vamos a empezar por contarles qué dicen ellos que son los documentos de santa fe dicen que lo que va o lo que fue la década de los 80 a la actualidad en realidad está hablando del año 2000 guarden bien las fechas es importante se han producido cuatro de estos informes cada uno está abocado al análisis y enjuiciamiento de la situación económica política comercial industrial medioambiental e ideológica del continente y de las amenazas que se ciernen sobre la seguridad y la estabilidad del subcontinente latinoamericano considerado desde el mandato del destino manifiesto y el nuevo orden mundial impuesto por los Estados Unidos como subcontinente geoestratégico político militar de pertenencia norteamericana lo dicen ellos qué dice Wikipedia para que no digan que hablamos nosotros los juristas conspiranoicos Wikipedia dice que sus principales objetivos son la instalación de gobiernos próximos a los Estados Unidos con poca capacidad de gestión y dependiente de asesores enviados por estos promover reformas económicas neoliberales que facilitasen la inversión estadounidense y europea en los países de América Latina además de debilitar a las economías y a las empresas locales esta política ha sido conocida como consenso de Washington guarden este concepto porque vamos a volver un poquito más adelante a esto debilitar la posición de intelectuales de izquierda o críticos de Estados Unidos y dar tribuna a políticos y pensadores favorables a sus políticas con posturas conocidas como el populismo de derecha usar la lucha contra el narcotráfico para fortalecer la presencia militar estadounidense y financiar grupos paramilitares Blancolombia por ejemplo debilitar las bases de la cultura tradicional a los movimientos populares de izquierda latinoamericana bien esto dice Wikipedia pero volvamos a ver que dicen ellos y voy a comenzar por el Santa Fe 1 año 1980 gobierno de Reagan doctrina Monroe recargada estos son los documentos de Santa Fe entonces recuerden que se estaba debilitando ya el plan Cóndor instalando dictaduras genocidas en nuestros países y entonces vuelvo a la letra de Santa Fe dice el comité de Santa Fe sostiene que el esfuerzo norteamericano por socializar a los soviéticos y a los títeres hispanoamericanos es simplemente un camuflaje para el acomodamiento ante la agresión por lo tanto el comité de Santa Fe insta a que los Estados Unidos tome la iniciativa estratégica y diplomática revitalizando el tratado del río y la organización de estados americanos proclamando de nuevo la doctrina Monroe estrechando los nexos con los países claves y ayudando a las naciones independientes para que sobrevivan a la subversión quiero decirles que el comité de Santa Fe es un grupo de expertos de la CIA de la agencia de inteligencia americana olvide decirlo al comienzo luego dice además el comité de Santa Fe propone que Estados Unidos inicie una campaña ideológica y económica desarrollando un plan estratégico para el continente americano aliviando la carga de la deuda latinoamericana por medio del estímulo a la formación del capital hispanoamericano ayudando a la industria ya a la agricultura iberoamericana por medio del comercio y la tecnología y sobre todo proporcionando el ideal que se haya detrás del instrumento de la política exterior por medio de programas de educación diseñados para ganar mentes de los hombres las ideas que se hallan detrás de la política son esenciales para la victoria por cierto en la guerra no hay sustituto para la victoria y Estados Unidos está comprometido en la tercera guerra mundial las dos primeras fases la contención y la distensión han sido sobrepasadas por el escenario soviético del doble envolvimiento acorralar a la república popular china y extrangular a las naciones occidentales industrializadas controlando su petróleo y sus minerales Asia del sur e Iberoamérica son las regiones en las que actualmente se materializa la agresión América Latina es vital para Estados Unidos la proyección del poder mundial de Estados Unidos siempre ha descansado en un Caribe cooperativo y una América Latina que ha brindado apoyo para Estados Unidos el aislacionismo es imposible contener a la Unión Soviética no es suficiente la distensión ha muerto bien si alguien duda de cuánto a pie juntilla se ha ejecutado esta planificación del documento de Santa Fe solo cabría mencionar que en ese mismo Santa Fe I se identifica a Torrijos presidente de Panamá que hago una pequeña nota aquí quiero decirles que la organización en la que habito fue creada en Panamá en 1975 justamente para darle apoyo legal y jurídico a Torrijos en el tratado Torrijos-Carter que permitió recuperar para el pueblo de Panamá el canal ayer la vicepresidenta de Venezuela señalaba cuán importante económicamente era para Estados Unidos los recursos del canal y luego señaló también en números cuán importante pasó a ser para el pueblo panameño la recuperación del canal dicho esto entonces vuelvo al Santa Fe I lo ubicaron a Torrijos y al presidente de Ecuador como dictadores nacionalistas de extrema izquierda ¿les suena? bien ambos murieron sospechosamente en accidentes aéreos para que se entienda esta pequeña anécdota cuán a pies juntillas repito fue cumplido el Santa Fe I 1986 entonces redactan el Santa Fe II y con cinco títulos básicamente se los leo para no explayarme demasiado se dividen en cinco partes decía cuatro y una declaración resumen la primera parte habla de una la estrategia para el régimen democrático desde allí se trazan las influencias sobre los partidos políticos y sobre el funcionamiento y acceso al poder de una u otra fuerza la estrategia económica las estrategias para trabajar con las instituciones permanentes de las naciones latinoamericanas y fortalecer la cooperación regional y la cuarta parte habla de las futuras crisis de regímenes latinoamericanos y responsabilidades de Estados Unidos bien otra anécdota en términos de ejecución del Santa Fe 2 en este caso es que expresamente dice que el problema de Panamá debe ser resuelto antes del año 1990 dice 1986 1989 invasión a Panamá bien si me interesa dejar aquí y volver a la letra de lo que dicen ellos una cuestión que a nosotros como organización nos ha afectado muy especialmente y es la cooptación de los poderes judiciales y es allí en el Santa Fe 2 bajo el título de la crisis de los narcóticos porque quiero decir Santa Fe 1 ubica al enemigo en la subversión Santa Fe 2 ya empieza a vislumbrar como el enemigo el narcotráfico como excusa de intervencionismo y allí en la propuesta 7 dice para ayudar a las sociedades latinoamericanas a combatir el narcotráfico y el terrorismo Estados Unidos debe apoyar con asistencia financiera y técnica el desarrollo de un sistema judicial independiente Estados Unidos necesita dar un ejemplo mediante la reducción no importa dice mediante el apoyo a un poder judicial independiente Estados Unidos puede ayudar a los países latinoamericanos a hacer frente a los delitos relacionados con los narcóticos y el terrorismo si las autoridades judiciales tienen los medios para reaccionar rápida y eficazmente ante estos delitos puede evitar que el crecimiento de estos amenace la legitimidad de sus democracias en lucha bueno allí sigue desarrollando mecanismos y modos de actuación en el poder judicial quisiera decirles que a partir de allí se desarrollaron planes de becas cursos viajes formación ONG dedicadas a cooptar y formar y formatear las mentes de nuestros operadores y operadoras de justicia pero bien resulta que hay algo con lo que no contaban y es que apareció Chávez en Venezuela y con él la era gloriosa como decían ayer en donde los pueblos de Latinoamérica tuvieron líderes como Lula como Correa como Evo Morales en Bolivia como los Kirchner en Argentina pero quiero decir que especialmente por Chávez sacan el Santa Fe 4 no lo digo yo lo dice Wikipedia también por ahí dice esperen que los busco porque no quiero que piensen que uno tergiversa algo dice especialmente que con la aparición de este líder populista Hugo Chávez Frías se realiza y se redacta el Santa Fe 4 años 1000 y les voy a leer que dicen dicen el documento expresa esta peligrosa vocación por revivir la guerra fría con todas las letras no es mi redacción pero dice textualmente la amenaza soviética ha desaparecido no solo nuestras fuerzas armadas se ven comprometidas por este cambio radical también nuestra imagen de nosotros mismos ahora que se ha superado la amenaza soviética tenemos que reconstruir la nación pero sin ese peligro externo nos puede faltar la identificación necesaria para salir adelante identifican los problemas con 9D y son defensa drogas demografía democracia populista desestabilización deforestación y declinación de los Estados Unidos quiero decir que esta declinación se la atribuyen a las políticas débiles de Clinton y entonces subrayan la supuesta potencia de los nuevos enemigos que desafían la hegemonía estadounidense después de la estratégica china y abro comillas textualmente dice los capitanes de la droga de América del Sur especialmente las FARC y el ELN de Colombia el castrista Chávez de Venezuela y el surgimiento de un militarismo de izquierda en los países andinos que finalmente está obteniendo un poco de atención por parte de los medios en la medida que el bolivarianismo se convierte en un grito de ataque de comunistas y socialistas bien entonces aquí ya estamos en una reconfiguración del enemigo ¿no? estamos hablando entonces de este nuevo enemigo y más adelante buscarán como caballito de batalla cuando no los pueden ni cooptar ni vencer el supuesta o la supuesta corrupción y es allí donde surge la implementación de algo que ya tenían listo y es lo que nosotros denominamos como la OFER porque allí así fue pensado fue pensado en inglés y no es más que la utilización de los poderes judiciales para la persecución de líderes sociales la proscripción de políticos y sobre todo la implementación de un programa económico que permita apropiarse de los recursos estratégicos violando los derechos económicos sociales y culturales de nuestros pueblos ¿qué tenían listo? bueno en primer lugar los medios de comunicación y por eso no se sientan mal que no conozcan los documentos de Santa Fe esta eficacia del imperio de meter una confesión de todos sus pecados debajo de la alfombra corresponde a esta hegemonía mediática pero además tenían también listo el sistema financiero internacional porque recuerden que les mencioné el consenso de Washington en 1989 donde se instalan como poder financiero sobre todo en nuestro hemisferio el Fondo Monetario el Banco Mundial y un anexo que también del cual hablamos poco que es el GAFI el Grupo de Acción Financiera que no es más que la parte ejecutora de las listas negras que salen de la OFAC la Oficina de Activos Extranjeros de Estados Unidos a través de allí es que se implementa con mucha eficacia el bloqueo económico y financiero a países como Venezuela y como Cuba como Irán Nicaragua Siria etcétera bien es a través de este grupo de acción financiera que tiene oficinas en muchos de los países en donde se dan las órdenes de congelamiento financiero y impiden el libre comercio entre nuestras naciones soberanas pero además están estas sanciones de las que hablaba ayer algunos de los funcionarios de Venezuela porque se extienden hasta hacer sanciones personales provocan una suerte de muerte económica de las personas y esto fue trazado también por los Santa Fe y implementado por el Conceso de Washington este también fue el mecanismo y es oportuno decirlo por el cual con esta combinación de cooptación de los poderes judiciales y de manejo de sistema financiero y por supuesto de la hegemonía mediática en que se pudo ejecutar la prisión me cuesta decir prisión yo creo que lo correcto es decir que Alex Saab sea un rehén del imperio y sea uno de nuestros presos políticos que más nos preocupa sí porque la única causa por la cual además de violar su condición de diplomático lo sostienen detenido brutalmente en Estados Unidos es por el cargo de conspiración para el lavado de dinero quiero explicarles que ese cargo es un absurdo porque para que exista el lavado de dinero no se deben conocer los fondos y debe ser dudoso el destino nada de eso ocurre en el caso de Alex Saab los fondos están claramente identificados y el destino era vencer el bloqueo brutal que sufre Venezuela trayendo medicinas combustible y alimentos para el pueblo también en esta combinación de la oferta a escala internacional y justamente porque se atrevió a informar veraz y responsablemente a la comunidad global está preso a Assange Julian Assange y con él está preso nuestro derecho a una información que no es cualquier derecho quiero decirles que desde el mundo de los juristas sabemos que el conocimiento la información es la llave para poder ejercer todos los demás derechos especialmente los económicos sociales y culturales entonces y para ir ya cerrando este lawfare que no es más decía que el modo de proscribir y ahí aquellos espacios perdón aquellas fuerzas políticas que promueven políticas soberanas de autodeterminación de los pueblos y que por supuesto no son funcionales a los intereses centrales económicos de las transnacionales y del propio Estados Unidos el caso de quien nos visitó ayer Rafael Correa donde incluso han llegado a inventar el concepto de influencia psicológica para justificar la condena el caso de nuestra mi presidenta Cristina Fernández de Kirchner el caso de Lula bien no quiero repetir cosas que seguramente ustedes conocen muy bien y entonces ante toda esta información esta es quizá la razón por las cuales nuestros creadores de familia nuestro padre de familia especialmente Venus Smuckler que compartía el recuerdo con la compañera aquí del panel nos ha explicado la importancia de conocer estos documentos y por todo esto es que la Asociación Americana de Juristas en su última conferencia continental perdón asamblea continental sacó una resolución apoyando formalmente la posición de Venezuela en la disputa por el exequivo pero no es solo porque les asiste la razón jurídica es porque sabemos porque aprendimos todo esto que se trata de un nuevo acto de despojo del imperio a favor de sus intereses hegemónicos y de sus transnacionales y entonces sabemos cómo ubicarnos y sabemos cómo debemos intervenir esta es la importancia de conocer estos instrumentos estratégicos pero bueno a esta tremenda fuerza y esto lo dicen las leyes de la física deberemos oponer una de igual intensidad en sentido contrario y por eso la Asociación Americana de Juristas cree firmemente en la necesidad de consolidar la unidad latinoamericana cree firmemente en la necesidad de trabajar sobre los medios de comunicación y la construcción de un nuevo orden de circulación de la información cree firmemente en la necesidad de reformular los sistemas financieros de reformular las reglas del comercio internacional sobre todo de las instituciones multilaterales y por sobre todas las cosas la necesidad de trabajar sobre nuestras operadoras y operadores de justicia y por supuesto la necesidad de reformular los tribunales internacionales que espero hoy no tengamos una nueva vergüenza cuando deban pronunciarse sobre el caso venezolano entonces muchas gracias por escucharnos y de nuevo a trabajar muy fuerte en la unidad de la patria grande porque es la única garantía para nuestro desarrollo sustentable muchas gracias muchas gracias a la profesora Claudia Roca quien nos ha bueno dado una perspectiva este que sin ánimos de digamos de yo diría confesiones de Wikipedia casi ¿no? porque va apareciendo allí como una serie de las realidades de lo que muy de manera muy magistral nos ha descrito la profesora de lo que son los documentos de Santa Fe la vinculación de estos con la CIA y como se configuran como una hoja de ruta para lo que es la consolidación de ese dominio global de los Estados Unidos de manera especial en nuestro subcontinente y bueno lo que significa también este desde la perspectiva de la búsqueda de afianzar su su hegemonía y debilitar todo lo que son las las nacientes o consolidadas o prominentes digamos posibilidades de lo que son los grupos de izquierda lo que son los grupos progresistas lo que son los gobiernos del pueblo que se pueden constituir y como sin duda el surgimiento de la revolución bolivariana encabezada por el comandante Chávez pues marcó un hito en esta en esta en esta roja de ruta que ha constituido el documento de Santa Fe yo le tengo profe una una información en pleno desarrollo la corte se ha pronunciado no tenemos el pronunciamiento en las manos pero dos cosas podemos decir para compartir en este escenario la vicepresidenta ejecutiva de la república está declarando en este momento y está haciendo público el pronunciamiento oficial de Venezuela en relación al pronunciamiento de la corte pero lo que les puedo decir es que la vicepresidenta ejecutiva ha dicho hoy es un día de victoria para Venezuela vamos a esperar tener el documento oficial me tenían atiborrada con información de lo que iba diciendo pero no quiero ser irresponsable porque esto es muy delicado vamos a esperar el documento oficial y si lo tenemos en las manos mientras interviene nuestra profesora Irene León le damos lectura en este escenario bueno vamos a a invitar entonces a la profesora Irene León quien es socióloga del Ecuador es este bueno ha trabajado en lo que son los ejes transversales de las alternativas a la globalización y el derecho a la comunicación también con los temas de género y la diversidad coordina la red de intelectuales artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad en el Ecuador fue vicepresidenta del consejo directivo de la agencia latinoamericana de información y también fue asesora del ministerio de relaciones exteriores y movilidad humana del Ecuador durante la revolución ciudadana adelante profesora bueno en primer lugar felicitar al pueblo venezolano por esta esta victoria que esperamos se reitere en adelante en una decisión importante para la soberanía latinoamericana y saludar también a este foro felicitarles por la relevancia de los contenidos y claro agradecer a la cancillería y al instituto Simón Bolívar por la invitación a pensar en una misma dialéctica al bolivarianismo y al monroísmo es clave colocar el surgimiento del monroísmo como un hito relevante para el cimiento de la construcción de Estados Unidos como hegemón y a la vez es clave reconceptualizar al bolivarianismo desde una perspectiva dialéctica que enlaza pensamiento y acción en un proceso de construcción histórica de proyectos soberanos para esta región y para el mundo eso hizo Chávez al traer la perspectiva de libertador a los escenarios de disputa de proyectos para la región latinoamericana y el Caribe y el mundo en estos tiempos Chávez trajo el pensamiento de libertador aquí y ahora para la organización de resistencias y alternativas al capitalismo en el siglo XXI y sobre todo para poner en perspectiva estrategias de transición al socialismo en el siglo XXI el socialismo en el siglo XXI es un libro abierto decía Chávez para construir para seguir inventándonos esa patria grande la doctrina Monroe además de la imposición de un orden geopolítico geoeconómico y político instaura un ordenamiento cultural ideológico y un sentido común en los que en el que Estados Unidos se coloca como el rector natural del orden hemisférico y ulteriormente del orden mundial ayer hablamos bastante de eso esa doctrina marca un hito en un momento de reformateo del capitalismo que se levanta como fue dicho sobre la piratería la extorsión el juzgamiento sociocultural y la imposición de unas jerarquías impuestas en nuestras tierras por unas por unos invasores muy autorreferidos con pretensiones de ser poseedores de una autoridad moral innata el supremacismo un concepto para atribuir el dominio de unos a un orden natural para instaurar el racismo el machismo el clasismo la homofobia y el individualismo como ideología estamos a 200 años de la independencia de la invasión europea 200 años de unas luchas encabezadas por Bolívar pero también dos siglos del despunte de una nueva fase de colonialismo con formas diferentes pero con contenidos similares a los primeros de los de hace 500 años Pedro Calzadilla nuestro historiador insurgente establece una interesante interrelación histórica entre la emisión del laudo arbitral de 1899 sobre la Guayana Esequiba y la aplicación concreta de la doctrina monro la conjunción entre el despliegue de la fuerza bélica y la defensa de los intereses privados que ahora llamamos de corporativos no sólo exhiben la aspiración del control hemisférico sino que muestran el despunte de ese ciclo del capitalismo que sienta las bases de una economía internacional de mercado y de manera especial muestra la estructuración de una relación indivisible entre el Estado estadounidense y sus corporaciones de esa dupla surge el papel el nombre del hegemón de una relación entre Estado y mercado que se atribuye a su misma a sí misma la pseudo misión histórica de reproducir al infinito esa perspectiva la perspectiva de multiplicar las ganancias del capital de unos pocos como objetivo de la humanidad todo el sentido histórico de la humanidad desde ahí está volcado a organizar la vida en función del capital y no el contrario y ese despropósito histórico se posiciona como verdad y misión del supremacismo un ejemplo el laudo arbitral del que estamos hablando aquí sobre la Guayana Esequiba que se hace por decisión de un presidente estadounidense sin Venezuela sin duda con la complicidad de ciertas élites pero en todo momento con explícitas expresiones discriminatorias hacia el pueblo venezolano considerado en ese momento como no apto para ocuparse de esos asuntos esos prejuicios son ostensibles hasta ahora en los escenarios hemisféricos son ostensibles cuando la general Laura Richardson comandanta del comando sur y no más los diplomáticos frecuentan los países del sur para dictaminar el marco de las relaciones internacionales de nuestros países para censurar a medios de comunicación como Telesur o Sputnik y validar proyectos geopolíticos distantes de lo que ellos llaman relaciones internacionales malignas las de la integración soberana las del mundo multipolar que no deben entrar a nuestra región dice Richardson ellos buscan alinear el mundo en función de su doctrina de esa doctrina todavía viva la doctrina Monroe la doctrina Monroe está viva en el proyecto de libre comercio hemisférico en la cumbre de las Américas y su ministerio de colonias en la tutela económica subyacente a las medidas coercitivas unilaterales y similares Monroe se legitima en función de los intereses del capital como dije colocados como bienes superiores de la humanidad está presente en la censura a los países y movimientos que se disocian de esta visión de la centralidad de la acumulación capitalista como principio superior la doctrina Monroe está viva cuando los poderes fácticos del capitalismo como el complejo industrial militar o el capital financiero o sobre todo los fondos de inversión declaran obsoletos a los estados y al multilateralismo está viva cuando los agentes de ese de ese gran capital como BlackRock la tercera potencia del mundo por su PIB lidera en los escenarios multilaterales la iniciativa de privatizar los bosques y las zonas protegidas supuestamente para preservarlas eso fue aprobado en la COP27 y con eso queda consumado un principio para el mayor acaparamiento de tierras del planeta que se haya visto por una corporación privada en esa misma línea las Big Five dueñas de los emporios comunicacionales controlan no sólo los procesos comunicacionales clave para la convivencia humana sino que marcan la pauta para la transición presente hacia el llamado capitalismo digital y verde o más bien capitalismo verde y digital pero el supremacismo que opera como ideología del capitalismo tiene adeptos en Latinoamérica y el Caribe es más sus actores políticos se han multiplicado y fortalecido los vemos a nombre del Dios mercado diversas sectas misiones fundaciones y similares operan como un cuerpo social de disciplinamiento para las fuerzas del capital ya lo decía Wallerstein en este momento del capitalismo si no afianzamos el proyecto alternativo global este capitalismo se impondrá a través de un autoritarismo a esa escala lo que llamamos ahora el terror corporativo que crece y crece en el mundo la disputa está ahí y hay que darla Bolívar o Monroe por eso es tan importante la problematización que establece este foro para afirmar proyectos colectivos y reafirmar la ética en el centro de la disputa de los sentidos de futuro como proponía Fidel como un principio central de una perspectiva revolucionaria Monroe propone un pensamiento único una perspectiva de diversidad mercantil comercial que niega la multiplicidad real y la expresión de pueblos y culturas sabemos que la mayoría de los pueblos del mundo se construyen desde lo colectivo el capitalismo impone lo contrario mientras Bolívar ensanchó el proyecto colectivo interrelacionando esa diversidad que tú mencionabas como parte sustantiva de la construcción de soberanía el proyecto la acción la epopeya bolivariana visibilizó a la afrodescendencia y a los pueblos indígenas y lo proyectó en la construcción de futuro y vino Chávez en el siglo 21 y vindicó lo mismo y tuvo muchas audacias entre esas la de hablar de un socialismo feminista para Venezuela y los procesos de cambio los procesos de cambio subsecuentes como la revolución cultural y democrática del Estado plurinacional de Bolivia emprendieron procesos similares como en ese país la propuesta de despatriarcalización y de descolonización del Estado nunca antes vimos una propuesta socialista con esta dimensión de cambios asimismo los procesos de integración soberana se levantan sobre tres pilares bolivarianos hay que celebrar esas victorias pensar esto ha sido muy significativo para nuestra región entonces decía que la integración soberana se levanta sobre tres pilares bolivarianos la soberanía la construcción de patria grande y la edificación de un proceso relacional entre el sur geopolítico como pilar para la construcción de un mundo multipolar Alba que es una propuesta de integración antisistémica única elaborada por Fidel y Chávez principalmente llega incluso a pensar en un cambio no sólo de la matriz productiva sino del mismo modelo civilizatorio contamos con esa propuesta y esa alternativa revolucionaria inspirada en el bolivarianismo para construir hacia adelante esta propuesta y proceso de integración soberana es muy importante para todos para todas leer los textos fundacionales de las instancias de integración incluida la CELAC en todas estos principios bolivarianos están consignados y por eso incluso con la restauración conservadora en la región latinoamericana lo primero que fue atacado es el proceso de integración regional soberana tenemos que seguir en esa línea defendiendo nuestras propuestas aludo brevemente a estos aspectos relacionados con la disputa de sentidos que está en escenario en la humanidad para vindicar la posibilidad dialéctica de interrelacionar pensamiento y acción como demostraron Bolívar y Chávez en sus cortas pero intensas vidas es importante colocar en el centro como dije antes la ética la ética en el centro del proyecto humano y no la rentabilidad Fidel insistía en esto y nos parece muy relevante es importante también para continuar en nuestras luchas y obtener victorias decir que nosotras nosotros considerados como minorías por el pensamiento supremacista somos en el mundo entero la mayoría la minoría son ellos y es una minoría cada vez más concentrada en poquísimas corporaciones eso es el supremacismo somos más y podemos cambiarlo todo con más pensamiento bolivariano con los principios que Chávez colocó como estratégicos unidad lucha batalla y victoria y claro en este día que queda anunciada una victoria importante decir que la Guayana Ezequiva es territorio bolivariano y tenemos que defenderla tenemos que defenderla como una causa emblemática de la lucha contra la doctrina monro como parte de la defensa de un proyecto de integración latinoamericana y del Caribe de construcción de la patria grande y de este mundo multipolar esta causa que pone en el escenario la disputa entre un estado y una corporación como la ExxonMobil y su sede es una causa que se repite en muchos de nuestros países en varios contextos de ahí que la movilización que ha emprendido Venezuela independientemente de que esto se despliegue en escenarios diferentes la ExxonMobil apelando a las instancias que ellos han creado que las corporaciones han creado los espacios de que de negociación en su beneficio por fuera de de las relaciones internacionales y Venezuela reivindicando su derecho en los escenarios de la legislación internacional que con todos los esfuerzos los países hemos construido entonces una victoria de Venezuela en esta causa es una victoria de los pueblos una victoria de los países frente a los intereses corporativos que son los que buscan a dominar y que ya están predominantes en los escenarios de dominio del capitalismo en el siglo 21 nosotros y nosotras nos quedamos y seguimos en la ruta bolivariana del socialismo en el siglo 21 entonces gran victoria para Venezuela muchas muchas gracias muchísimas gracias a la profesora Irene León del Ecuador quien pues nos ha primeramente con sus palabras demostrado esa solidaridad y esa acompañamiento que como venezolanas y venezolanos tenemos en esta lucha territorial por nuestra Guayana Esequiba y además pues nos ha invitado a reconceptualizar tanto el monroísmo como proyecto hegemónico como el bolivarianismo mismo en tanto proyecto de liberación tarea pendiente pero en esa estamos porque estamos en batalla y eso es una reflexión permanente que tenemos justamente para avanzar en estos temas y por supuesto también nos ha traído nuevamente al comandante Chávez y como puso en vigencia nosotros por acá siempre decimos Chávez bajó a Bolívar del pedestal y esa es una manera de interpretar como Bolívar está entre nosotros como Bolívar está presente como nuestra batalla que tenemos el 3 de diciembre es parte de esa presencia permanente de Bolívar para quienes nos gustan las fechas y los hitos el 3 de diciembre además se cumplen 25 años de la primera victoria del comandante Chávez la victoria nuestra como pueblo y como lo prometido es deuda voy el gobierno de la república bolivariana de venezuela toma nota del pronunciamiento emitido por la corte internacional de justicia en relación con las insólitas con las insólitas intervenciones medidas provisionales requeridas por la república cooperativa de Guyana en contra del referéndum consultivo previsto para el 3 de diciembre de 2023 Venezuela ratifica que fiel a su posición histórica no reconoce la jurisdicción de la corte internacional de justicia para dirimir la controversia territorial en torno a la guayana exequiva especialmente vista la existencia del acuerdo de ginebra de 1926 en el presente caso la república cooperativa de Guyana expresamente había solicitado que no se realizara el referéndum consultivo o que fuesen modificadas las preguntas 1, 3 y 5 en su 1, 3 y 5 en su decisión la corte desechó en conjunto a esta solicitud inaudita y sin fundamento que se relaciona con un asunto de dominio exclusivo de Venezuela nada del derecho internacional permitirá a la corte inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela ni pretender prohibir o modificar actos soberanos organizados en el marco de un sistema político participativo con base en su constitución asimismo esta decisión que ha demostrado que Guyana no es una víctima no tiene título sobre el territorio en disputa es un ocupante de facto y ha violentado reiteradamente el acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional otorgando unilateralmente concesiones en el territorio terrestre y en las aguas pendientes por delimitar así como facilitando su territorio para un despliegue militar en nuestra región de la principal potencia guerrerista del planeta la república bolivariana de Venezuela tal como lo había anunciado y conforme a su sagrada constitución seguirá adelante con todos los preparativos para llevar a cabo el referéndum consultivo convocado por el poder electoral a solicitud del parlamento venezolano nada ni nadie impedirá que el pueblo venezolano se exprese libremente el próximo 3 de diciembre sobre un asunto propio interno y de enorme trascendencia como lo es la integridad territorial Venezuela reitera que mantendrá con firmeza su defensa inquebrantable de la legalidad internacional y del acuerdo de Ginebra como único instrumento jurídico que permite alcanzar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes mediante negociaciones amistosas políticas y pacíficas la verdad de Venezuela y su irrenunciable soberanía su constitucionalidad y autodeterminación han resultado victoriosas el próximo 3 de diciembre el pueblo venezolano saldrá a ejercer su voto por primera vez en la historia para defender su integridad territorial y ratificará que nuestros derechos sobre la Guayana Esequiba son irrenunciables e incuestionables el sol de Venezuela nace de Esequio bueno efectivamente leído el comunicado entendemos por qué de manera contundente se reivindica lo que es nuestra soberanía recordando que no reconocemos la instancia como una instancia de intervención y opinión sobre lo que son nuestros derechos irrenunciables sobre lo que es la soberanía y sobre lo que es la autodeterminación más en ese caso específico donde por razones también históricas se ha desechado su participación en la controversia con el territorio de la Guayana Esequiba sin embargo vale recordar y reiterar entonces lo que ha sido ese pronunciamiento del día de hoy que viene a reivindicar que estamos en el lado correcto de la historia en el lado correcto de nuestra verdad soberana y en el ejercicio absoluto de nuestros derechos vamos a darle la palabra ahora al profesor Julio Buenaño historiador peruano docente del departamento académico de historia de la facultad de ciencias sociales de la universidad nacional mayor de San Marcos en Perú él se ha desempeñado como director de la escuela académica profesional de historia es autor de las investigaciones Paracas a través de la historia chancay a través de la historia perdón investigaciones ecológicas Paracas a través de la historia chancay a través de la historia en la universidad de San Marcos y los sanmarquinos durante la guerra con Chile entre otras ha sido también coautor de investigaciones como la historia general del ejército antecedentes de la batalla de Junín y la historia de los precios en el Perú colonial ha sido también investigador del Antisuyo frontera político ecológica del Taguantisuyo el profesor peruano tiene entonces la palabra para cerrar esta ronda del día de hoy muy buenas tardes con todos distinguidos asistentes creo que me toca la parte más difícil y quería en primer lugar agradecer a los organizadores por estar en este digno auditorio compartiendo con ustedes todas las ponencias y en particular voy a abordar algunos aspectos complementarios que ya se dijeron y bueno ya pensaba decir de modo que he reformulado mi exposición empezando sobre todo del país de origen de este tema que nos trae a todos acá los Estados Unidos los Estados Unidos es una gran nación formada a base de muchas nacionalidades de sus orígenes y hasta hoy día y en su lucha separatista del dominio británico con el triunfo de los separatistas quedó por dilucidar quienes iban a cosechar los frutos de esa victoria los especuladores de tierra los terratenientos o comerciantes o agricultores se impusieron por cierto los especuladores de tierra y también estas personas que van a liderar los destinos del nuevo Estado de Nación van a crear una constitución a la medida de los intereses con una serie de ambigüedades que entre ellas por ejemplo su constitución sancionaba el comercio de la esclavitud caramba que dice que revolucionario pero lo que no decía es que sancionaba la esclavitud porque sabemos que la esclavitud termina en la segunda mitad del siglo XIX con el presidente Lincoln y algo que quiero hacer un paralelo el presidente Lincoln no pagó pero ni un centavo de dólar por la libertad de los esclavos liberados el caso por ejemplo quiero hacer el paralelo el caso de Perú que se dio por años después también por el presidente Ramón Castilla la liberación o la abolición de la esclavitud pagó por el valor de cada uno de ellos a sus antiguos propietarios y ahí uno de los paralelos el otro aspecto que también quiero destacar es que ya dada la revolución francesa se dan posteriormente una serie de conflictos al interior de Europa estos donde había que destacar el papel revolucionario de Napoleón quien lleva las ideas revolucionarias en manos militares del interior del continente en unas vence en otras no bien creando una serie de coyunturas como la que va a generar aquí en América y va a dar lugar a las distintas insurrecciones que van a contribuir a las independencias una de ellas la iniciada como ya lo manifestó el amigo de México liderada por dos miembros del bajo clero dos miembros del bajo clero el padre Hidalgo y Morelos y como sabrán México y Perú han tenido una comunicación bastante fluida durante el Perú colonial sin embargo cuando se da la insurrección de Hidalgo y Morelos se interrumpe esa comunicación no va del Perú ninguna comunicación ni de allá llega a México ¿cuál era la razón? que un mal ejemplo es muy fácil de seguir de modo que Perú estuvo incomunicado y no sabía lo que pasaba ni en Europa ni en México peor aún si eran dos miembros del clero que estaban al frente de una insurrección tan grande y tan fuerte como la que lideró Tupac Amaro en el siglo XVIII bueno ese por un lado y es una manera de inaugurar también el siglo XIX que empieza a romper a romperse el orden internacional el orden mundial con el dominio del dominio español este va a ser desplazado por una nueva potencia el imperio británico con su política exterior de la paz británica bien esta paz británica caramba suena muy bonito no paz pero esa paz de prosperidad para el imperio británico efectivamente fue de mucha prosperidad debido a los logros de su revolución industrial y también de la expansión colonial y el saqueo de riquezas de muchas latitudes del mundo ahora es en ese contexto década después en los Estados Unidos y en Norteamérica va a surgir la llamada doctrina Monroe destacando también ojo que durante el siglo fin del siglo XVIII que se dio la independencia norteamericana la sociedad norteamericana no sufrió el peso del feudalismo pero su clase dirigente su clase política naturalmente estuvo imbuida del espíritu burgués que llegaba de Europa y ellos impulsaron sobre todo a través de esta secta religiosa de los puritanos los juáqueros la política liberal y con ellos también está la clave de entender que el individualismo se va gestando con la conquista de territorio y al defender sus fronteras ahí es donde naturalmente se va fortaleciendo cada vez más las políticas individualistas de defensa de la propiedad que enajenaban naturalmente bien al al surgir esta doctrina o este discurso que es el preámbulo de una política exterior a posteriori porque todo el siglo XIX va a ser de dominio británico va a ser hegemónico recordemos que toda la economía mundial gravitaba en torno al imperio británico la moneda oficial que circulaba en el mercado mundial la libre esterlina la deuda externa de la mayor parte de países del mundo estaba tasada en libras esterlinas algunas duraron hasta el siglo XX la doctrina Monroe gradualmente se iba iba aprendiendo primero de los británicos de sus padres gradualmente como también gradualmente iba desarrollándose su revolución industrial gradualmente porque recordemos que de Europa ante las guerras que se van suscitando durante esta parte del siglo XIX se van dando olas migratorias hacia América pero la mayor parte de esos migrantes eran agricultores después de la segunda mitad del siglo XIX es que van a llegar ya más técnicos pero en ese laxo previo naturalmente iban desarrollando gradualmente una serie de inventos y de patentes que le daban un posicionamiento industrial y económico a la economía norteamericana dándose también una división geográfica de su economía el norte industrial y el sur agrícola patriarcal esclavista donde son vivían tres formas de producción esclavista feudal absolutista y mercantilista capital mercantilista bien todo ello naturalmente va a contribuir a que esta política monro se mantenga no la diluye ni la debilita más bien apoyándose a los en la política exterior británica van hasta formar parte en una expedición de la guerra del opio van a estar presente también no conquista de Japón sino en la presencia y en la doctrina militar del Japón porque el Japón era una isla que naturalmente a la que llegaron los norteamericanos por la década de 1854 pero con la finalidad de proveerse solamente de víveres pero los asiáticos entre ellos los japoneses eran xenófobos y al y al poner pie la primera lancha del crucero vapor que va a las costas japonesas bueno son eliminados y este buque japonés naturalmente responde cañoneando todas las costas de Japón eso era una novedad para los japoneses suscita una guerra interna dentro de ellos no saben qué hacer ante esa inmenso buque de acero o de hierro como le decían también que botaba fuego y escupía naturalmente también fuego al final llegan llegan a un pacto no y quieras o no aquí los Estados Unidos juegan un papel también va a ser un desencadenante directo de una revolución indirecta de una revolución política en el Japón y una revolución industrial y el Japón sobre todo al llegar o recuperar la familia imperial del poder va a iniciar toda una etapa de liberalización de su sociedad destacando algo sobre fundamentalmente si el Asia estaba dentro de un contexto de la historia universal en una edad media la China era feudal Corea era feudal Vietnam Birmania y otros eran feudal la India igualmente el Japón era el más feudal de todos ellos sin embargo el más feudal de ellos en un laxo de tres décadas va a lograr lo que el resto de países como los británicos y el resto de Europa lo va a hacer en tres décadas nosotros tomaron muchos años más décadas pero el Japón en tres y también va a aprender de las políticas imperialistas de los norteamericanos y de los británicos esa era la lección que iban los británicos y luego los norteamericanos aquello que no lo tiene solamente tómalo era la política de la fuerza bueno ahora la política se ha ido adecuando se ha adecuando a los tiempos porque la paz británica la política exterior británica tuvo una duración de 1815 hasta los comienzos de la primera guerra mundial allí es donde ya los norteamericanos estaban más consolidados como sociedad como industria militar y como poder político y su protagonismo en la primera guerra mundial naturalmente los va los va a imponer y simplemente va a desplazar el imperio británico de allí hasta la década del 40 van a surgir nuevas coyunturas producto de las crisis del capitalismo producto de las crisis entre países imperialistas y también va a emerger un nuevo un nuevo cuestionador del orden mundial va a ser Alemania sí Alemania fue el que cuestionó o desestabilizó el mundo naturalmente en la primera y en la segunda guerra mundial esto naturalmente llevó a que Estados Unidos tomase un protagonismo mayor y en esa circunstancia también se da la primera gran crisis del capitalismo en el siglo XX la primera gran crisis del capitalismo en el siglo XXI 2008 la del XXIX la resolvió Keynes la de este siglo no hay un Keynes lo están manejando solamente técnicamente no hay un Keynes bien bueno el el poder de los alemanes es derrotado como sabemos en la segunda en esta segunda guerra mundial y es aquí donde el poder bueno de los alemanes y de Japón y reafirma aquí Estados Unidos se reafirma y consolida como potencia mundial pero también paralelo a ellos había otra potencia otra nueva potencia que había surgido desde abajo producto de una revolución que es la Unión Soviética ¿no? y al culminar esta guerra Estados Unidos con su política naturalmente hegemonista no permitió compartir en paz la conducción de los destinos del mundo y naturalmente van a generar un nuevo tipo de guerra una guerra una guerra política o una guerra no militar sino una guerra política denominada guerra fría en ese contexto hasta la fecha se vienen dando una serie de hechos en la que están siempre la mano de Estados Unidos sabemos que durante todo el siglo XIX los británicos han estado involucrados en muchas guerras en todas las guerras del mundo en todo el continente así como en el siglo XX Estados Unidos a la fecha está involucrado en una serie de guerras y dentro de esas guerras está presente su doctrina Monroe fundamentalmente en la doctrina militar de los países con los que tiene convenio para ejercitar o renovar una serie de aspectos de carácter castrense la OTAN por ejemplo y acá en Sudamérica en todos aquellos países con las operaciones unistas que viene a ejercitar bien la doctrina Monroe es naturalmente no tanto para defender la soberanía o la democracia norteamericana que en los discursos presidenciales dicen que está en peligro porque irónicamente casi todas las guerras que han desarrollado las han hecho fuera de sus fronteras fuera de sus fronteras me abocaré mencionar dos ejemplos una de ellas bueno ya se ha mencionado muchas pero también comparado con el caso de Perú una de ellas Guatemala con el coronel Jacobo Arbenz quien llegó naturalmente limpiamente a la presidencia sin embargo su espíritu nacionalista de nacionalizar las tierras de una compañía extranjera como la United Free Company que bueno tenía casi la mitad del territorio y aparte los impuestos no eran los adecuados también se vieron involucrados los hacendados y ellos naturalmente se sumaron a la política norteamericana que posteriormente cinco años después sería derrocado por un compatriota suyo y camarada de armas general Castillo Armas si bien se devolvió las tierras a las antiguas comunidades mayas con Castillo Armas al tomar el poder da un decreto devolviéndole las tierras a los hacendados a los antiguos hacendados facultándolos para sacar a sangre y fuego a a los indígenas mayas por ello que Guatemala junto con Colombia han tenido las guerrillas más grandes en el siglo XX Guatemala firmó la paz en el año 2000 en el caso de Perú décadas después en 1969 con el general Velasco Alvarado también como un golpe de estado tuvo que hacer un cambio estructural y una de sus primeras medidas fue la reforma agraria cuando se habla de reforma de reforma agraria estamos hablando del régimen de propiedad y de producción acabó naturalmente con el régimen de hacienda que tenía una vigencia de 400 años 400 años de servidumbre de servidumbre desde que los conquistadores llegaron a estas tierras no me equivoco al sostener que la primera reforma agraria que se dio en América y en particular de Perú fue con la muerte de Atahualpa y con las ordenanzas de Virrey Toledo y estas instituciones llamadas repartimientos se repartieron las tierras con poblaciones y después vienen generando ya otras nuevas instituciones como la encomienda la encomienda la ¿cómo se llama? está no, hay una composición de tierra de donde surgirían las haciendas a posteriores aparte de las encomiendas que tenían una vigencia muy corta de acuerdo a las vidas de a los que eran beneficiados ahora Velasco también tiene un golpe de estado sufre un golpe de estado por ejemplo un camarada de armas que es el general Francisco Morales Bermúdez al cabo de siete años golpe de estado y detiene todo el proceso revolucionario no continúa la reforma agraria tampoco da un decreto para devolverlo a los hacendados simplemente paraliza ese proceso va saboteando naturalmente todo lo que se hizo durante el gobierno de Velasco donde se impulsó incluso la industria nacional que luego pasaría a señalar pero quiero señalar algunos aspectos de la reforma agraria que es extenso pero quiero sintetizarlos bien se empieza a sabotear y a liquidar a posterior y con otros gobiernos el banco agrario que daba crédito se suspende o anula la capacitación de los campesinos porque los campesinos mayoritariamente eran analfabetos y uno de los grandes críticos de la reforma agraria decían que no debió darse esa reforma agraria porque los campesinos eran analfabetos que sabían ellos de administrar el campo solamente saben sembrar efectivamente desde eso los habían acostumbrado desde hace cuatro siglos y que esperaban o sea que se gradúen de ingenieros aprendan idiomas dan publicaciones para recién entregarle la tierra ese es el cuento que le han venido enseñando a los escolares en estos tiempos sí porque la mayor parte de textos escolares se dice que la reforma agraria fue un fracaso tampoco quiero caer en eso ni fue un fracaso ni tampoco un éxito es una reforma inconclusa porque repito estamos hablando de un régimen de propiedad y de producción que en siete años naturalmente con los pocos técnicos y bueno gente colaboradora en este proceso fue insuficiente para atender millones de campesinos mientras que nadie tiene el valor de reivindicar el régimen de propiedad y de producción anterior a la reforma agraria que era el régimen de hacienda si ustedes invitan perdón si ustedes entran al google ponen ahí google perú biblioteca nacional de perú videos reforma agraria perú van a encontrar imágenes filmadas ojo por norteamericanos de la vida cotidiana de los campesinos es como regresar en el tiempo gente humilde y con instrumentos todavía antiguos es decir el hacendado difícilmente le renovaba sus herramientas de trabajo con herramientas de madera todavía pueden verlo reforma agraria perú imágenes o videos pero pongan google perú ahí están en blanco perdón en color sepia bien entonces como le decía nadie ha tenido el valor de reivindicar el régimen anterior de propiedad y de producción el régimen de hacienda que era vergonzoso humillante de servidumbre por algún error o una falta que señalaba el capataz o algo que no entendían porque eran quechua hablantes no todos eran bilingües o no obedecía como decían los hacendados cuáles eran las prácticas que realizaban les cortaban la mano están esos los testimonios les cortaban la mano y algo más cruel todavía fue en épocas casi muy cercanas en el siglo con la época del caucho en nuestra amazonía ahí se cometió casi lo mismo que bélgica en el congo muy 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 cruel están también en internet entonces Perú no se cree que es un país donde ideológicamente la composición social es homogénea hay una heterogeneidad bastante heterogénea el otro caso al que quería referirme también es la nacionalización y la industria la nacionalización de la industria e industrialización del país este gobierno inició unas políticas de nacionalizar por ejemplo los yacimientos petroleros que están en la costa norte del Perú de Talara que antes estuvo bajo la empresa británica la London Pacific Petroleum Company y luego se la vende la traspasa a una empresa norteamericana la International Petroleum Company igual ampliaba su terreno de expansión o los lotes de expansión inicialmente tenía cinco ampliando a siete o once y no reportaba esos lotes y más aún los impuestos que pagaban no correspondían a la cantidad de este recurso energético que extraía muchos presidentes desde esa época se prestaron naturalmente a encubrir estas políticas de esta empresa cuando ciudadanos peruanos involucrados en la política del escenario nacional a través del parlamento exigen naturalmente una medida severa digna y soberana muchos candidatos a la presidencia o presidentes en ejercicio decían sí yo voy a resolver este problema precisamente el anterior antes de que llegue General Velasco dijo el problema del petróleo 1967 yo lo resuelvo en 90 días perdón en 1960 pasaron varios años y nada eso el General Velasco lo resolvió en cuestión de semanas bien ¿qué habían hecho naturalmente la clase política antes de llegar a esta situación o para que se prolongue casi hasta más de la segunda mitad del siglo XX llamaron algo similar como lo que quieren hacer ahora en la Guyana de Sequiva vamos a un laudo a un laudo arbitral y llevaron el caso del petróleo peruano a un laudo arbitral en París y miren ustedes lo que allá le llamamos la criollada la viveza la del pendenciero fueron efectivamente a París pero la parte peruana se prestó para eso sobre todo ¿y dónde cree que lo hicieron? en un hotel ¿quién fue el juez? un juez jubilado del Poder Judicial de Francia con una sentencia naturalmente a favor de la empresa norteamericana International Petroleum Company esto es lo que muchas veces ocultan y algo similar he visto cuando el caso en cuestión con la guillana esequiva quieren hacer por ahí alguien una institución un representante supuestamente quiere saber quiere salir a defender la soberanía o el estado de derecho cuando no es así de manera oculta ya tiene interesado una parcialidad bien ¿cómo estoy de tiempo? disculpen ya me pasé sí ya bueno no quiero votarlos tampoco ¿no? sí bueno decir que como decía este economista liberal norteamericano un tipo muy claro y muy decente John Kenneth Galbrain decía que los pobres a través de la historia siempre han sido mayoría en la historia de la humanidad sus dirigentes muchas veces sus líderes han sido golpeados maltratados asesinados y no debemos bajar de aguardia porque la doctrina Monrox está presente bajo muchas modalidades muchas modalidades pero también ellos no cuentan ¿no? con las doctrinas revolucionarias soberanas ¿no? como la del presidente Chávez que cuando emerge naturalmente dio una bofetada a todas estas políticas estileras ¿no? bueno muchas gracias por su atención muchas gracias bueno muchísimas gracias al profesor domingo julio perdón al profesor julio buen año muchísimas gracias por su participación también quería bueno compartir con ustedes y saludar a todas las personas que han estado conectadas vía streaming durante la realización de este de este foro destacar de la participación del profesor buen año bueno algunos de los aspectos referidos la constitución de los estados unidos está hecha a la medida de esos intereses dominantes y sin duda pues la doctrina Monroe ha servido como piso a tales efectos este otro de los apuntes que tenemos aquí la doctrina Monroe surge en el contexto de la llamada paz británica un periodo de expansión colonial y saqueo de las riquezas de las colonias la doctrina Monroe se va afianzando a medida que se va aumentando el desarrollo capitalista y militar en los estados unidos la ponencia del profesor buen año también nos ha demostrado al igual que todas las ponencias anteriores como esa doctrina Monroe verdad se va adaptando a los diferentes momentos y circunstancias y esta última referencia que nos hace el profesor buen año de de la manifestación de intereses en los aspectos de la disputa territorial que nos trae justamente a la semejanza con lo que nosotros estamos viviendo hoy en Venezuela y seguramente en otros espacios porque ha sido la voracidad expansionista que ha manifestado desde 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 la pretensión y bueno desde la acción hegemónica de los estados unidos sin embargo hoy como decíamos hace un instante tenemos razones para celebrar tenemos razones para celebrar al decir que Venezuela reivindica su derecho soberano su derecho además previsto en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela no porque nos digan a nosotros que tenemos razón sino porque le digan al otro las cosas no son como tú crees porque nosotros claramente hemos dicho como lo ha dicho la vicepresidenta ejecutiva lo ha dicho el presidente lo decimos como pueblo de Venezuela todo no reconocemos esa instancia en consecuencia no celebramos que nos den la razón celebramos que le digan al otro no es como estás diciendo no es como tú crees las cosas y con esta digamos cerrando lo que ha sido la participación de los profesores agradecida con todos de verdad cada uno de ellos nos han dado perfiles de lo que es esa doctrina Monroe y como el bolivarianismo es sin duda el pensamiento la doctrina que está del lado de los pueblos de la solidaridad de la integración del crecimiento conjunto como espacio como política y la oposición entonces a lo que es el individualismo a lo que es el expansionismo con intereses meramente vinculados al capital creo que ha sido un espacio interesantísimo y nos lleva nos lleva necesariamente a la reflexión y a la a la reflexión de los que tenemos por hacer de las tareas pendientes en el marco de profundizar esa doctrina bolivariana de reivindicarla y de ejercerla día a día cuando nosotros decimos Bolívar está entre nosotros no es poca cosa Bolívar está entre nosotros porque estamos convencidos de una manera de hacer las cosas porque tenemos una diplomacia bolivariana de paz que nos enseñó el comandante chávez y que el presidente maduro ha venido desempeñando ejerciendo y demostrándonos en cada acción que es el camino esa diplomacia bolivariana de paz que nos va a llevar este domingo 3 de diciembre a votar que nos va a llevar este domingo 3 de diciembre a decir 5 veces sí a decir el domingo 3 de diciembre Venezuela se respeta Venezuela es soberana y Venezuela es una sola y el sol de Venezuela nace en el esequivo muchas gracias un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él oigan sonar sus escuelas va a cabalgando otra vez oigan sonar sus escuelas un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él oigan sonar sus escuelas va a cabalgando otra vez oigan sonar sus escuelas un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él oigan sonar sus escuelas va a cabalgando otra vez oigan sonar sus escuelas un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él oigan sonar sus escuelas va a cabalgando otra vez oigan sonar sus escuelas un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él oigan sonar sus escuelas A todas y a todos vamos a dar inicio a nuestra sesión de trabajo vespertina de nuestro foro internacional antiimperialista Bolivarianismo versus Monroís auspiciado desde Venezuela por diversas instituciones entre las que cabe destacar menciono a nuestra asociación de historiadores latinoamericanos y caribeños Adilac, nuestra asociación el año que viene cumple 50 años y tiene más de 5 mil doctor Elías, Jorge Elías, así es, más de 5 mil afiliados en toda nuestra América Latina y el Caribe y también en Europa porque hay historiadores no latinoamericanos pero estudiosos del tema latinoamericano, del tema caribeño que nos acompañan La tarde de hoy tenemos este panel que está acá a mi izquierda Compuesto por la doctora Paula Clasco, socióloga, doctora en historia, profesora de la Universidad Nacional José Paz y de la Universidad Nacional de Avellaneda Coordinadora de Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad Ha publicado la doctora diversas obras sobre los procesos sociopolíticos y económicos de América Latina Enfocados en el protagonismo de los movimientos sociales y pueblos originarios en sus luchas por la emancipación y una de sus últimas obras es Paralelismos con la historia reciente y presente de la Argentina Tenemos también el honor de recibir entre nosotros a la doctora Jacob Polensky La doctora Polensky es dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional Morena Licenciada en Psicología, Magíster en Psicología Industrial de la Universidad de Anahuac y Excelencia en Alta Dirección en el Colegio de Graduandos Fue Senadora del Congreso de la Unión por el Estado de México y Diputada Federal Plurinominal en el 2021 al 2023 Fue Secretaria General y Presidenta Nacional de Morena Fungió como Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación siendo la primera mujer en dirigirla Ha ocupado cargos directivos en Nacional Financiera Nafin Banco de Comercio Exterior, Bancomex y Consejo Coordinador Empresarial Bienvenida, mi estimada, a Venezuela a la tierra de Bolívar a la tierra de Sucre a la tierra de la soberanía de la independencia y de la lucha por nuestra integridad territorial Tenemos también al doctor Jorge Elías Caro historiador, profesor titular de la Universidad del Magdalena donde además es vicerector de investigación director del grupo de investigación historia empresarial y desarrollo regional en la actualidad es el presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y Caribeños y de la Asociación de Historia Económica y Social del Caribe preside la Cátedra Internacional sobre Estudios del Caribe es miembro honorario de la Cátedra Internacional Nuestra América de la UNESCO y es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe entre sus libros publicados o editados están Las revoluciones en la historia de la América Latina y el Caribe entre otra cantidad de obras que distinguen al presidente de nuestra Asociación de Historiadores Latinoamericanos y Caribeños que nos hace el honor de acompañarnos en este evento y a título personal y a nombre de nuestra red de historia, memoria y patrimonio le agradezco personalmente al doctor Jorge Elías Caro que estés acá ante nosotros así como al doctor Sergio Guerra Vilavoy nuestro presidente honorario quien siempre nos acompaña, siempre amigo de Venezuela siempre presente en nuestros eventos ratificando con ello su amistad, su cariño me atrevo a decir su amor por Venezuela gracias Sergio por estar acá con nosotros y también nos acompaña en el panel el doctor Joao Pedro Stidl Joao Pedro Stidl es economista, activista social brasilero fundador y líder del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra participa en varias articulaciones de movimientos sociales internacionales como la Vía Campesina, la Asamblea Internacional de los Pueblos y Alba Movimientos bienvenido estimado a Venezuela por acá queremos mucho a todas esas luchas a sus tierras, a sus gentes de modo que sin más preámbulos voy a dejar en el uso de la palabra a la doctora Paula Clasco para su intervención el día de hoy lo puede hacer doctora desde allá o puede venir para acá como usted quiera venga para acá pues la recibimos con un fuerte aplauso ahí está bueno muchas gracias buenas tardes amigas y amigos muchísimas gracias a los compañeros y compañeras que organizaron este importante evento es un placer, un honor estar aquí muchas gracias a la gente compañera de aquí de Venezuela a los también compañeros, colegas y compañeras internacionales y sobre todo gracias también a los compañeros y compañeras de la Academia Militar que están aquí presentes a los compañeros y compañeras de la Academia Militar sí, como ya han dicho algunos y algunas que estuvieron aquí el día de ayer nos da un poco de envidia nos da un poco de envidia que tengan esta Academia Maravillosa y una calidad educativa y una formación tan seria tan rigurosa con tanto compromiso con su pueblo con la independencia de su país con la patria grande con las verdaderas doctrinas de la soberanía nuestra así que bueno están por el muy buen camino humildemente bueno yo había pensado aportar en esta mesa que hoy nos toca para también contraponer el pensamiento hegemónico a contraponerlo al pensamiento crítico a las posturas decoloniales pensaba seguir profundizando por ahí circuló un trabajo nuestro que es un capítulo de un libro que escribimos con el doctor Atilio Borón que por cierto manda sus saludos y su abrazo fraterno a la realización de este encuentro sobre justamente monroísmo versus bolivarianismo que es la historia la contradicción principal de nuestra América pero bueno anda circulando por ahí y como realmente se ha dicho ya tanto mucho y me parece que no tiene mucho sentido repetirnos hay algunos elementos siempre para agregar pero bueno las bases centrales de esa contradicción que nos recorre en sus raíces históricas creo que estuvieron muy muy más que bien y de manera completa expuestas así que cambié y vamos y voy a referir me voy a referir al presente a las formas a la reactualización permanente de esta doctrina Monroe que como ya hemos visto a lo largo de estos días lamentablemente no es algo solamente del pasado sino que bueno es la doctrina que acompaña a la política imperialista de los Estados Unidos que además en su declive como centro imperialista ya sabemos se pone más salvaje y descargó y sigue descargando siempre contra los pueblos que tratamos de organizarnos para construir nuestro presente de un modo independiente alternativo descarga toda su furia sobre todo en este siglo XXI volvió recargada pero además no solamente es una cuestión de entenderlo de esa manera sino que así lo pusieron lo volvieron a poner de manifiesto con todo su nombre y apellido la doctrina Monroe recordemos por ejemplo Trump y Rex Tillerson en 2018 frente a la Asamblea de las Naciones Unidas directamente poniendo de relevancia bueno nuevamente invocando a la doctrina Monroe cosa que las las administraciones demócratas no la nombren así con nombre y apellido igual hacen la misma política pero el otro señor sí sin ningún problema bueno entonces de esa manera quería entonces referirme a la continuidad de la doctrina Monroe y la resistencia de los pueblos frente a esta realidad esta actualización permanente y reciente de bueno del imperialismo y de la doctrina Monroe que es la la legitimación que se construyeron para perpetuar en esa política entonces llegamos a lo que bueno también cito a mi compañero Atilio Borón porque tenemos este libro donde justamente se llama segundo turno el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina y el Caribe que creo que próximamente también lo van a editar aquí en Venezuela y bueno lo que planteamos es que por supuesto que como hemos también y han dicho todas las compañeras y compañeros que tenemos en la asunción de Hugo Chávez Frías en el año 1999 el comienzo de lo que comúnmente se dio en llamar el ciclo progresista que fue es diverso heterogéneo que se expresa de múltiples maneras en los diversos territorios pero que en toda su heterogeneidad expresan un ciclo político en sí mismo con una unidad de sentido en sus diversas con sus diversas dimensiones y con un núcleo duro compuesto por el núcleo bolivariano Venezuela Cuba Bolivia Ecuador en su momento Nicaragua como el núcleo duro bolivariano con diversas con posturas con horizontes poscapitalistas en las diversas conformaciones y construcciones potentes con las ideas del socialismo del siglo XXI con las ideas del buen vivir del suma causai bueno y por otro lado un segundo anillo progresista que también en su heterogeneidad tenía otro horizonte incluso construcciones de mayor redistribución de la riqueza justicia social soberanía política mayores grados de independencia económica pero dentro de un horizonte que no se salía de los márgenes del capitalismo sin cuestionar eso pero en toda esa heterogeneidad que tampoco abarcó a todo el territorio de nuestra América si se conformó un ciclo político entonces lo que decimos con el compañero Atilio es que después de una fase de recesión de retroceso de repliegue a partir de 2015 y ahora en un ratito me refiero a esta fase de retroceso de 2015 2016 y hasta 2018 2019 luego justamente a partir de 2018 2019 hay un resurgimiento de este ciclo progresista el momento clave está dado por la asunción de Andrés Manuel López Obrador en México que bueno nuevamente se abre un camino por el cual las luchas populares pueden articular alianzas que disputan con éxito en varios casos los gobiernos de sus respectivos países entonces hablamos de un relanzamiento de este ciclo progresista y por qué primero la noción por qué ciclo progresista y decimos progresista no porque nos refiramos primero la aclaración no nos referimos solamente a los gobiernos sino que nos referimos a los procesos populares a la dinámica de las luchas de clase y los ciclos tienen que las fases de ascenso y descenso tienen que ver con los grados de unidad de las fracciones populares de los sujetos políticos históricos y su capacidad de articular alianzas para disputar poder a través de esos criterios delineamos las fases de ascenso y descenso del ciclo pero sí claro también la posibilidad de disputar poder en este momento histórico a través del sistema institucional formal democrático la posibilidad real de que esas alianzas disputen entonces por la vía electoral y accedan a gobiernos de una incluso en este momento en este segundo momento en este relanzamiento del ciclo progresista abarcando una tensión mayor de territorio respecto de la primera etapa ahora ustedes me dirán una argentina hablando el resurgimiento del ciclo progresista cuando acaba de ganar las elecciones un como calificarlo un payaso neofascista que viene a traer supuestamente en un frasco nuevo nada nuevo todas recetas viejas y podridas que ya las probamos en carne propia con la dictadura genocida con el neoliberalismo de con la traición de Menem al peronismo en ese momento y la continuación con el gobierno de la Rúa y luego con Macri recientemente sin embargo bueno es algo de lo que en un ratito me voy a referir este cambio porque bueno ahora les vamos a mostrar unos mapas ¿podemos poner los mapas compañero que está por ahí la proyección? no sé si aquí le tengo que pedir bueno ahora cuando puedan ahí está bueno presentamos esta partecita porque hay un power con mucho más extenso que no no viene el caso pero bueno ahí tenemos entonces los tres momentos elegimos tres años que son propios de cada una de las fases de este ciclo progresista acá tenemos en junio 2009 el momento de auge de la primera etapa del ciclo progresista el 2010 bien los colores ¿no? el 2017 el momento también pico del retroceso del repliegue del ciclo progresista como cambian los colores de la mapa político de nuestra América y este libro lo terminamos de escribir 2021 2022 lo terminamos de escribir todavía la argentina la pintábamos de rosita bueno en el libro nos metemos a trabajar en cada caso particular que acá no vamos a tener tiempo de desarrollar las contradicciones y la lucha de clases propias en cada territorio pero bueno ahora la argentina por supuesto que ha volado de ese mapa tiene un color bien frío muy frío todavía el 10 de diciembre cuando volvamos de este maravilloso viaje vamos a estar asistiendo con mucho pesar a un cambio muy dramático en nuestro país en un ratito digo si quieren me refiero a algunas reflexiones que podemos hacer al respecto de este cambio político pero bueno aún sacando a la argentina de aquel mapa porque si hacemos el mapa de 2024 tenemos que borrar la argentina aún así vemos que hay un extenso territorio de nuestra América en donde hay condiciones hay condiciones necesarias aunque no suficientes para que ese ciclo progresista se consolide y camine el hecho de que la argentina se haya caído de ese mapa de esta manera brutal va a generar un cimbronazo muy fuerte a los procesos de integración y de unidad en marcha en América Latina pero bueno espero que los pueblos de los otros países tengan la y sus gobiernos tengan la posibilidad las condiciones la inteligencia de seguir adelante aún sin el gobierno argentino que no el pueblo porque el pueblo sí va a estar con la diplomacia de los pueblos con la solidaridad activa con la unidad en la lucha va a estar presente siempre que se pueda pero fíjense que igual el ciclo progresista está el relanzamiento del ciclo progresista esta segunda etapa está en marcha no importa no voy a mirar aunque seamos muy egocéntricos las argentinas no vamos a mirar la dinámica desde nuestro ombligo se trata de analizar la dinámica de la región porque si no para el caso en el primer momento del ciclo progresista tampoco podían afirmar eso desde México o desde Colombia y sin embargo el ciclo progresista se echó a andar y cambió las relaciones de fuerzas políticas en nuestra región entonces después de ese primer momento de ciclo progresista y quería hacer esta cuestión ubicamos al concepto progresista no para como se usa a veces en un sentido más común de la política para homologarlo a reformista o a procesos más moderados que también es una excepción que se puede utilizar cuando se refiere a algún gobierno sino para englobar para conceptualizar el ciclo en su conjunto porque no es un ciclo revolucionario como fue en otro momento en la década de los 60 o en los 70 en nuestra América es un ciclo encontramos este concepto según Gramsci que bueno les invito a buscar en la publicación con el cual podemos englobar las distintas experiencias políticas bajo este concepto que genera mejores condiciones para mejorar el terreno de la lucha de clases o mejores condiciones para la lucha de los pueblos por nuestros intereses inmediatos y también históricos bueno y el ciclo el momento de retroceso está marcado más o menos en 2015 2016 el momento el punto de inflexión por el cual a través del cual se comienza el retroceso de este ciclo progresista lo ponemos en el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en Brasil y la derrota electoral del kirchnerismo en la Argentina porque bueno primera y segunda economía de nuestra América el peso territorial ya se ve a simple vista en el mapa esos dos territorios le dan la tónica al ciclo político en su conjunto y bueno y empiezan es el momento en el que empiezan golpes de Estado que habían sido fracasados derrotados mejor dicho en el primer turno del ciclo progresista muchos golpes de Estado fueron fracasados otros fueron exitosos ¿verdad? el golpe de Estado contra el primer golpe de Estado del ciclo progresista del primera fase del ciclo progresista recordemos Haití se suele nombrar a Honduras pero el primer golpe de Estado fue en 2004 contra Jean Bertrand Aristide en Haití luego en 2009 el golpe de Estado militar a la vieja usanza militar sacándolo de su casa a medianoche depositándolo en la base militar estadounidense de Palmerola en territorio hondureño luego mandándolo a Costa Rica Celaya Manuel Mel Celaya y también el exitoso golpe contra Lugo Fernando Lugo y luego el de Dilma Rousseff pero en el medio había habido también intentos de golpes fracasados como aquí en 2002 como en Bolivia en 2008 como en Ecuador en 2010 pero ya para el momento a partir del golpe de Estado contra Dilma Rousseff un golpe de Estado de tinte más institucional diferente y la derrota del kirchnerismo en la Argentina si generan las condiciones para que la ofensiva imperialista empiece a cosechar éxitos y bueno y entonces a través de la vía de traiciones como en Ecuador o de golpes de Estado o de como en Bolivia o bueno o de engaños electorales se atraviesa este momento de repliegue que nadie mejor que las y los venezolanos conocen porque han sufrido en carne propia acá en el libro nos tratamos de detallar año por año los tremendos ataques que han sufrido y bueno los vamos a repetir porque los conocen de memoria los han combatido exitosamente y aquí está el pueblo bolivariano de pie y gobernando su país pero bueno el recrudecimiento del bloqueo la activación del título 3 de la ley Hans Barton en Cuba y es el momento como también decía la compañera Claudia a la mañana y otras compañeras de que las nuevas formas de las guerras contra insurgente que aquí el compañero Astolfo Sangronis y el general mayor general Pascualino Angiolillo han definido muy bien con este concepto de la guerra integral bueno que son las guerras de cuarta generación de quinta generación y hasta de sexta que son las nuevas formas de las guerras contra insurgente que no han abandonado las armas y por eso tenemos aquí a una revolución que permanece porque como decía Chávez es una revolución pacífica pero no desarmada en unidad cívico-militar lo que no sucede en otros países por eso la envidia pero sin embargo bueno se echaron a andar entonces digo las armas siempre a mano las amenazas de intervención siempre están pero en realidad desplegando toda una batería en todo un arsenal de otras herramientas como el lawfare la guerra jurídica la proscripción que tampoco es nuevo en nuestra historia recordemos en Argentina el peronismo sufrió 18 años de exilio perdón pensé en exilio de proscripción de proscripción de prohibición en la vida política entre el 55 y el 73 bueno pero han echado entonces nuevamente por supuesto vía la manipulación mediática las nuevas formas del control social el bloqueo como dijimos el reclusecimiento del bloqueo las medidas coercitivas unilaterales en fin toda una batería de arsenales que han con la cual bueno empiezan a cosechar estos éxitos y con la doctrina Monroe y la amenaza imperialista todo el tiempo sobre la mesa genera este repliegue genera este repliegue y bueno una cierta estamos como también retrocedemos en la batalla cultural ¿verdad? pero luego decíamos y acá viene la cuestión importante que no me referí en el primer ciclo a las luchas populares para no irme tan atrás y no extenderme tanto en el tiempo y por favor compañero avísame cómo voy con el tiempo por favor queda un poquito por eso bueno pero sí me voy a referir cómo llegamos entonces a este segundo momento del ciclo progresista y sí ahí me voy a referir a las luchas populares que son las que de posibilidad de articulaciones políticas que van a disputar los gobiernos a través de las batallas electorales también acá había habido enormes luchas e insurrecciones populares que generaron esas condiciones pero bueno las dejamos vamos a las de ahí tenemos en 2019 el octubre caliente el octubre caliente en nuestra América en Chile comienza ese proceso de lucha impresionante con una verdadera insurrección insurrección popular espontánea verdad es espontánea cuando decimos que es espontánea no es que no estén presentes las organizaciones populares o que esa insurrección en Chile haya nacido de un repollo porque no se puede explicar sin todas las luchas previas y el proceso de acumulación que se había constituido en ese país de manera muy profunda con las luchas educativas mapuche de los portuarios de la AFJ no más AFP etcétera pero sí que en ese momento se condensan todas y emergen de manera espontánea no porque no estén presentes esos y esas militantes activistas organizaciones populares sino que no están en tanto conducción de esos procesos ni tampoco convocan al pueblo a realizar un hecho de esa magnitud simplemente sucede de manera espontánea en ese momento todas las condiciones políticas se da la presencia del activismo pero no en tanto conducción lo mismo en Ecuador en 2019 lo mismo en Haití en 2019 en Colombia también hay un proceso de lucha profundo que se va a retomar con mucho más fuerza y con tintes insurreccionales en el paro de abril de 2021 entonces esas luchas y esas son las que toman las que estoy mencionando son las que toman características elementos insurreccionales así de masas espontáneos insurreccionales porque pasan por encima totalmente de las instituciones la lucha de clases pasa por fuera de los canales institucionales cuestionan a todas las autoridades establecidas hay una disposición al combate de masas en las calles que es irrefrenable por un tiempo se choca con las fuerzas de seguridad que reprimen a los pueblos y bueno hay otra serie de indicadores que por ahí trabajamos entonces eso generó las condiciones para que haya luego los cambios superestructurales que claro muchas veces nos da la ansiedad decir bueno pero como puede ser que en Chile no surja una organización una referencia política que conduzca esta insurrección y exprese en las elecciones o en el campo político de manera directa pues claro que no aquí miren compañeros ustedes tuvieron un caracazo contra las políticas del FMI una insurrección popular y espontánea también que en dos días llevó 3.000 muertos o más y sin embargo con un bueno el chavismo se construía como referencia política en unidad también con sectores de la izquierda luego los levantamientos cívico populares pero recién se pudo disputar con la ventana estratégica electoral que escogió el comandante Hugo Rafael Chávez Frías en el año 99 y pasaron 10 años desde el Caracazo hasta el 99 el pueblo chileno sabrá construir aún que tenga que pasar por ciertos repliegues pero estoy segura que esa insurrección está de manera latente y sabrá construir con sus avances y retrocesos más temprano que tarde una referencia de esa lucha tremenda que no seguramente algunas y algunas compartirán que esa referencia no es el actual gobierno aunque lo hemos puesto de color rosita en el mapa fíjense que a Bachelet en el primer ciclo progresista no la pusimos no la consideramos progresista porque consideramos que no realizó ninguna política real y concreta tendiente a favorecer los intereses populares aunque sean los más inmediatos en cambio elegimos poner a Boric el gobierno porque es fruto de estas condiciones y porque bueno ha frenado el ascenso del neofascismo que no es poca cosa en Chile que venía a ser si ganaba cast iba a ser gobernado por un saludo ...algunas corrientes que se sitúan dentro de las posturas o de las escuelas descoloniales, porque algunos y algunas referentes realmente han aportado enormemente, como por ejemplo, y podemos rendir homenaje al recientemente fallecido Enrique Dussel, que realmente han hecho un aporte brillante para la comprensión histórica y presente de las contradicciones en las que estamos inmersas, pero poniendo el cuerpo y apoyando estos procesos, estas revoluciones reales de carne y hueso con todas sus contradicciones a flor de piel, pero hay otros y otras exponentes de las llamadas escuelas de coloniales que al revés, van negando estos procesos revolucionarios de carne y hueso, van negando a los gobiernos populares de Bolivia, de Venezuela, también hasta de Cuba, y en el libro discutimos con esas corrientes que tienden a correr la contradicción principal de las dinámicas sociales en el capitalismo, a correrlas del eje de la lucha de clases, a situarlas en supuestas contradicciones de índole cultural, identitaria y nada más. Y por otro lado también discutimos con autores que se han puesto de moda, que también tendían desde una supuesta postura, desde el autonomismo o desde un supuesto ambientalismo, anti-extractivismo, negaron la validez de toda política de los llamados gobiernos progresistas en ese primer ciclo, luego casi aplaudían en 2015, hablando del fin, del final y de la muerte del ciclo progresista. Y bueno, también con Atilio nos dedicamos a discutir muchísimo acerca de esa caracterización con estos autores que desde un reduccionismo económico planteaban que con el fin del boom de las commodities, casi como una teoría del derrame, con el fin del boom de las commodities no había más para repartir, para derramar, como si tal cosa fuera de esa manera tan mecánica y no una voluntad política de un gobierno, de un pueblo de ejercer de manera soberana la redistribución de la riqueza. Pero además también poniendo el eje de la discusión, también con la cuestión de lo profundo que fueron esos procesos y la cuestión del Estado. Y ahora sí, con eso termino, va a quedar para otro momento lo de este señor Milley, porque no da el tiempo, pero sí, cartito, quieren eso, quieren eso. Bueno, pero estas corrientes y otras ayudaron, fueron funcionales a estos gobiernos que vienen a negar al Estado, porque también se pusieron desde una matriz criticando todo lo Estado céntrico, criticando al Estado desde un supuesto basismo. Dejo ahí la discusión con esos autores y bueno, me tomo un minuto, pero es una cuestión que estamos permanentemente reflexionando y les digo compañeras y compañeros, que tampoco tenemos respuestas certeras. Estamos pensando qué nos pasó, hubo una subestimación muy fuerte, pero si hay algo que sabemos es que ese color rosita, esa moderación que tuvo un gobierno como el de Alberto Fernández, que prometió volver mejores, porque la campaña en 2019 para sacar a Macri del gobierno era volver mejores. Volver quiénes, volver el kirchnerismo, volver un proceso que había generado una mejoría objetiva en la calidad de vida de las mayorías y grados de independencia y había aportado la unidad latinoamericana, la patria grande. Bueno, ese volver mejores no solamente no sucedió, sino que se afectó la calidad de vida de las mayorías de manera, con un fuerte retroceso. No se conculcaron derechos, pero sí se afectó la vida, nos empobrecimos, nuestros salarios perdieron capacidad adquisitiva, pandemia mediante la subjetividad, ustedes saben los problemas que generó sobre todo las juventudes, el obligado encierro para cuidarnos de manera solidaria entre todas fue aprovechado de manera muy inteligente por las derechas, pero cualquier ofensiva de las derechas, de los medios de comunicación, de la utilización segmentada, de la información que ponemos a disposición gratuita en las redes sociales, como Steve Bannon y todos esos cerebritos que utilizan nuestros datos para vendernos enlatados de marketing político, todo eso no tendría efecto si no hubiera un campo fértil, una realidad objetiva en donde eso pueda empalmar. La realidad objetiva es que el pueblo argentino con un gobierno supuestamente peronista se empobreció, se empobreció y se perdió la capacidad de aspirar a construir un presente y un futuro mejor, no se vivió un bienestar social, entonces cuando este Miley habla contra la justicia social, porque increíblemente viene con ese discurso contra la justicia social que es nuestra bandera, bueno, un poco tiene esa caladura porque en la experiencia real de una gran parte de nuestro pueblo no vive, no está viviendo la justicia social, con un gobierno peronista y con una desigualdad que ha crecido de manera brutal. Sumado a la tibieza en las políticas estratégicas en las que se quiso avanzar y se retrocedió, como en la expropiación de una empresa testigo, cerealera, productora de alimentos que podía incidir en la formación de precios monopólicos que hoy tenemos, incidir en la formación de precios y evitar la escalada inflacionaria que hoy tenemos, como el pacto y el acuerdo con el FMI que desembarcó nuevamente en la Argentina con Macri, pero que con Alberto Fernández siguió presente y condicionando nuestra soberanía y además estableciendo políticas inflacionarias. Y lo otro, la inflación, la inflación en la memoria de las y los argentinos es una herida abierta, en la década de los 90 todas las batallas electorales ganadas por el neoliberalismo pasaban por eso, si volver a la hiperinflación del alfonsinismo o ir a una estabilidad ficticia que duró 10 años y que fue exitosa para la clase dominante porque recogieron ganancias a corto plazo y del remate de todos nuestros recursos. Y luego se repitió entonces ese voto por la estabilidad hasta que estalló esa supuesta estabilidad y pasamos a otros años en donde en cada batalla electoral era más profundo, se disputaba qué modelo de país queríamos, si un modelo de redistribución social, de justicia social, de soberanía, o de la patria grande o un modelo neoliberal. Bueno, ahora hemos retrocedido, hemos retrocedido porque esta experiencia de gobierno donde la militancia en cierta medida quedó pedaleando en el aire porque no se sabía si defender un gobierno que era más o menos nuestro o estar en la oposición a un gobierno que era más o menos nuestro, aún estando en la calle no tuvimos las consignas claras y no tuvimos la conducción real y necesaria para poner lo que había que poner para exigir de ese gobierno que tomar otro rumbo. Eso fue el campo fértil para que todas las operaciones nefastas de las derechas, de la ultraderecha, lubricadas con las teologías de la prosperidad, el neopentecostalismo como en Brasil o la secta Lubavitch ligada a la religión judía también, estas teologías de la prosperidad que van en contra del concepto de justicia social, bueno, engendraran a este monstruo que viene ya no como Menem mintiéndonos o como Macri mintiéndonos, sino diciéndonos la verdad, yendo contra el Estado, depositando en el Estado y en la casta política el gran culpable de nuestros males. Nosotros no supimos construir el verdadero enemigo, ellos sí construyeron este enemigo falso, pero en fin, esas son las cosas que puedo aportar, ya está, agradezco la paciencia y bueno, muchas gracias. Agradecemos, se oye esto, ok, sí, agradecemos a Paula por su reflexión, su esfuerzo de periodización sobre la historia reciente de la América Latina, temas siempre del interés de nuestra red de historia, memoria y patrimonio, de nuestra sección venezolana de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y Caribeños, y de seguido vamos a escuchar la disertación que nos ha traído la doctora Jade Coles-Polemsky. Desde donde usted quiera, doctora, puede hablar desde allí o desde la tribuna. Nuestro auditorio es todo oído. Un saludo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que nos acompaña acá, el hecho de que ustedes y nosotros estemos en este auditorio es el mejor síntoma de que los cambios democráticos que ha habido en Venezuela en el tiempo reciente no tendrán marcha atrás. Bueno, pues. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación, por esta oportunidad. En verdad, para mí es un honor estar aquí en la patria de Bolívar, estar aquí donde se han hecho los grandes cambios que nos impulsan, nos emocionan y de los que estamos orgullosos y además que son un ejemplo para nosotros. Yo no puedo hablar como historiadora porque no soy historiadora y porque además hay gente que sería una falta de respeto, pero sí puedo hablar de lo que hemos vivido en cuanto a esta doctrina Monroe, que mucha gente quiere posicionar en el pasado, pero que está en el presente, tremendamente, y que un país como México, que tiene la desgracia de tener una frontera enorme con el peor vecino del mundo, pues la padece constantemente. Y plantear, no, no podemos, ellos solamente van cambiándole de nombre a la misma doctrina, a la misma historia. ¿A qué me refiero? Pues, crearon la OTAN, la OTAN que no debería de existir porque en el momento en el que desapareció el pacto de Varsovia ya no había razón. Sin embargo, la siguen impulsando por todo el mundo porque su negocio es vender armas, porque su negocio es destruir países y luego vender que les prestan dinero porque lo construyan si contratan a su propia gente y así siguen destruyendo el mundo y generándonos daño. El consenso de Washington, con el cual decidieron dar nuevas lineamientos y directrices de cómo se tienen que manejar las políticas en el mundo, esa visión colonialista que no la han abandonado en ningún momento. Y que plantea, porque como bien dice Chomsky, ellos cuando hablan de un tema es porque van a ir sobre este tema. Estamos dándole un presente aquí en Brasil. Dicen, vamos a ir a este país a apoyar la democracia, lo primero que van a hacer es pisotear la democracia. Ah, vamos a ir a defender los derechos humanos. No, van a ir a pisotear los derechos humanos con la bandera de la defensa de los derechos humanos. Pero son muy buenos para hacer todo un programa de marketing con el cual engañan a la gente. Y así se han mantenido buscando su… seguir colonizando, seguir presionando y mandando en los países y obviamente los países que no lo aceptan, como es el caso de la digna Cuba, pues le ponen unos bloqueos asquerosos, genocidas, que tristemente creo que no hemos tenido la capacidad de transmitirlo en la forma adecuada, porque la gente no logra entender qué es el bloqueo. No logra… a lo mejor queremos ser muy técnicos y hablamos a veces de los números, de cuánto cuesta, cuánto más le cuesta al gobierno, por ejemplo, de Cuba o de Venezuela. Pero tenemos que plantearlo, y yo aquí invito a todos que busquemos una nueva forma de decirlo para que lo entiendan. El otro día venía hablando con un compañero al que yo le decía mira, hay que ponérselos en términos más claros. Si tú le platicas a alguien y le dices, es como si tu vecino viene y te cierra las puertas, las ventanas, te dice cómo vas a tratar a tu esposa, a los… todo. Y no puede ser, no sí puede ser, eso es lo que hace Estados Unidos con Cuba, cerrarle todas las… y no te pueden comprar, y no puedes vender y no te pueden comprar y no puedes… Una cosa terrible que la gente no entiende y que hay que explicar, pero eso es parte de esta misma cultura que ellos mantienen para seguir metiéndose. La ley Helms-Burton, que aquí mencionaba, bueno, sanción, es una ley extraterritorial creada en Estados Unidos para ir en contra de las empresas de cualquier país que le vendan a Cuba. Es, de veras, algo mayor contra… de política exterior no existe. Los que hablan de los tratados de libre comercio y la libertad comercial son los que bloquean, porque todo el mundo dice, ¿cuándo se abre Cuba? No, no, si Cuba no está cerrado. Los que no dejan que les vendan y que les compren son los yanquis, no es Cuba. Entonces, creo que la pregunta está al revés. Pero eso también hace daño. Y luego venden los tratados de libre comercio, y ahí México la primer víctima. ¿Por qué? Porque hablan de trato de iguales, sí, pero no es que el trato de iguales entre desiguales es lo más inequitativo de la tierra. Y tenían una tasa de interés del 4 por ciento en aquel entonces, en el 94 México tenía una tasa de interés de casi el 150 por ciento. Y, obviamente, el costo del dinero también es una mercancía que te pone en una situación de desventaja. Y nos dieron un conjunto de recetas de lo que teníamos que hacer. Los únicos que lo cumplían perfectamente bien eran los mexicanos, porque los americanos no. Ah, quita todo tu proteccionismo al campo, ellos seguían protegiendo al campo. Quita el apoyo a las micro y pequeñas empresas, ellos seguían dando apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, dan recetas que ellos no cumplen, pero que hacen que los demás lo cumplan. Y hacen todo un mercado técnico para que todo el mundo se las crea. Y así llegaron y se quedaron con muchas de las empresas mexicanas. Y hoy podemos decir en el tema de estos tratados de libre comercio que la cerveza mexicana ya no es mexicana, más que de nombre, y se produce ahí, pero que los dueños son extranjeros. Que el tequila también han comprado muchas de las empresas tequileras, que hoy muchas de las plantaciones de aguacate también son de los yanquis, y que gran cantidad de las empresas y las farmacéuticas, esas voy a tocarlas en un rato más, porque tiene una razón especial de ser, pero también ahí acabaron con todo lo que es la industria farmoquímica de México. Entonces, es algo atroz. Ya lo veníamos sufriendo. Ahorita la renegociación del tratado. ¿Qué plantearon? Que las patentes que tenían una vida de 10 años, ahora desde 20. Y cualquiera diría, ¿y eso qué importancia tiene? Ah, pues mucha. ¿Por qué? Porque no podemos tener acceso a las medicinas para tener productos biointercambiables o genéricos para llevar a la salud pública. Y tenemos que pagarles precios altísimos por el tema de las medicinas. Entonces, imagínense, cuando yo era senadora, querían meter una iniciativa que los mexicanos no podían hacer investigación hasta que acabaran las patentes. Los pudimos echar para atrás y nos mantuvimos en que hacen investigación cuando acabe la potente y pueden producir. Pero ahora lograron, porque eso lo hicieron con el final del sextenio pasado, que esas patentes se vayan a 20 años. Y luego le ponen y se oye muy bonito. Ay, sí, compras regionales. No, pero esas compras regionales son otra patraña. Y ahí, para bloquear a China. Y entonces, con el tema de bloquear a China, yo hoy soy diputada y les puedo decir que llega esta gente que todo el tiempo está buscando cabildear para hacer cambios en las leyes de México. Y querían, hablando del futuro del Internet, y miren que suena bien, con la historia del futuro del Internet, lo que querían era bloquear a China. Los pudimos parar. Se van a hacer y a ofrecer acuerdos con Europa y América Latina, que ofrecen supuestamente hacer acuerdos para impulsar la tecnología, pero que plantean, no le puedes comprar a países que son dirigidos por dictadores y que no son democráticos, y que todas esas patrañas que ellos inventan y que ellos deciden. Y entonces quieren que les compres a los que ellos decidan, al precio que ellos decidan, la calidad que ellos decidan. ¿Por qué? Porque han encontrado que China ha avanzado en América Latina y el Caribe, que trae un programa que se llama La Franja y la Ruta, para apoyar el desarrollo de los países en desarrollo. Y no lo aguantan. Y obviamente, el que se fortalezca China nos favorece a todos, porque mientras más China crece, los yanquis serán menores cada día. Así que yo deseo que China siga yendo para adelante. Entonces, esas compras regionales y el news shoring y todo eso, pura patraña, hay que estar muy pendientes. Pero déjenme, déjenme hablar un poquito de mi presidente, déjenme hablar un poco de México. José Martí diría que hacer es la mejor manera de decir. Y eso es lo que ha hecho el presidente López Obrador, hacer. Con una lucha tremenda y férrea, adentro y afuera. Y digo adentro, porque tiene que enfrentar a los medios conocidos como de comunicación, pero que nosotros sabemos que son de manipulación, que están siempre acostumbrados a recibir cantidades impresionantes de dinero y que, pues obviamente, les duele que ahora no están en esa situación. Las grandes empresas que solían no pagar impuestos, que siempre había con donaciones de impuestos. El presidente López Obrador no les ha perdonado un centavo, les ha hecho pagar impuestos a todas y hemos tenido una recaudación importante. Los pseudoecologistas, que nunca dijeron nada cuando se destruían los manglares o se destruía la naturaleza, sí, mientras fuera por empresas extranjeras. Y entonces ahora dicen que se están destruyendo con el Tren Maya. Mentira. Quiero aclararlo acá porque se ha hecho con un enorme cuidado el tema del Tren Maya. Se han encontrado muchos restos arqueológicos, se han creado museos de sitio y todo es acordado con la comunidad. O sea, no se hace nada con falta de respeto a la comunidad. Vale la pena decir que desde Porfirio Díaz, o sea, 1910, no se había hecho un metro de tren. Y hoy se están haciendo miles de metros de tren. Y además estoy segura que después la presidenta de México seguirá haciendo trenes en México porque el presidente ya puso el ejemplo. Ha logrado el mayor aumento del salario mínimo. Yo peleé mucho ese tema. Efectivamente fui presidenta nacional de Cana Sintra, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Y cuando defendías y decías con ese salario mínimo nunca vamos a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, te acusaban, ¿no? A mí me decían, ah, es líder sindical infiltrada en organismo empresarial, es que es socialista, es que es comunista. Te acusan de todo, ¿no? Pero se defienden para no aumentar los salarios mínimos que siempre aumentaban por debajo de la inflación. El presidente López Obrador ha logrado en estos cinco años aumentarlo casi el 90 por ciento. En la historia se había hecho algo así. Gracias. El presidente tiene una mañanera todos los días porque obviamente tiene que brincar el cerco de los medios de comunicación. Y no lleva papeles, no lleva nada, él lo trae todo acá y acá. Todo, mucha cabeza y mucho corazón. Y entonces contesta todo tipo de preguntas, resuelve todo. Y claro, todo lo tratan de ocular, pero sobre todo les quitó la agenda a los medios de comunicación. Él se las pone. Y vale la pena decir que cuando era jefe de gobierno, hacía lo mismo como jefe de gobierno. Entonces no la hacía a las siete de la mañana, la hacía a las seis. Claro, para cuando se despertaba Fox. Ya le habían puesto la agenda. Por eso Fox nunca perdonó a mi presidente. Y siempre estuvo peleando contra él. Y decir, está ahorita nuestro presidente trabajando arduamente, por una parte para lograr la salud universal, porque la salud universal, pues mucha gente hablaba, pero en México no existía. Y yo voy a decir que cuando yo estaba en Canasintra alguna vez, un empresario se acercó y me dijo, mira lo que hace tu defendido, así burlándose, y me enseña una tarjeta. Y yo digo, ¿y esto qué es? Es una tarjeta que le dan López Obrador a los adultos mayores. ¿Mi tía crees que puede necesitarla? Es una gente que tenía muchísimo dinero. Yo estaba, bueno, se me revolcaba de la rabia de que le hubieran mandado una tarjeta a esta señora. Y fui a decirle a Andrés Manuel, creyendo que era un error. Le dije, mira lo que están haciendo, le mandaron a esta señora que no necesita, no sé qué. Y Andrés Manuel me dijo, los derechos universales, los derechos humanos son universales. El derecho a la salud es universal, el derecho a la pensión es universal. Ahora, si no lo necesita, que no lo tome. Y si no lo necesita y lo toma, en su conciencia que quede. Lo que no podemos es a estos sí y a estos no. Además, si hiciéramos un estudio, nos gastaríamos la mitad del dinero en hacerlo. Luego crearíamos una burocracia para administrarla. Y luego habría corrupción porque dieron, dame la tarjeta. Entonces, la tarjeta y los apoyos del presidente son universales. Ahora el presidente está buscando tener una farmacia, la más grande, que pueda darle medicamentos a todos los mexicanos. Porque el problema de los medicamentos ha sido tremendo y esa es otra de las luchas que él enfrenta constantemente. Porque le hacen marchas, porque dicen que no hay medicamentos. Todo esto es mentira. Y lo hacen porque se robaban los medicamentos, porque las farmacéuticas extranjeras venden los medicamentos al doble de precio. Y esto ha obligado al presidente a hacer políticas muy distintas. Yo sé que aquí en Venezuela tienen ya, y es realidad, un proyecto de farmacias muy exitosas que están logrando tener mejores precios que los que dan estas empresas extranjeras. Y que están luchando para que le llegue la medicina hasta el último rincón de Venezuela. Lo que mucho admiro, reconozco, felicito, y espero que nos asesoren para que hagamos esto en México, porque mi presidente está trabajando mucho para lograrlo. Felicidades al presidente de verdad de Venezuela, porque él lo está haciendo, lo está logrando, y mira que luchar con farmacéuticas de ese tamaño no es cualquier cosa. En cuanto a la lucha externa que ha enfrentado el presidente, bueno, está el rescate de Evo, el darle asilo a los compañeros en Bolivia, en la embajada, el estarnos ahí defendiendo y peleando. Y miren que no fue nada fácil, porque ni siquiera había, me acuerdo que toda la información es que se querían subir al avión y entonces la instrucción era no se pueden subir a este territorio nacional. Y el tema es que tampoco teníamos combustible para llegar. Y se tuvo que hablar con un país de derecha, estoy hablando de Paraguay, para pedir que bajara el avión de la Fuerza Aérea Mexicana para cargar combustible. Y el comentario fue, si no podemos bajar, se va a caer el avión. Y mañana, eso va a estar en la mañanera. Y mañana se va a estar acusando como culpable a Paraguay. Así que dejaron que bajara nuestro avión y se pudo hacer el rescate de Evo. El tema de Pedro Castillo, que no alcanzó a llegar. No alcanzó a llegar a la embajada, tristemente. La familia sí, la familia está en México. Y han sido luchas tremendas y críticas terribles para el presidente. La presencia del presidente en el Foro de las Américas, ¿cómo se llama el foro este? Creo que el Foro de las Américas, ¿no? Este que hacen en Estados Unidos, donde se excluyó a Cuba, Venezuela y a Nicaragua. Y entonces el presidente dijo, pues si es de las Américas, tendríamos que estar todos. Me recordó tanto a Chávez, cuando era el tema del ALCA, que dijo, pues ¿cómo ALCA si no está Cuba? Y si no está Cuba, allá mismo los mandó también el presidente López Obrador, porque dijo, pues si no están todos, no estoy yo. Entonces, yo creo que eso habla de la dignidad del presidente López Obrador, de la que yo estoy muy orgullosa. Critica permanentemente a la OEA y a la ONU, que dice, no sirven para nada, tantos años no he hecho nada, la ONU. Y la OEA debía desaparecer. Y luego hasta les hace, y yo de veras me río muchísimo, porque dice, hay una canción, una canción, yo la he oído y ya sé como que no se acuerda, para que, a ver, a ver, búsquenla una donde dice que la OEA, esa cosa tan fea, a ver, pónganla, y se las pone. Entonces, todo el tiempo les está dando un poco de tarea. También un tema importantísimo, porque el tema de la OEA de verdad, que sí debería desaparecer. Bueno, que les puedo decirlo tan también. El tema de la autodeterminación de la que habla constantemente, el respeto a que cada país tome sus propias decisiones y que ningún país tiene ningún derecho en decidir sobre otro en la forma de gobernarse. Y entonces siempre se los dice, no, es que Biden es un buen amigo, pero su gobierno… Y habla constantemente del bloqueo y lo mismo, permanentemente de lo genocida, de lo que significan los bloqueos. Entonces, creo que ha hecho cosas interesantísimas que han marcado una pauta y han logrado que México vuelva a dignificarse en la política exterior. México, siendo honestos, voy a decir que tuvo años muy lúcidos de política exterior en el pasado. Los últimos años sí fueron, los últimos exenios, una vergüenza completa, pero hoy el presidente López Obrador lo ha rescatado. Y CELAC. El tema de CELAC es importantísimo, porque obviamente tuvimos la presidencia de CELAC, creo que el presidente le dio una tremenda fuerza, pero el momento en el que se hace la presentación, el presidente López Obrador, que no se le va a un solo detalle, lo hace en el aniversario de Bolívar. Y da un discurso que fue histórico. Y mucha gente me decía, pero cómo se atrevió a decir tal cosa y no sé qué. Maravilloso, a mí me parecía maravilloso. Claro, al día siguiente, en los reporteros de La Mañanera, al día siguiente y al siguiente le siguen tocando, como cuando tocan los temas también del bloqueo. Le dan una vez y otra vez y dicen, bueno, les van a pegar. Pues qué bueno que le peguen. El presidente López Obrador con los problemas crece. Y les da con todo y yo creo que es muy bueno que les dé con todo para temas tan, tan importantes de lo que significa el bloqueo. Entonces, qué decir. Miren, yo estuve, yo participé muchos años en el tema de la lucha por la libertad de los cinco héroes cubanos y era una tarea que te movía todo. Entonces, iba a Washington, hacía protestas en la Casa Blanca y luego iba a la Oficina de Intereses de Cuba y hablábamos del tema, por qué había este maltrato y demás. Pero después de 15 años, cuando salió René González, se hizo, los 15 años se celebraron en La Habana y René nos dijo algo, René, uno de los cinco héroes cubanos, nos dijo, nos hemos equivocado de discurso, porque lo hemos hecho jurídico. Yo debo decir, yo soy administradora de empresas de primer carrera, estudié derecho para entender de qué estamos hablando y poder ir a todos lados a hablar de las partes jurídicas, que para mí eran muy complicadas, pues resulta que no era el tema jurídico, era el tema humano del que había que hablar. Y cuando hablabas del tema humano, las cosas cambiaban. Entonces, qué bueno que ahí veo que está Fernando Buenavad, que está metido en esos temas, Fernando queridísimo, en esos temas de comunicación, porque nosotros necesitamos muchísimo pensar cómo comunicamos y lograr comunicarles con sus propias palabras, con sus propios términos, con sus propios valores, para qué les duela, porque si lo decimos desde los nuestros, eso no les importa, eso no tiene nada que ver. Y necesitamos de verdad unir fuerzas, sumarnos para poder lograr los cambios que se requieren. No podemos permitir que esta gente regrese a ningún precio. El presidente López Obrador invitó, en un día muy importante, un día del aniversario de la independencia de México, al presidente de Cuba, a Díaz-Canel. Y ahí estuvo, en el evento más importante. Y esto fue, bueno, para muchos, un agatombe, para mí uno de los momentos más magistrales que ha tenido el presidente López Obrador. Entonces, decir que, como diría, para terminar, como diría Martín, patria es humanidad. Y por ella estamos obligados a trabajar todos juntos de la mano, tomando en cuenta, y aquí digo, si ustedes leen la definición del comandante en jefe Fidel Castro de revolución, todos se van a sentir muy identificados. Yo siempre la traigo en la bolsa y luego los molesto y les digo que es mi santito y se los enseño y hasta se las leo para que vean mi oración de cabecera. Pero los otros entienden otra cosa por revolución. Entonces, cuando nosotros decimos, defendemos la revolución, ellos dicen, ah, entonces están defendiendo las agresiones y el que se maten. No, 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 no entienden que es una evolución que va más allá, más rápido, que es de principios, que es de ideales, que es de valores, que es otra cosa. Entonces, necesitamos hablar en una forma distinta y lograr tener y alcanzar los objetivos que queremos. Quiero terminar de verdad reconociendo, así como quiero y reconozco y admiro todo lo que ha hecho Cuba, a pesar del bloqueo y que ha dado lo que no le sobra y que nos ha ayudado a todos, reconocer lo que está haciendo este gran país y decirles que son un ejemplo para nosotros. Mucho orgullo. Muchísimas gracias. Bien, con estas palabras alentadoras para nuestra gente de J-Cold vamos a recibir al doctor Jorge Elías Caro, el presidente de nuestra asociación de historiadores latinoamericanos y caribeños, gran amigo de Venezuela. Todas las distinciones y los honores, los pergaminos, los blasones que forman parte de su extenso currículum, ya se los leímos a ustedes. Sin más, les dejo al doctor Jorge Elías Caro. Muchas gracias, Leonel. Muy buenas tardes para todos y todas. De verdad, muy complacido de estar nuevamente acá en este bonito recinto. Ya hace un poco más de un año que estuve por acá, cuando la conmemoración también del Bicentenario del Encuentro entre Bolívar y San Martín en Guayaquil, que fue una experiencia maravillosa, ¿no? Y que, por supuesto, trae bonitos recuerdos ver nuevamente a los estudiantes de la Academia Militar, así que un saludo muy especial para todos ustedes, ¿no? Aplausos. De igual forma, a los amigos de la Red de Historia y Patrimonio Presente, que no puedo dejar de lado, con quien tuvimos una bonita amistad y que, bueno, quiero saludar, por supuesto. Y que también, recientemente, en Maracaibo, cuando se conmemoró la Batalla del Lago, también allá hicimos una labor extraordinaria de tipo pedagógica en ese sentido. Bueno, yo, realmente, vamos a hablar también en representación de la asociación, creo que eso es importante en ese sentido. Ya Sergio, previamente, nos había antecedido, hizo sus palabras como miembro de honor. Me corresponde, pues, hablar más de esos cinco mil que tú mencionaste. Creo que ese es el sentir y el pensar de todos ellos en este diálogo que vamos a hablar. Y que no voy a hablar, pues, del proceso histórico, porque creo que ya lo han dicho muchos, volver a repetir lo que ya se ha hablado, pero sí quiero concentrarme en algo que hasta ahora es muy poco lo que se ha hablado y justamente tiende a reivindicar a los que nunca han tenido voz y en ese sentido hay que hacerlos hablar. A los que han invisibilizado y hay que mostrar. El título es muy sugerente, en este panel dice, pensamiento hegemónico versus diversidad cultural y pensamiento crítico de colonial. Por lo tanto, en eso es lo que realmente quiero hablar y que es la postura de la asociación en ese sentido, porque creemos que la historia cuando se construye, pues, en muchos de los casos también tiende a la heroicidad y es un error que se comete a reivindicar algunos aspectos de ciertas personas, pero se olvidan de otros, ¿no? Y como en un borrador se invisibiliza a esa voz y a esas personas que estaban allí. Y esa palabra diversidad cultural es la base, son las distintas comunidades indígenas que hoy están vivas y que son la lucha y la resistencia que durante siglos están allí. Pero también, fíjense, hoy me regalaron la número 39 de la revista Memoria, un bello proyecto editorial del Ministerio de Cultura donde rescata la memoria nacional de Venezuela. Y lo primero que me encuentro es, dice, cuando los campesinos hicieron temblar la tierra. Un tema cultural, un tema ligado a esas personas que hicieron parte de esos procesos y que, por supuesto, en términos de lo que vamos a hablar sobre el pensamiento hegemónico fruto de ese monroísmo que está allí, pero también de la imposición de los otros imperios que previamente estaban, que generaron esos aspectos de regímenes coloniales. Y cuando se habla de crítico, de colonial en términos del pensamiento es también mostrar a esos campesinos y a esas comunidades indígenas que también están presentes e hicieron parte y están dentro de nuestra historia. Así que, más adelante, siguiendo en la lectura, porque yo estaba pensando que voy a decir en todo lo que implicaba, pero hoy descubrí la llave, ¿no? Y me encontré otro en la página 14, aparte de que ya habían hablado de esos campesinos como base social y de resistencia permanente como movimiento de lucha. Después dice, Karl Alpum calificó de salvajes las costumbres de los venezolanos. Fíjense, cuando se habla de la diversidad cultural, en términos de ese tipo, ahí es donde está la verdadera riqueza. A mayor diversidad, mayor, digamos, compromiso, pero también en su momento dado de enriquecimiento de las expresiones artísticas y de las prácticas culturales que se puedan generar. De tal manera que este calificativo de salvaje es por la diversidad que tienen en sus costumbres. Así que felicito al pueblo venezolano por todo lo que tiene en ese sentido y que desde las visiones cosmogónicas y que desde lo que implica ese imperialismo y dominación colonial, la única cultura que impera, valga la redundancia, es la del imperio. Y en ese sentido, como son costumbres civilizadas, lo que está en contra de esa, entre comillas, civilización, es salvaje, es inculto. Y por supuesto, quienes han liderado todas estas luchas y quienes se han mantenido en pie generando todo ese proceso de resistencia, justamente son esos salvajes que hoy, en pleno siglo XXI, se mantienen ligados a notar que verdaderamente, a pesar de que están hablando de 200 años de imperialismo, no se han dejado dominar. Es decir, que a pesar de que hay potencias que permanentemente quieren colonizar estas comunidades de base social, indígenas, consejos comunitarios, afro, asociaciones de mujeres artesanas, de campesinos, de pescadores artesanales, de todos ellos que están ahí, son los que verdaderamente están haciendo que no nos dejemos dominar. Esto es una lucha constante, de querer dominar, pero también de generar resistencia para no dejarse dominar. Por supuesto, lo cívico-militar es fundamental, pero también lo social y comunitario. Y en la no dominación dentro de esa diversidad cultural está lo étnico. Y ahí definitivamente es donde quiero concentrarme en este aspecto. América Latina, en su población, tiene más de 45 millones de indígenas, actualmente. México, por supuesto, tiene un promedio de más de 12 millones, ¿no? Guatemala, en su población, más del 42% es indígena. Perú, ahorita había julio hablando esta mañana, más del 24% de su población es indígena. De tal manera que si lo miramos desde ese punto de vista, desde la diversidad cultural, lo que tiene que ver con ello, pues, es una población importante que se mantiene en resistencia. Ahí vemos a Bolivia también, en ese sentido. México, Guatemala, Perú, Bolivia y Colombia son países que en su población tienen más de 2 millones de habitantes de indígenas. Y que, por supuesto, cuando uno lo mira, es mucho, es prácticamente un porcentaje que estamos hablando en promedio de el 14% de la población de América Latina es indígena. Y de eso no se está hablando. De eso, cuando se habla de pensamiento crítico de colonial, hay que hablar de los saberes, de las ancestralidades, y por supuesto del encuentro como diálogo que debe existir de forma intercultural entre ellos y lo que corresponde, digamos, las otras formas de pensar. En ese sentido, ahorita mostraron unos mapas, pero esos mapas aún fueron hechos impuestos. Fueron hechos por la voluntad de alguien que están pintados y que se han mantenido a lo largo del tiempo de ese proceso colonial. Cuando se habla de diversidad cultural, se habla de que no se han pintado en dos o tres colores, que se han pintado en diversos colores, que es un arcoíris de colores. Y en ese sentido, imagínense un mapa hecho directamente por comunidades indígenas. Eso no existe. Esos territorios son invisibles y están allí, y políticos administrativamente aún no han sido reconocidos. Ejemplo, los emberá, a quien luzco con orgullo sus artesanías, son de tres países, de Panamá, Colombia y Ecuador. Eso hay que pintarlo también en ese color, todavía resisten. Esa geografía física y político-administrativa de la diversidad cultural no existe. Hay que hacerlo porque se mantienen en resistencia y después de más de miles de años aún están allí, que conservan su lengua, que conservan sus tradiciones, que conservan sus costumbres, entre comillas, de salvajes, pero que de alguna u otra parte es lo más auténtico y autónomo que puede existir en términos del pensamiento de colonial, ¿no? De igual pasa con las fronteras colombo-brasileñas o Brasil con Perú. Hay cantidades de comunidades que están allí que en su momento dado, cuando se habla de colonial, aquí estamos hablando. Miren, estoy hablando en español. ¿Por qué no estamos hablando en Arhuaco, en Isco, en Bayunayqui, en Ica, en Huiba, en Damana, en cualquier cantidad de las... ¿Quién habla a ver lenguas? Exactamente. Yo creo que también cuando se habla de pensamiento crítico de colonial, también es desde este punto de vista de la diversidad cultural. Son más de 200 lenguas nativas que América Latina tiene. Lingüísticamente hablando es una verdadera riqueza. Y hoy solamente hemos hablado en español. Eso también tiene un tema de imposición colonial, de legado, que está allí y que de alguna u otra forma no hemos podido superar. En ese aspecto, pues, cuando se habla de pensamiento crítico de colonial y de diversidad cultural, versus ese aspecto de lo que va ligado al tema de pensamiento hegemónico, es una tarea que tenemos pendiente, ¿no? Y que, por supuesto, como historiador hay que hacer ese trabajo. Y justamente lo dijo Leónel. La Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe quiere reivindicar eso. Para el próximo año vamos a conmemorar 50 años de existencia. Fuimos creados en 1974, justamente en Ciudad de México, compañera. Y desde allí hemos organizado permanentemente, manteniéndonos en resistencia para que ese pensamiento de colonial y, por supuesto, todo el tema antiimperialista esté ligado a ese aspecto. Y el próximo año, en esa conmemoración de los 50 años, en Curaçao, cerca aquí de Venezuela, al frente, vamos a tener un gran congreso dedicado, única y exclusivamente a la resistencia latinoamericana a partir de esa diversidad cultural. Que sean los campesinos los que hablen, que sean las mujeres artesanas, los pescadores artesanales, los consejos comunitarios afros, los cabildos indígenas, así que a partir de allí, en esa relación de intercarnos se mantenga permanente. Así que, la historia ha sido clara, la diversidad cultural y el pensamiento de colonial frente al pensamiento hegemónico, como dice el tema, no es más también que la dominación de una cultura sobre otra. Aquí se ha hablado mucho de la dominación político-administrativa, e incluso de temas económicos, pero no lo hemos visto desde la cultura. Está claro que cuando se habla de la dominación cultural, es imponer una forma de vida, unas condiciones de visión de cómo se vive día a día en el sentipersal de las costas, incluyendo prácticas culturales y expresiones artísticas que están ligadas en ese sentir. Es decir, un ejemplo, ya hoy por lo menos, no sé, dentro de esas imposiciones que también viene dentro del imperialismo y todo lo demás, en términos de nuestras comidas, ya casi no se está comiendo la comida, hoy estamos solamente con hamburguesas, hot dogs y una cantidad de cosas que no son parte de nuestra cultura y que son fruto también de esas dominaciones coloniales que vienen a partir del tema. ¿Y qué estamos haciendo como política para rescatarla? Bueno, históricamente es lo que queremos hacer en ese congreso para resarcir también, digamos, en ese aspecto lo que eso representa. De tal manera que no me quise extender en lo que es este proceso de hablar de la doctrina Monroe porque se ha hablado mucho, por supuesto venía con un tema mucho más amplio en lo que implica, no quiero repetir, pero sí es importante mencionar que si queremos pensar críticamente de manera decolonial, auto reconocer que también hemos venido fallando en términos de lo que implica en la manera de cómo nos estamos comportando frente a la sociedad y eso implica respeto y solidaridad. Todavía no hay autorreconocimiento frente a estas comunidades que se habla de diversidad cultural. Comprendemos realmente el saber propio de estas culturas, les respetamos la autonomía a estas culturas, ahí es donde está realmente el interrogante frente al tema. Así que les dejo esta invitación y espero que como reflexión podamos ver que la diversidad cultural es muy amplia, muy rica y está ligado a nuestra base social y comunitaria, que son nuestros indígenas, nuestros consejos afro y por supuesto los guerreros campesinos que hicieron posible la construcción de esta historia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Jorge Elías Caro, siempre injundiosas, profundas, certeras, buenas por breves y breves por buenas, siempre. Para cerrar esta jornada fructífera de trabajo tenemos la palabra, la voz de Joao Petro Stil, cuya hoja curricular ya leímos para ustedes y que puede tomar la palabra en este caso desde la tribuna de oradores también. Para todas y todos ustedes, además de la red de Historia, Memoria y Patrimonio de la sección venezolana de historiadores latinoamericanos y caribeños, quiero saludar, que los veo por ahí grañaditos, a mis compañeros de estudio en la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Presentes. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes. Agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes. Felicito a los organizadores de este foro, seminario, porque desde ayer he apuntado muchas cosas, aprendido sobre ese tema general y creo que de los varios paneles nos fuimos enterando y complementando las informaciones y reflexiones desde muchos puntos de vista. Y a mí me toca hablarles desde un espacio particular que es Brasil y desde los movimientos populares. Así que les voy a hacer una reflexión más militante, compartiendo reflexiones que hemos hecho en los movimientos populares, en las varias articulaciones internacionales que hemos construido en el último periodo, sea de la vía campesina, que precisamente el domingo empezamos una conferencia mundial en Bogotá. Luego tenemos Alba Movimientos, que por cierto fue una inspiración de nuestro comandante Hugo Chávez, cuando logramos dar una derrota fundamental a la doctrina de Monroy y enterramos el plan del Alca ahí en el Mar del Plata, y entonces para reponer y seguir articulando nuestras fuerzas, que hasta aquel momento eran contra el imperio, contra el Alca, en diálogo con el comandante Hugo Chávez, llegamos a esa formulación a la doctrina de Monroy en Bogotá. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cál es el proyecto para nuestros países? Tenemos dificultad para unificar la clase trabajadora alrededor de esa idea. Y de ahí también viene una tarea que es parte de esos retos porque nosotros de izquierdas nos desacostumbramos a hacer trabajo de base. Trabajo de base quiere decir Organizar la gente en pequeños núcleos, comisiones, brigadas Y hacer trabajo de concientización política El maldito ZAP El maldita red social Involucra la militancia de la izquierda Y cree que está haciendo trabajo político Tú no convences a nadie por ese maldito celular Lo que convences es cuando hay una reunión Un debate, el contradictorio, las ideas Y no solamente esos mensajes ahí que no sirven para nada Y por último En esa batalla ideológica que estamos metidos De proyecto, de organización, de base La izquierda está en deuda también De hacer lo que las fuerzas armadas están haciendo aquí Formación política Si no formamos militantes, ¿cómo van a ser cambios? El militante es la columna vertebral del organismo social Si no el organismo, las masas no se mantienen Y dígame, ¿cuántas escuelas de formación política tenemos en nuestros países? Pero no fue así En el pasado, en otras décadas Los partidos tenían escuelas Los movimientos tenían escuelas Las iglesias tenían escuelas Y había un gran movimiento de formación política Y la izquierda se olvidó de aprender con la historia Por eso concluyo Ya que nuestro coordinador es generoso No ha controlado el tiempo de nadie Por suerte Por suerte ustedes se quedaron atentos Concluyo diciendo Miren, la correlación de fuerza Es muy instable Por un lado, tenemos la ventaja Que el capitalismo y el imperialismo no tienen futuro Pero por otro lado Pero por otro lado, no tenemos posibilidad institucionales De hacer los cambios estructurales Y el tercer actor también está debilitado Y eso genera entonces una correlación de fuerzas muy instable Que apareció en el color de la compañera de Argentina Cuatro años parece que está bien Y luego en los cuatro años vienen los fascistas ¿Cómo así? Esa es la instabilidad de la lucha de clases que tenemos Pero, como nos enseñaron los historiadores Marxistas británicos Después del decencio Seguro que vendrá el reacencio Y con el reacencio de masas Volveremos a Bolívar A Martí A Fidel A Chávez Muchas gracias Muchas gracias Joao Cheico Paula Jorge Lías Joao Nos han ofrecido una tarde Una primera tanda De reflexiones Para esta tarde En nuestro foro antiimperialista No les controlé el tiempo Porque ellos mismos se autorregularon Y además que las intervenciones fueron buenas Muy buenas y muy densas intervenciones Hubiese sido Una descortesía de mi parte Pasarles un papel Diciendo que El auditorio Reclamaba la presencia de otro Panelista Ante ustedes No se muevan de allí Quédense petrificados En esa silla Porque ya viene El panel Que va a cerrar La jornada de la tarde de hoy Que tengo entendido Moderará Nuestro ministro De cultura Queridísimo Ernesto Villegas Que tengo entendido Que ya se encuentra por acá Entre nosotros Quiero agradecer A nuestro panel De la tarde de hoy Nuestro primer panel A nombre del centro de estudios Simón Bolívar De la red de historia Memoria y patrimonio De Venezuela De la asociación De historiadores Latinoamericanos Y caribeños Su sección venezolana Y de su junta directiva internacional También aprovechando La presencia de Jorge Líaz acá El hecho de que Nos hayan acompañado La tarde de hoy A ustedes No se muevan de aquí Porque ya viene El panel Para cerrar La jornada De trabajo De la tarde de hoy Muy simbólico que este encuentro Este foro Bolivarianismo Versus monroísmo Se esté desarrollando Justamente aquí En el corazón De esta Academia Militar De la Guardia Nacional Bolivariana Muy simbólico Muchos Participantes Participantes De este Encuentro Vienen de Luchas diversas Y ha sido justamente El bolivarianismo Del siglo XXI El que Nos ha encontrado En el camino En unión cívico-militar Venezuela Avanza Hacia aquello Que un Cumpleañero reciente Silvio Rodríguez Cantó La era está Pariendo un corazón Y aquí está Pariéndose este corazón De nuestra América De nuestros pueblos Bueno Me corresponde En este Foro Internacional Bolivarianismo Versus monroísmo Hacer las veces De moderador Conductor Facilitador Espero no estorbar Espero que no sea De estorbador De este Panel El cuarto Eje temático Pensamiento Hegemónico Versus Diversidad Cultural Y pensamiento Crítico Descolonial Nos acompaña La historiadora Y doctora En estudios Ibéricos Y latinoamericanos Carmen Borges Tenemos Además Con nosotros Nada menos Que al Ministro De Relaciones Exteriores De la Hermana República De Nicaragua El abogado Denis Moncada De la Hermana República De Panamá Viene Zenén Aguilar De la Hermana República Oriental Del Uruguay Ronnie Corvo Dirigente Del Frente Amplio Y De nuestra Hermana México Aunque está Radicado En nuestra Hermana Argentina Fernando Buen Abad Rector Hacer Hacerles 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 en Público Una pregunta El presidente El presidente Nicolás Nicolás Maduro Moros Al frente Convocando al pueblo Ante un asunto Que históricamente Se había resuelto En cúpulas En cenáculos En contubernios En bufetes Y que hoy Tiene como sujeto Protagonista O protagónico Como dice nuestra Constitución Al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela Como un liderazgo Político Que habían apostado Las élites Las fuerzas Dominantes Del planeta Como un liderazgo Inviable Contra las cuerdas Sin oxígeno Termina Liderando La agenda Política De Venezuela Toda Porque hemos visto Confluir en esta campaña Por el Referendo En torno al esequivo A fuerzas políticas Disímiles Que dejando de lado Sus diferencias Partidarias Se han sumado Todas A una misma Campaña En favor de la Participación De nuestro pueblo En el referendo Del próximo 3 de Diciembre Vemos incluso A fuerzas políticas Que han apoyado Opciones Distintas A las de la Revolución Bolivariana Adoptar posturas Contrarias A quienes Han apoyado Para sumarse A este Caudal humano En favor De esa consulta Democrática En nuestro país Y vemos además En caliente Porque acaba de ocurrir Como Instituciones Imperiales Imperialistas En nuestra América Podríamos llamar Monroistas Siguen Siguen tomando Decisiones Con el espíritu De Monroe Y se enfrentan A pueblos Con el espíritu De Bolívar Lo dejo Y el protocolo Me obliga A jerarquizar A nuestro hermano El canciller De Nicaragua Sin embargo Como que hay una Desviación patriarcal En este panel Yo me voy a permitir Darle la palabra Primero a la mujer A Carmen Borges Pidiendo disculpas Por la Sobre representación Machista Del panel Gracias Aló ¿Me escuchan bien? Perfecto Bueno Esto de Primero las damas Yo no sé Si eso es Un honor O no Pero Este Te lo agradezco De todas maneras Porque me imagino Que los compañeros Que vienen De otros De otras partes Tienen Cosas Muy importantes Que decir Y que todos Aquí queremos Escuchar Con mucha atención Y así yo Liberándome ya De la De la presión De que tengo que hablar Puedo concentrarme En escucharlos A cada uno De ellos Por eso Te lo agradezco Muchísimo Este Este Último Foro Que estamos Hoy concluyendo Es sobre Diversidad cultural Y pensamiento Crítico Descolonial En el primer día Se habló mucho Desde Desde el enfrentamiento Monroísmo Bolivarianismo Desde el punto de vista Histórico Se ha tocado Desde el punto de vista Político Y hoy vamos a tratar De enfocarlo Desde el punto de vista Histórico Porque monroísmo Y bolivarianismo Realmente Sintetizan En ese momento De las independencias Un enfrentamiento Que se dio Desde 1492 Entre Una Europa Que se decía Civilizada Pero que no tenía Ni la menor idea De que existía Una cuarta parte Del mundo Aquí en Este lado Del Atlántico Y que se sorprende Cuando recibe La noticia De que han llegado A unas tierras Extrañas Habitados Por unos seres De una belleza Física Indescriptible Pero que andaban Casi sin ropa Y que a Cristóbal Colón Por supuesto Este No se le ocurre Otra cosa Que asimilarlo Con el paraíso Terrenal Entonces En su primer Diario de viajes Él escribe Hemos descubierto El paraíso terrenal Primero Por la desnudez De las personas Que él encuentra Y en que Dentro de la mitología Semita Solamente había Dos espacios Para la desnudez Una En la enocinio Los prostíbulos Donde los hombres Europeos Podían ir A saciar Sus pasiones Y donde Algunas mujeres Que eran Execradas De esa sociedad También habitaban Y con las que ellos Pues Saciaban Dichas pasiones Pero el otro espacio Que en esa mitología Semita Se permitía La desnudez Era en el paraíso Terrenal Y como ellos Solamente conocían Que si Europa Asia Y África Porque Según esa misma Mitología Eran los descendientes De los hijos De Noé Quienes después Del diluvio universal Les toca Refundar la humanidad Entonces Sem Funda Asia Cam El África Y Jafet Europa Cuando se consiguen Estos Otros seres humanos Que no estaban En la cuenta Que ellos tenían Sobre la humanidad Existente Eso les produjo Una conmoción Interior No sabían Cómo explicarlo El primer La primera La primera Clasificación O la primera Explicación Mejor dicho Que a Colón Se le ocurre Esa de que llegó Al paraíso Terrenal Y que eso deben ser Seres que ya habían Vivido En algunas Otras de las partes Conocidas Y que ahora Estaban disfrutando De esa cercanía Con Dios Muy pronto Él cambiará Todo eso Y dirá Cuando Sobre todo Cuando vio Que llevaban Unos adornitos De oro En el cuello Y ya La avaricia Le destruyó Esa primera imagen Poética Que él había tenido De estas tierras Y entonces Allí ya Lo que dijo Era que eso Eran más o menos Como animales Luego otros colonistas Dijeron que era algo Más que micos o monas Y al final Terminan Por hacer El genocidio Y el etnocidio Más grande De nuestro planeta Genocidio Y etnocidio Que todavía Ellos siguen Negando Y quieren Que nosotros Aceptemos Que ellos Lo que llegaron Fue en un plan Civilizador Por eso Esto se llama Diversidad cultural Y pensamiento Crítico De colonial Porque Que ellos Han seguido Manteniendo Sobre nuestro Pensamiento Esa actitud Colonizadora De que nosotros Tenemos que seguir Agradeciéndoles Que nos hayan dado Como no se cansan De repetirlo Incluso En pleno 2023 Que ellos Nos dieron Una lengua Una cultura Y una Civilización Y una religión Perdón Entonces Este Nosotros estamos Estamos aquí Situados En esta Nuestra América Y en verdad Y aunque uno quisiera Que hubiese sido De otro modo Este El destino Nos colocó En esta región Del planeta Demasiado cerca De esas dos De las dos De los dos Más Perversos Centros De ejercicio Del poder Sin más Que son La Europa Y el que luego Va a resurgir De ella Que son Los Estados Unidos Es decir Europa pariendo Al que luego La va a someter Sin vergüenza Alguna Como lo estamos Viendo hoy Que está ocurriendo Con respecto A la masacre Al genocidio Que se está cometiendo En Palestina Es decir Ellos dos Cada uno Compitiendo A ver Quien es más Genocida Que el otro Y cual de ellos Es el más cruel Con el resto De la humanidad Perdón Desde estos dos Centros de poder Sin más Se han causado O estimulado Las guerras Más crueles De los siglos Veinte Y veintiuno Sobre este planeta Pero sobre todo Se ha intentado África Secuestrada Y explotada Hasta la saciedad La segunda Aniquilada En primera instancia Y luego Reinventada En una especie De creación Ex nihilo Con el mantra De que nos dieron Una lengua Una cultura Y una religión El resultado De todo eso Fue luego Fue que luego De recuperada La libertad Tras tres siglos De coloniaje directo Se implantó Un espejismo El de hacernos Creer Que ahora Éramos Naciones libres O pueblos Con pensamiento Propio Ya van a entender Por qué digo Que eso fue Un espejismo En los tiempos Presentes Ha reaparecido Con fuerza La propuesta De examinar Estos dos siglos De independencia Poniendo en cuestión Hasta donde En verdad Hemos podido Ser libres Y autónomos En las decisiones Tomadas Durante este Período Post-independentista Período En el que Hemos elegido Nuestras formas De gobierno Hemos organizado Libremente Nuestras sociedades Y educado A las sucesivas Generaciones De acuerdo A las últimas Contribuciones En materia Pedagógica Científica Etcétera Que por supuesto Siguieron Viniendo De esos Centros De poder Y aunque En muchos Aquí creaba La ilusión De que no Nos estábamos Quedando Rezagados En la historia Porque estábamos Aplicando Las últimas Tesis Surgidas Sobre sus temas Todo ello Alimentado Por los propios Centros De poder Que si saben Lo útil Que les es El mantener Viva Esa visión De que Todo cuanto De positivo Pueda haber En nuestras culturas Se lo debemos A ellos Lo que les facilita En mucho La manipulación Presente De nuestras Economías Y formas De organización Social Y política Al tiempo Que debilitan Los movimientos De resistencia Y de reafirmación De una verdadera Autonomía Lo hemos visto Insistentemente Practicado Por todos Los gobiernos De España Y por todos Sus partidos Políticos Cada vez Que se acerca Por ejemplo La conmemoración De lo que para ellos Fue su mayor Hazaña Civilizatoria Y para nosotros Fue El mayor Genocidio Y etnocidio De nuestra historia Como también Lo vemos Practicado Aunque de manera Más subracticia Por todos Los centros De generación Del pensamiento De occidente Y particularmente De Estados Unidos A los que Lamentablemente Casi todos Los centros Homónimos Que funcionan En nuestra América Siguen fielmente Y hasta Nos lo imponen En nuestras universidades Como el conocimiento Que más asegura La verdad Científica Todo eso Hay que ponerlo Entre paréntesis Todo eso Hay que analizarlo En profundidad Basta Un mínimo De reflexión Crítica Y por supuesto Un cierto Conocimiento De la verdad Histórica Para poner De manifiesto Los intereses De dominación Que se ocultan Tras esos modelos Científicos Presentados Como asépticos Y casi nadie Se atreve A cuestionarlo So pena De ser tildado O de extremista O de loco O de comunista Lo acabamos De vivir A plenitud Con la pandemia Del COVID En la que La propia OMS La Organización Mundial De la Salud Asumió Como únicas Vacunas Confiables Y como las únicas Que la propia OMS Permitía Que circularan En nuestra América Y de hecho Venezuela Fue víctima De eso Porque habiendo Pagado Por las vacunas No nos dejaban No dejaban Que se vinieran Aquí las vacunas Que Venezuela Reclamaba Que era la vacuna Rusa O la vacuna Cubana Tomaron la plata Y no nos enviaron Las vacunas Porque solo Podían llegar aquí La Pfizer Y la Moderna Vacunas Que como luego Se demostró Y se sigue Demostrando Hoy No fueron Más que la expresión De un millonarísimo Negocio En el que Lo que menos Se cuidó Fueron los estándares Científicos Y lo que menos Importó Fueron los millones De muertes Causadas De la que También ahora Se sospecha Que fueron Intencionales Con ello Solo queremos Subrayar Que el principio De la ganancia En el capitalismo Siempre ha ido En dirección Contraria Al principio De la vida Que debería ser El único principio Válido Para orientar La acción humana Como bien Lo estableció Nuestro querido Enrique Dussel En su ética De la liberación A decir verdad La vida Que es el bien Más preciado De todo ser humano Ha resultado ser El bien más Desechable De la historia Las victorias Y las derrotas Se cuentan Por número De muertes Y quien más Muertes produce Se convierte En el paradigma Del poder Del desarrollo Del avance Científico Calculado este No por la disminución De muerte Sino por la eliminación De los que sobran O de los que representan Un atraso O de los que adoran Dioses equivocados Como ocurrió Con la invasión De América En 1492 Y a partir De ese momento Esto resume La historia Creada Para nuestra América Desde 1492 Y el papel Subalterno Al que nos han sometido Los distintos Amos imperiales Que se han ido Sucediendo A lo largo De la historia Hasta el momento Presente incluso Sin que eso Signifique Que hayamos sido Más amorfa Plegada a sus intereses Pues desde que se dio El primer signo De violencia Y de sometimiento Se dio también El primer grito De rebeldía Y de organización De la resistencia Resistencia Que se fue Cuajando Históricamente En un discurso De desmontaje De la sujeción Colonizante Y de búsqueda Y difusión De la otra verdad De la verdad De los pueblos Sometidos Discurso Que más allá De lo que pensamos Ha logrado Permear Los controles Y mantener Viva La utopía Liberadora Hasta los días Presentes Por ello Nada es más urgente Que profundizar La tarea De desmontaje De la reverencia Al pensamiento Europeo Y por extensión Al pensamiento Anglosajón Los filósofos Europeos No son El centro Ni la cúspide De ningún pensamiento Ellos son Solo una cultura Una cultura Más Así lo entendió Claramente Francisco de Miranda Cuando tuvo Conciencia De que sin Clarificar La propia Identidad No habría Posibilidad De una Real liberación Cito textualmente La tiranía No puede reinar Sino sobre La ignorancia De los pueblos Y más tarde Simón Rodríguez Si queremos Tener república Tenemos que formar Primero a los republicanos O el propio Bolívar Un pueblo Ignorante Es instrumento Ciego De su propia Destrucción Lo fundamental Entonces Es la afirmación De la propia Identidad Tener Conciencia De la necesidad De pensar Con cabeza Propia Hurgar En nuestras Propias Raíces Para descubrir Los referentes Culturales Auténticos Que habrán De delinear La forma De organización Social Y política Que con toda Justicia Los americanos Y americanas Tenemos derecho A crear Y a practicar Este nuevo Sentido Común Habría De nacer De las nuevas Costumbres Muy lejos De aquellas Que obligan A la sumisión Ciega Ante autoridades Que se sustentan Sobre la exclusión De las mayorías Por ello Será La transformación De la subjetividad Individual Y colectiva La que permita La transformación De la institucionalidad Social Y ello Solo es posible A través De la educación Del pueblo Todo en su conjunto Pero repetimos Partiendo De los propios Referentes Culturales Desde la propia Realidad Y desde la propia Creatividad Si en revolución No descolonizamos Los sistemas Educativos Estamos perdidos Ya lo dijo Malcom X La mejor arma Del colonizador Es la mente Del colonizado Y lo mismo En el campo Del saber Por excelencia Que es la filosofía No tenemos Que estar reclamando Reconocimiento A la filosofía Occidental Para que nosotros Podamos sentir Que estamos haciendo También filosofía Lo que tenemos Que hacer Es situar Esa filosofía Occidental En sus propios Parámetros Mostrar Que respondió A principios Y necesidades Concretas Particulares De su propia Historia Que ella Es tan parroquial Como cualquier Otra Y que si se impuso En el mundo Como la filosofía Con mayúscula Se debió A una fuerza Y a unas condiciones Extra filosóficas El problema Nuestro Es que cuando Se trata De buscar Referentes Originales Sobre los cuales Fundar Nuestro pensamiento Nuestros propios Valores Culturales Nuestros proyectos De sociedad Para todos Y todas Y cualquier Otro aspecto Donde requerimos Identificar Independencia Mental O cultural Siempre Quedamos A medio Camino Siempre Nos sentimos Incompletos Porque nuestro Primer fundamento De un ser Original Está aún Muy lejos De nuestra Cabal Comprensión Si hubiésemos Invertido Una millonésima Parte De nuestro Tiempo histórico En investigar Rescatar Desentrañar Comprender Los principios Básicos De las culturas Originarias Que habitaban Estas tierras Como si lo hemos Hecho Con las culturas Y conocimientos Europeos Creo que No andaríamos Tan perdidos Como lo seguimos Estando Aplicar Nuevas teorías Surgidas En otros Lares Para explicarnos Por qué No somos Todavía Lo que Deberíamos Ser Mientras No logremos Avanzar En ese Conocimiento De nosotros Mismos Seguiremos Sufriendo De lo que Yo llamo Esquizofrenia Cultural O nos Seguiremos Sintiendo Como viviendo Vidas Prestadas Y este Es un Problema De todos Los pueblos Invadidos Y colonizados Por occidente Por lo cual Todo cuanto Hemos aprendido O recibido De occidente Tiene que ser Pasado por el Tamiz De la Descolonización En otras En otras Palabras Estamos Obligados A cuestionar El relato Histórico Universal Que nos Han impuesto El Que nos Ha impuesto El colonialismo Imperial Eurocéntrico De la Modernidad Y donde Y donde Con mayor Profundidad Se ha Manifestado Esta Renuncia A un Pensamiento Propio Sometiendo Todo nuestro Ejercicio Reflexivo A los Cánones Europeos Ha sido En el Campo Filosófico A pesar Incluso De que La Conciencia De tal Renuncia Se asomó Casi al Mismo Tiempo Que la Idea De la Independencia De esto Se ha Hablado Poco Es lo Que se Ha Llamado El Problema De una Filosofía Latinoamericana O Nuestro Americano En ese Momento La Necesidad De continuar La labor De Constructora Del Discurso Dominante Y de Completar El Proceso Independentista Liberando Esta Vez Las Conciencias De Los Códigos Y Símbolos De Dicho Discurso Así Como Al Espíritu De Los Prejuicios Y Las Prácticas Sociales Mediatizantes Y Discriminatorias Llevó A Proponer Lo Que Se Dio En Llamar La Independencia Mental O La Segunda Independencia Tema Que Se Convirtió En Una Constante En El Pensamiento Crítico Latinoamericano A Partir De La Segunda Mitad Del Siglo XIX Y Cuya Dirección La Señaló Muy Claramente Simón Rodríguez Como Es en la década De los 40 Del siglo XIX Principalmente Con Juan Bautista Alberdi En Argentina Algo También Domingo Fautino Sarmiento Quienes Van a Ser Además Los Primeros En Plantearse La Necesidad De Una Filosofía Americana Y Esta Conciencia Aunque Muchos No La Perciban Se Logró Mantener A Través Del Tiempo Gracias A Pensadores Que A Lo Largo De Toda Nuestra América No Se Dejaron Colonizar Por El Pensamiento Europeo Entre Ellos Podemos Nombrar A José Enrique Rodó A José Vasconcelo A Manuel Luzgalde A Pedro Enrique Jureña Augusto Salazar Bondi A Leopoldo Sea Arturo Ardao Arturo Andrés Roy Y A Mi Juicio El Más Original Y Completo De Todos Enrique Dussel De Forma Que Referentes Y Apoyos Teóricos Nos Sobran Para Que Este Giro De Colonial Mejor Dicho Descolonial Porque Ese Quitar La S Me Suena Muy Gringo Para Que Este Giro Descolonial Para Que Esta Conciencia De La Necesidad De Profundizar En El Esclarecimiento De Ser Lo Que Somos De Liberar Nuestros Saberes De La Tiranía Del Modelo Occidental Que Se Pretende El Único Posible En El Mundo Civilizado De Reafirmar Y Reivindicar Nuestra Propias Cultura Nuestra Propia Historia Esa Que Ha Surgido Con Fuerza En Esta Venezuela Bolivariana Y Que Hoy Está Reivindicando El Papel Protagónico Del Pueblo En Su Andar Histórico Para Que Todo Esto Nos Permita Seguir Fortaleciendo Y Afirmando Ante El Resto Del Mundo Un Discurso Filosófico Propio En Torno Al Estatus Ontológico Del Ser Latinoamericano Y Caribeño Esto Es Desde Sus Propias Circunstancias Y Desde La Afirmación De Su Propia Vida Entendiendo Esta Vida Como Lo Propone Enrique Dussel No Desde El Yo Sino Desde La Comunidad Misma Que Es La Que Debe Universalizarse Por Todas Partes Se Trata Pues De Descolonizar Plenamente La Vida De La Humanidad Ese Es El Reto De Hoy Muchas Gracias Muchas Gracias Profesora Carmen Borges Disípula Del Maestro Gustavo Dussel Perdón Enrique Dussel Ahora Vamos a Escuchar Al Señor Ministro De Relaciones Exteriores De La República De Nicaragua Dennis Moncada Muy buenas Tardes A todas Y a Todos Hermanas Hermanos Compañeras Compañeros Delegaciones Participantes Compañeros Villegas Y compañeras Y compañeros Que están Aquí Exponiendo Desde Nicaragua Libre Digna Y soberana Patria Del general Sandino Y del Poeta Universal Rubén Darío Transmitimos Con mucho Cariño Amistad Y solidaridad Los fraternos Saludos Del pueblo Nicaragüense Del comandante Daniel Ortega Saavedra Presidente De Nicaragua Y la compañera Vicepresidente Rosario Murillo Al presidente Nicolás Maduro Al pueblo Venezolano Al PSUV A sus Fuerzas Armadas Bolivarianas A los Compañeros De la Guardia Nacional A todos Los hermanos Compañeras Y compañeros De los Diferentes Países Que Participan En este Encuentro Nicaragua Agradece La invitación A participar En este Foro Internacional Contra El Imperialismo El Fascismo Y la Neocolonización Teniendo Como Referente 200 Años De Antiimperialismo Y el Pensamiento Los Postulados Y la Lucha De Bolívar Y los Pueblos Latinoamericanos Y Caribeños Por su Libertad Independencia Y Soberanía Contra El Colonialismo Europeo Y el Imperialismo Norteamericano Y su Doctrina Monroe Puesta En marcha Desde 1823 Los Pueblos Originarios De nuestra América Continental Y Caribeña Nuestros Ancestros Fueron Visibles Para el Mundo Occidental Y Cristiano Mientras Nos Invadían Nos Colonizaban Destruían Nuestra Cultura La Cosmovisión De Nuestros Aborígenes Y Cometían Uno De Los Mayores Genocidios De La Historia De La Humanidad Arrasando A Millones De Seres Humanos Y Extrayendo Sus Valiosos Minerales Con Lo Que Se Enriquecieron Las Potencias Occidentales El Imperialismo Fascismo Y El Neocolonialismo Han Continuado De Forma Permanente Con Sus Políticas Criminales Inhumanas Y De Robo Descarado De Los Recursos Naturales En Contra De La Humanidad El Hermano Pueblo Palestino Los Pobladores De Gaza Son El Más Reciente Hecho De Salvajismo Imperial Hegemónico Nuestra Solidaridad Militante Con El Pueblo Palestino Y Nuestra Condena Al Genocidio Y La Ocupación Del Imperialismo Mundial Y El Gobierno De Israel Los Caciques Los Jefes De Tribus De Nuestras Comunidades Y Pueblos Originarios Se Revelaron Contra Los Conquistadores Los Colonizadores De La Época Que También Se Enriquecieron Secuestrando A Pueblos Africanos Que Convirtieron En Esclavos Y Objeto De Comercio Y Haití Se Reveló Se Liberaron Los Pueblos Africanos Esclavizados Con La Revolución Por La Liberación De La Esclavitud En Haití El Imperialismo Que Nació De La Política Colonial Y Se Enriqueció A Través De La Explotación Laboral Y De La Usurpación De Las Materias Primas Del Mundo Intenta Intenta Mantener Su Dominio A Través Del Hegemonismo Unipolar Agresiones Como Las Medidas Coercitivas Unilaterales Y La Guerra Intentando Destruir La Paz La Seguridad Y La Estabilidad De Los Pueblos Y Naciones En Una Dinámica Multilateralista Los Pueblos Dignos Experimentamos Que El Imperialismo Genera Dependencia Desigualdad Y Pobreza Por lo Que Avanzamos En Diálogo Compartido Cooperativo Y Solidario En La Lucha Contra El Imperialismo El Fascismo Y La Neocolonización Como Hoy Lo Estamos Haciendo Aquí En Venezuela Y Cada Uno De Nuestros Pueblos En Sus Respectivos Países Las Llamadas Prácticas Neocoloniales Contemporáneas Contienen La Misma Esencia Y Raíces De Los Métodos Empleados Por Las Potencias Avasadoras Del Pasado Adaptadas A Las Nuevas Tecnologías De La Información Y La Comunicación El Control Sobre El Sistema Financiero Y Comercial Internacional Los Avances Militares Y La Instrumentalización De Las Instituciones Globales De Desarrollo Y Derecho Internacional Desde 1823 Con su llamada Doctrina Monroe Estados Unidos Ha mantenido su Política Injerencista Y Agresora Falsa Moral Atribuyéndose Por sí Mismos Ser el Juez Y Fiscal De los Pueblos Del Mundo Y Potencia Hegemónica Mundial Simón Bolívar El Gran Libertador De América Se Pone Al Servicio De Los Oprimidos Y Jura Romper La Cadena Del Imperio Dominante Y Generador De Miseria De Nuestra Patria Grande El Pensamiento Y La Acción Bolivariana Es La Antítesis De La Doctrina Monroe Diseñada Por El Gobierno De Estados Unidos Para Dominar Y Apoderarse De Nuestra América Y Del Mundo Sandino En Nicaragua En Plena Lucha Contra La Agresión Militar Norteamericana En La Década De Los Veinte Y Treinta Del Siglo Pasado Elabora El Plan Del Supremo Sueño De Bolívar En Su Visión De Lucha Por La Soberanía Y La Dignidad Nacional De Nicaragua Logrando Derrotar A Los Invasores Norteamericanos Unidos Solidariamente Somos Capaces De Vencer Al Imperialismo Al Fascismo Y La Neocolonización Que Asesinan Que Matan A Millones De Seres Humanos En El Mundo Y Evitar Que Los Estados Unidos Y Sus Aliados De La OTAN Continúen Convirtiendo Al Nazismo Formalmente En Estados Como Ucrania E Israel Para Nuestra América Al Sur Del Río Bravo El Imperio Supremacista Del Norte Generó Con Su Política Y Doctrina Monró La Agresión Permanente Contra Nuestros Países Y La Expandió A Todo El Mundo Hasta La Actualidad Convirtiendo El Militarismo Y La Industria Militar En Factores Prioritarios De Su Economía Su Diplomacia Está En Función De La Agresión Y El Dominio Hegemónico Unipolar Las Agresiones Invasiones Y Robo De Los Recursos De Los Países Son Visibles En Los Diferentes Continentes De Este Planeta Acompañado De Guerras Psicológicas Colonización Cultural Ideológica Y Sociales Como Parte De Su Doctrina Geopolítica Expansionista Ante Esas Realidades Nuestros Pueblos Luchan Resisten Y Vencen En El Marco De Estas Luchas El Gobierno Del Frente Sandrinista De Liberación Nacional Que Dirige El Comandante Daniel Y La Compañera Rosario Con La Misma Convicción Y Principios Con Que Cuba Y Venezuela Se Desvincularon De La Organización De Los Estados Americanos OEA Nosotros Nicaragua Nos Desvinculamos Este 19 De Noviembre Recién Pasado De La Organización De Los Estados Americanos OEA La OEA Que Ha Sido Y Es El Instrumento Del Poder Norteamericano Para Implementar La Doctrina Monroe En América Y En Todo El Mundo Nicaragua Ya No Es Miembro De Esta Organización Subordinada Al Imperio Norteamericano Y Contribuimos Así Compañeros Contribuimos Así En Esta Lucha Contra El Imperialismo El Fascismo La Neocolonización Y Por Un Nuevo Orden Internacional Justo Equitativo Respetuoso Y Multipolar Unidos Y En Solidaridad Internacional Nuestros Pueblos Y Gobiernos Progresistas Y Revolucionarios Continuamos Venciendo Ratificamos Nicaragua Ratifica Nuestra Solidaridad Con El Pueblo Y Gobierno De Venezuela En La Lucha En La Defensa Por Su Soberanía E Integridad Territorial En El Esequibo Y Concluyo Dándole Respuesta A La Pregunta A La Interrogante Que Hacía Inicialmente El Estimado Compañero Amigo Hermano Ministro Villegas ¿Cómo Llegamos Aquí Y Por Qué Estamos Aquí Y Yo Lo Digo Compañero Lo Que Acabamos De Expresar El Mensaje De Nicaragua En Su Integralidad Es Lo Que Nos Hace Venir Aquí Encontrarnos Con Todos Los Hermanos Que Continuamos La Lucha Contra El Imperialismo Contra El Fascismo Y Contra El Neocolonialismo Muchas Gracias Compañero Muy Bien Muchísimas Gracias Al Hermano Canciller De La Hermana República De Nicaragua Bueno Nosotros Estamos Acá En Este Foro Monroísmo Bolivarianismo Versus Monroísmo Y Tuvimos Entre Los Éxitos Del Libertador Simón Bolívar La Visión Mirandina Verdad De una Patria Grande Ustedes Historiadores E historiadoras Saben mucho Más que yo De eso Y miró Bolívar A nuestro Continente Y Bolívar Imagino Al Istmo De Panamá Como la Capital De aquella Gran Patria Grande Desde allí Senen Aguilar Historiador Y autor Panameño Nos trae sus Palabras Adelante Hermanos Muy buenas tardes a todos y todas Traigo Desde El Istmo De Panamá Al que hiciera referencia Al señor Canciller Y que Bolívar Con esa Visión Premonitoria Mencionó Y con el fondo De esta imagen De mi querido Panamá Traigo un Revolucionario Saludo De un pueblo Que se mantuvo Por más de Treinta días En una lucha Feroz Para expulsar Del Istmo De Panamá A una minera Transnacional First Quantum Que pretendía Acabar Con la naturaleza De este Bello Territorio Desde allí Traigo mi saludo Para los compañeros Y compañeras De la red De la memoria Histórica Que es la segunda ocasión En que nos encontramos En este mismo auditorio Para los colegas Intelectuales Del continente Que representan también Una trinchera Desde la cual se lucha Día a día Calladamente Con una mirada De paso firme Con una convicción En el andar social Que es probablemente Una de las trincheras Más difíciles Y como no decirlo Un saludo muy especial Para los cadetes Y las cadetes Que están Realmente Cumpliendo Con el lema De su academia El honor Es su divisa Felicidades Con ustedes Tenemos una garantía Al igual que con los compañeros Y compañeras De que las ideas De Bolívar Y de toda la lucha Y todos los logros Del comandante Chávez No morirán Sino que estarán Siempre presentes En esta tierra venezolana Y por qué no decirlo En todo nuestro continente La siguiente diapositiva Por favor El Istmo de Panamá De apenas 75.572 kilómetros cuadrados Sufrió por muchísimos años 97 años La presencia De la bota militar norteamericana En 1432 kilómetros De su territorio Fueron años de lucha Fueron años Realmente de dolor Y de sacrificios Que vieron Su culminación Un 31 de diciembre De 1999 Cuando Panamá Recuperó La soberanía Sobre su canal Y así como Panamá Recuperó la soberanía De su canal Yo estoy seguro De que Venezuela Va a recuperar Su soberanía Sobre el esequivo Porque en Venezuela El sol Sale por el esequivo Yo voy a tratar En el tiempo Que nos han otorgado De hablar un poco Sobre cuál es el papel O cuál sería el papel De Panamá En la reconfiguración Del nuevo orden mundial Iniciado con esta transparencia Que muestra Probablemente Lo que va a ser El mundo multipolar Lo que está ocurriendo Ya en nuestros días Siguiente diapositiva Por favor En este mapa Aparece La integración económica mundial La economía mundo Va ajustándose Por bloques de poder Y estos bloques de poder Nos orientan En torno a lo que va sucediendo En el continente americano En Europa En África En Asia Podemos concluir Rápidamente De lo que vemos allí De que los procesos De integración Son probablemente Motores que van moviendo Al mundo Con velocidades diferentes Según las regiones Del planeta Sin embargo Hay señales Que nos van A hacer ver Hacia dónde vamos A dirigirnos Siguiente diapositiva Por favor Aquí aparece Un gráfico De las economías Más grandes del mundo A lo largo del tiempo Desde 1992 Y en perspectiva Hasta el 2028 Podemos observar Claramente En color rojo Que son las economías Del Asia Que son economías Que van en ascenso Y que preludian Que para el 2028 La economía china Va a estar Por encima De la de los Estados Unidos Que va en una franca decadencia Y en bloques de poder Económico En todo caso Las economías Del sudeste asiático También están allí En los primeros lugares En vislumbramiento Hacia el 2028 Interesante observar La caída de Alemania La caída de Italia De Francia Es decir Estamos ante una Europa Que va en descenso Muy rápido Siguiente diapositiva Por favor Acá aparecen Estas economías Con un PIB Superior Al billón de dólares Aún aparece En concentración De capital Y era un poco De lo que explicaban Los compañeros Hace un instante En torno a las economías Flotantes En donde esos miles De millones de dólares Están en una nube Y no son controlables Y no generan Realmente riqueza Y representan Un problema futuro Tenemos que ver Muy bien Con mucho cuidado Que es lo que está Ocurriendo En estas regiones Siguiente diapositiva Por favor Esta proyección Es hacia el año 2050 Y es una proyección Ya no del Fondo Mundial Sino de Procter And Gamble Que es una agencia Que mide Los crecimientos económicos En perspectiva En este caso Al 2050 Y aquí observamos Con mayor claridad Las economías Que se vislumbran Para este periodo Con mayor desarrollo Y nuevamente La China La India Indonesia En cuarto lugar Pero observamos Un descenso Interesante En el caso de Alemania En el caso de Brasil Un repunte Todo lo cual Nos indica Hacia donde va el mundo Siguiente diapositiva Por favor Ahora Hay un problema Que es un problema Realmente grave Y que en perspectiva Puede que nos estalle En la cara Nosotros en Panamá Lo estamos viviendo Un poco Porque para el funcionamiento Del canal de Panamá Es importante El volumen de agua La precipitación Fluvial Anual Porque El canal Funciona Por exclusas Y eleva Y hace que los barcos Desciendan Al nivel del mar En ambos extremos Del mismo Requiere muchísima agua Y se ha llegado A plantear el dilema En este año Con una caída En la precipitación Fluvial De que Dónde estaba La importancia Si en el agua Que era necesaria Para el funcionamiento Del canal O el agua Que se necesita Para el consumo humano De las ciudades Más importantes De la república La ciudad de Panamá Y la ciudad de Colón Y zonas aledañas Entonces Para el mundo Al igual Planteé un problema Interesantísimo El control Sobre el agua Como se manifestó Y la guerra Por el control De las fuentes De agua Es la guerra Del futuro O será la guerra Del futuro Siguiente diapositiva Por favor Esta es una vista Del canal de Panamá En la estructura De su funcionamiento Como les decía Son tres huevos De esclusas Que elevan Y hacen que los barcos Desciendan Al nivel del mar Y que naveguen Por un estrecho Que es la parte central Se llama el corte Geylar O el corte culebra La parte más angosta Del canal Que fue ampliada Por la república De Panamá En años recientes Siguiente diapositiva Por favor En este periodo De ampliación Se construyó Un tercer juego De esclusas Que busca un poco Utilizarse para buques Hay que verlo Y creo que es una pregunta Que va a surgir Cuando surja el dilema Del agua Y el funcionamiento Del canal Que es algo Que tenemos presente Y por eso El estallido social Del que les hablaba Hace un instante Guarda relación estrecha Con esto Porque la mina Está muy cerca De la cuenca hidrográfica Del canal Y el daño ecológico Que estaba planteando Implicaba incluso La posibilidad De que a futuro Las fuentes de agua Para el funcionamiento Del canal Y para el consumo humano Podrían estar contaminadas Por todas las tinas De elixitación Y de cianuro Que ya Tenemos información reciente Que la mina Ha dejado Correr A los ríos Que están Y imagínense Lo que va a ocurrir Con la capa friática Y todas las aguas Subterráneas Que están cercanas Porque por eso Les decía Panamá es muy pequeño Y quizás En otros lugares Donde hay Minaría Cielo abierto No comprenden El por qué Nosotros nos oponíamos Porque la mina Estaba Según cálculos Oficiales Dando cerca Del 4% Del PIB De Panamá Pero cómo Podríamos entonces Nosotros Desechar esa cantidad Y surgió La disyuntiva Afortunadamente La población panameña Y sobre todo Los jóvenes Aquella generación Que nosotros Llamamos de cristal Y en la que no creíamos Muchos Me incluyo Fueron los que salieron A la calle A protestar Con mayor vehemencia Y los que se mantuvieron En la calle Por 30 días Sin importar Toda la campaña De desprestigio Que se inició Contra ellos Fueron momentos Muy, muy Muy emotivos Porque se reunían En torno A la bandera nacional En un momento En un momento determinado Todas las diferencias Políticas De los grupos Y los movimientos Populares Que podemos tener Quedaron de lado Y dieron lugar A unirnos Y a arroparnos Con la bandera De Panamá Y eso fue lo que Garantizó En alguna medida El éxito Y la presión popular Se mantuvo Los días Que la Corte Suprema Estuvo En discusión De si declaraba O no La inconstitucionalidad De esta Ley minera Las personas Durmieron Hicieron vigilia Por una semana Allí Y esa presión Popular Tuvo sus efectos Siguiente Diapositiva Por favor Bueno Esta Nos habla un poco Del comercio marítimo De América del Norte Y el Caribe Y ahí donde ven Las banderitas De Panamá Están Los puertos De Colón Y Balboa Que tienen un papel Muy importante En esta nueva Redistribución Del poder mundial Y más adelante La siguiente Diapositiva Por favor Más adelante Vamos a Como estamos viendo Acá Los puntos estratégicos De la economía global Todo lo que está Circulado Es Son aquellas áreas Del planeta Por donde Pasa la mayor cantidad De petróleo El mayor porcentaje De mercancías Un 25% Por el estrecho De Malacca En el sudeste asiático Un 35% En el estrecho De Hormuz Y así sucesivamente Los puntos claves Del Mediterráneo Y está El canal de Panamá Por donde pasa Una cantidad Importante Del comercio mundial Entonces Cuando hablamos De ese nuevo Reposicionamiento De la multipolaridad Y hablamos De todo lo que Puede ocurrir A futuro Tenemos que fijarnos En lo que está ocurriendo Y como nos afecta Directamente Porque si Bien es cierto Nosotros recuperamos La soberanía Sobre la zona Del canal A finales De siglo Pero sufrimos Una invasión En 1989 Que fue La última invasión De los Estados Unidos En el continente Americano Y la sufrimos Nosotros Con el pretexto De llevarse Al dictador Manuel Antonio Noriga Que había sido Agente de la CIA Pero ese Era solamente Un pretexto Era para Tener a Panamá Bajo su control Entonces Los cambios Seopolíticos Que se van dando En el mundo Hay que seguirlos Con mucho cuidado Con mucho detenimiento Para poder entender La dinámica social De los mismos Siguiente diapositiva Por favor Un elemento importante Del que ustedes Los venezolanos Tienen mayores conocimientos Que yo Es el mercado Del petróleo El petróleo Ha marcado El desarrollo De la industria Del sistema capitalista Por muchos años Lo sigue marcando Y el consumo De combustible fósil También Pero eso también Tiene un fin Ahora Observen nuevamente Los puntos De coincidencia Del comercio marítimo Mundial Con los puntos De transporte Del mercado global De petróleo Por Panamá Según lo que Hemos visto En esta gráfica Pasan cerca De un millón De barriles De petróleo Diariamente Por el canal De Panamá Y cuando se dan Situaciones Como la que Están teniendo lugar Ahora mismo En el medio oriente Entonces ese tráfico Aumenta Porque los buques No optan Por atravesar El canal de Suez Sino que van Por la ruta Del canal de Panamá Aunque sea un mayor costo Pero menos riesgo De rentabilidad La geopolítica Del mundo Es tan dinámica Y cambia De un día para otro Que nos pone En situaciones Que habría que analizar Porque Bueno Estratégicamente Tenemos Un posicionamiento Importante Pero como vamos a ver En la siguiente gráfica Por favor Coinciden Con esto De que Alguien Mencionaba hace un instante Sobre la ruta De la seda Y la importancia Del crecimiento económico De la república Popular china En el comercio mundial Todos los puntos rojos Que ustedes observan En este mapa Son puntos Donde los puertos De esos lugares Están bajo control De la república De una De una Compañía De la república Popular china O bien De una compañía Subsidiaria De la república Popular china De Hong Kong Perdón En el caso De Panamá Ambos puertos El del Atlántico Y del Pacífico El puerto de Balboa Está bajo el control De la Hutchinson Port Que es una subsidiaria De la república Popular china Y el puerto De Manzanillo Que es el que Está en el Atlántico Y que mueve Mayor cantidad De contenedores Porque Es el que se encarga De trasladar mercancía Hacia la costa este De los Estados Unidos Y hacia Europa Desde el Asia Es el que tiene Mayor movimiento De contenedores También está bajo el control De la república Popular china Y traigo esta colación Porque Hace algunos meses La jefa Del comando sur De los Estados Unidos Decía Que tenía Cierto grado De preocupación Porque En unos próximos años Hay que renegociar La administración De esos puertos Y ellos ya están Poniendo sus ojos Nuevamente Sobre la necesidad Del control De los puertos En las entradas Y salidas Del canal de Panamá Siguiente diapositiva Por favor Esto evidentemente Está emparejado Con la nueva escalada En la economía militar En la que Norteamérica Como ven allí Es la que Marcha al frente Con el 37% De todos los gastos militares En el caso de América Latina Alcanza un 3% Y los mayores presupuestos Como en el caso De los Estados Unidos China India Van Enfocados a esa industria Militar Como mucho se ha mencionado Aquí Es la economía Que mueve el capitalismo Es la industria De guerra Y el negocio De la guerra Es lo que Estamos viendo En estos momentos A la economía Capitalista Cada vez que entra En un periodo De crisis Entonces No tener eso En perspectiva Y no analizarlo Desde esa óptica Global A veces nos conduce A cometer errores Estratégicos Que suelen ser Muy costosos Siguiente diapositiva Por favor Bueno Este es un mapa De las intervenciones De Estados Unidos En América Latina A partir de 1950 Casi que no hay Un país En donde no hay Intervenido Intervenido Perdón Ya sea militarmente O bien con otros tipos De intervenciones Es decir La presencia De ellos En nuestros continentes Ha marcado nuestras vidas Siguiente diapositiva ¿Y cómo lo hacen? A través de los comandos militares Distribuidos por todo el mundo Y sobre todo Desde el comando sur Que es el encargado De controlar Todos los movimientos En esta parte De nuestra América Ese comando sur Tuvo su Base Y fue establecida En 1946 Después de la Segunda Guerra Mundial En la zona del Canal de Panamá Hasta Que después de la Implementación De los tratados Torrijos-Carter Tuvieron que izar su bandera Fue un día Hermoso Ese 31 de diciembre De 1999 Verlos Arrear su bandera En una base militar Y llevársela para siempre Y en su lugar Y en su lugar Y zarla nuestra Siguiente diapositiva Por favor Y fue hermoso Porque Habíamos pasado por esto Por una cruenta invasión Que como dije hace un instante Simplemente pretendía Tomar nuevamente El control Estaban a 10 años De devolvernos Nuestro canal Y no lo querían hacer Y Noriega Solo fue un pretexto Pero Afortunadamente El pueblo panameño Supo Hacerle frente A esa adversidad Y salir adelante Con altas y bajas Porque no puedo dejar De decirlo Ese periodo Democrático Que se inició En la República de Panamá En 1989 No ha sido del todo democrático Y no ha sido Lo que todos esperábamos Reconozco que Como mencionaban también Hace un instante acá Es la consecuencia De nuestra falta De preparación De nuestra falta De formación De nuestra conciencia De clase Y del trabajo Que hay que hacer Y que por eso Me siento muy orgulloso De lo que se está haciendo aquí Ese trabajo De concienciación Muchachos Ustedes son La garantía De que el futuro De Venezuela Está en buenas manos Quiero finalizar Diciéndoles Lo siguiente Venezuela Está en marcha Y nada Ni nadie Podrá detenerla Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Querido profesor Aguilar Oiga ¿Qué le parece Si usted Nos deja copia De esas láminas Que son tremendamente Importantes Interesantes ¿Ah? ¿Sí? Bueno Desde la República Oriental del Uruguay Dirigente del Partido Comunista De esa Hermana Nación Licenciado en Ciencias De la Educación De la Educación Y Doctora en Educación Viene Ronnie Corvo Adelante hermano Estamos dejando De última Nuestro hermano Fernando Buen Abad Para cerrar Los últimos Serán los primeros Dice el dicho Muy buenas tardes Compañeras Compañeros Buenas tardes A todos los estudiantes De Venezuela Que nos acompañan Muchas gracias Por su presencia Y Por haber estado Todas y todos Ustedes Estos dos días De debate Que han sido Importantes Y que han sido Extensos Entonces Bueno Voy a dejar Algunos conceptos Más allá De una exposición Que dejé A los organizadores Del evento Yo también Estudié Antes de Ciencias De la Educación Y Historia Y hay una profesora De Uruguay Especialista En Artigas Lucía Sala Me dijo Bueno Más allá De que Estaba yo Estudiando En el Archivo General de la Nación A Artigas En Uruguay Dice Bueno Tú estás más pendiente De lo que está pasando Afuera Había unas movilizaciones Estudiantiles Así que Más allá De estudiar la historia Sería bueno Que salga Y la hagas ahí afuera Y fue lo que hice Y fui dirigente estudiantil Y después Ahora Quiero trasladar Primeramente Un saludo Del Foro de Sao Pablo Que es la organización De la izquierda continental Que agrupa Nuestras organizaciones Políticas De izquierda Y que en este momento Por suerte Vamos consiguiendo Nuevamente En una segunda ola La mayoría De los gobiernos De América Latina Y el Caribe Incluida Venezuela Por supuesto Y quiero traer También un saludo Del Frente Amplio De Uruguay Que reivindica Al igual que aquí Se reivindica A Bolívar La figura De José Gervasio Artigas Que fue nuestro héroe Independentista Y que hizo Una revolución Popular En contra De los imperios No solo español Sino también portugués Y que ambos imperios Juntos Para desplazarlo Del gobierno A él Y al ejército popular De liberación de Uruguay Lo sacaron Del gobierno Con la oligarquía nacional Que quería las tierras Que Artigas Había dividido Entre su ejército De indios De mulatos De zambos Y de campesinos Para beneficio propio Y por eso Lo traicionaron Y vino la invasión portuguesa Y lo sacó Y escribió Una carta muy linda A Simón Bolívar En 1819 Que es bueno De conocer Donde le pedía ayuda Para una serie De barcos Que estaban siendo Perseguidos Y que venían A este territorio Entonces cuando hablamos De bolivarianismo Hablamos también De la totalidad De nuestros héroes Independentistas Y de quienes Siguieron su camino Y cuando hablamos De monroísmo O neomonroísmo Hablamos De quienes Hostigaron Este continente De quienes Lo sometieron Y de quienes Lo siguen haciendo Son en líneas Ya que estamos En un seminario Donde hablaron Varios historiadores En términos De lo que Fernán Brodel Denominó Líneas de larga duración En la historia O sea que llegan Hasta nuestros días Desde el momento Que surgió Y estoy muy contento También porque estoy En la patria De bolivianos de larga duración De bolívar De nuestras repúblicas Y ese es el camino Y ese es el camino Que tenemos por delante En conjunto Con la liberación social Porque van unidas A más cosas Entonces en este resumen Que hemos hecho De la lucha Entre la intervención Norteamericana Y la lucha De los próceres Independentistas Ejemplificados En Bolívar Nosotros en Uruguay En el partido comunista Tenemos la teoría De la revolución uruguaya Que básicamente Establece Nuestra forma de lucha En la construcción Y aproximación De la liberación nacional Y del socialismo En Uruguay Y dice Que la lucha De Latinoamérica Y el Caribe Es una lucha única Y en un solo movimiento Y que la libertad Se dará En todos nuestros países O no se dará Porque está unida Por nuestros lazos Históricos Y tradicionales Que nos hicieron Surgir como nación Y también porque Enfrentan Un mismo Enemigo común Que es el imperialismo Norteamericano El cual hemos situado aquí Y no voy a repetir Lo que en dos días Se ha analizado En profundidad Entonces En este raconto Que hemos hecho Desde la teoría Que se desarrolló Aquí por parte Del compañero historiador Cubano De la fruta madura Pasando por la guerra Hispano-cubano Norteamericana De 1898 Donde los Estados Unidos Utilizaron la lucha cubana Para negociar Con España Y quedarse ahí Con Cuba Con Puerto Rico Que a propósito Seguimos luchando Por la liberación De Puerto Rico No queremos más colonias En América Latina Y la lucha De los independentistas Puerto Rico Es siempre nuestra propia lucha Hay que recordar siempre La lucha de los independentistas Puerto Ricos Actualmente Se libra una lucha En América Latina Por la independencia De ese país Y es una lucha nuestra Y también conquistaron Filipinas Y en todo ese proceso Y en todo ese proceso En todo ese nuevo tiempo Que era el triunfo De la revolución bolchevique Y el advenimiento De la revolución rusa En el mundo Ellos empezaron a cambiar Y a transformar Su política Hacia Latinoamérica Dentro del mismo Monroísmo O neomonroísmo Entonces Han tenido la capacidad De adaptar Esa teoría De dominio A los diferentes Tiempos históricos Que ellos mismos Sugirieron Como bien También Se analizó acá Y nosotros Hemos hecho Lo propio Hemos tenido La capacidad En diferentes Tiempos teóricos De dar diferentes Luchas Y yo me voy a enfocar En la que me tocó A mí Que es una lucha Que me tocó No viví Porque era chico Casi la última Dictadura militar Del Conosur Del Plan Cóndor Que aquí Se desarrolló En profundidad Por supuesto Que la estudié Me acuerdo de cosas Pero sí viví Los años posteriores Y la lucha De los años 90 Desde la Universidad De la República Contra el neoliberalismo Y contra las políticas Privatizadoras De los Estados Unidos Del Fondo Monetario Internacional Del Banco Mundial De las políticas De la reducción Del Estado Mínimo De las políticas Que aplicaron A través de la banca Internacional Sometiendo a nuestros países Mediante créditos A todos los países De Latinoamérica Y el Caribe Y ahí hubo Un hecho histórico Que nosotros Cuando la caída Del campo socialista Y la aparición Del neoliberalismo Y la aplicación De estas políticas A rajatabla Por parte del Gran Capital Nos permitió A los países Latinoamericanos Y Caribeños Empezar de una etapa No tan Inferior Como les pasó A otros pueblos Del mundo Y fue la heroica Resistencia De la revolución cubana Liderada por el comandante Fidel Castro Y fue un hecho significativo Que nosotros tenemos Que siempre Siempre Destacar Esa lucha Del pueblo cubano En pleno periodo especial Cuando lo visitamos Cuando hicimos En el 97 Después de más de 15 años El Festival Mundial De la Juventud Y los estudiantes Donde 14.000 estudiantes De todas partes Del mundo Citados por Fidel Fuimos ahí a Cuba E hicimos aquel Maravilloso festival En homenaje Al Che Al Che Que el profesor Luis Ares Alazar También estudia Tan en profundidad Y que hizo una Magnífica disertación Acá Sobre este tema Que estamos tratando Y que debemos recordar Siempre también Al Che Y que ese proceso Nos permitió Tan solo 20 años Después de aquel Acontecimiento Tener un segundo Ítem Que fue Un mojón Importantísimo Que sintetizó La lucha Que veníamos dando Contra el neoliberalismo Y el pensamiento Único En el continente Y fue aquí En esta tierra Y fue en 1998 El triunfo De Hugo Chávez Que trajo nuevamente Dignidad y revolución A la patria Latinoamericana Por eso Nuestro agradecimiento A la Venezuela Bolivariana A la Cuba Socialista Quienes todos Defienden en este momento Del proceso Soberano De América Latina Y el Caribe Que tuvo su primer Después de ese triunfo De Chávez Vinieron los triunfos De Lula en Brasil De Tabaré Vázquez En Uruguay Vinieron los triunfos En Argentina Vinieron los triunfos En Nicaragua Nuevamente Y más recientemente Ha venido Los triunfos En México Ahora en Colombia También llegarán En Panamá Porque tienen que llegar Como dijo recién El compañero Y van a llegar En todos lados Más tarde Más temprano Que tarde Porque ese Es nuestro destino Pero quisiera recordar También que de todo Ese proceso Como Joao Pedro Stadley dijo Recientemente De ese primer Ciclo de gobiernos Progresistas Que a mí no me gusta Denominarlo así Simplemente digo Gobiernos populares Democráticos De izquierda En su amplia Acepción En el proceso Multicolor Continental De la revolución Latinoamericana Y de la transformación Social Porque somos Somos distintos Y partimos De historias Nacionales Distintas Y de trayectorias Distintas Pero vamos Rumbo a un mismo Camino Hay quienes van Más adelante Y quienes venimos Un poco más atrás Pero todos Llegaremos Al proceso De independencia Continental Aprendimos De ese primer Proceso Un montón Y de ese Primer proceso Que se encargó Fidel De liderar Contra la lucha Del ALCA Desde el primer Momento Que Bill Clinton La planteó Y que tuvo Su momento Secular En Argentina Cuando todos Los países Latinoamericanos Y caribeños Derrotamos El ALCA Y la anexión Que significaba El ALCA A la política Norteamericana Y eso Es un triunfo Donde todos Recordamos El accionar De Néstor De Cristina De Chávez De Tabaré De todos Los presidentes Populares Progresistas Y de izquierda De América Latina Y el Caribe Liderados Como dije Por Fidel En su momento Y también Recordamos Que en ese Proceso De 15 20 años De gobierno A mí me tocó Ser Director De Educación Superior En Uruguay De Tabaré Y de Mujica Aprendimos Un montón De los aciertos Que tuvimos De sacar 40% De compañeros Y compañeras Integrantes De nuestra Población De la pobreza Tuvimos La capacidad De venir aquí Me acuerdo Cuando vine Cuando se inauguró La misión Robinson Que sacamos Un montón De venezolanos Que no sabían Ni leer Ni escribir Que hicimos Las primeras Las primeras Cuestiones Que hicimos Acá Con Chávez Que asumió En el año 99 Las primeras Misiones Que se hicieron En la República Bolivariana Que después Se entendieron Por todo El continente El programa El programa educativo El programa educativo Del cubano Yo si puedo Nuevamente Ganando En Nicaragua Tener que abolir Un 30 y pico 40% De analfabetismo Nuevamente Con la llegada Nuevamente Del Del sandinismo En Nicaragua Y cuando Chávez Empieza a crear Este El proceso De Petrocaribe Y cuando nos damos Cita en Nicaragua Y un tal Mel Zelaya Que no conocíamos Mucho Que había Ganado en Honduras Las elecciones Va a ese proceso Y se pliega Al proceso De Petrocaribe Y poco tiempo Después Los gringos Le dan un golpe Y lo sacan Del poder Y hoy Xiomara Su compañera Está nuevamente Gobernando en Honduras Y somos gobierno Ahí también Entonces En ese proceso De Los que denominan Algunos Una primera oleada Progresista Yo Lo denomino Como un primer Acercamiento A los gobiernos Dentro de Quienes venimos Del campo popular Hicimos mucha cosa Pero también aprendimos De los errores Que cometimos Y como dijo Juan Pedro Estadeli Recién En su última intervención Del panel anterior Cometimos un error Que fue un profundo Error político Que no fue Cambiar las estructuras Económicas Que gobernaban Nuestros países Y seguimos Trabajando Con los Estados Unidos Y con la banca Internacional Creyendo que ellos Habían cambiado Cuando siempre Tuvieron la misma Política Con distintos disfraces Hacia todo el Continente Entonces En este segundo Proceso Que iniciamos Ahora En esta ida y vuelta En este proceso Que algunos dicen Segunda oleada Progresista Yo lo definiría En una disputa Por la hegemonía Del continente Entre el monroísmo Y el bolivarianismo O entre el neomonroísmo Y el neoliberalismo O en quienes queremos La libertad Para nuestros pueblos Y la integración Soberana y autodeterminada O el imperialismo Norteamericano Tenemos que aprender De esos errores Y construir Correlación de fuerza Con el pueblo Como se hace aquí En Venezuela Como gran partícipe De las transformaciones Que se Embandere Con la lucha De sus gobiernos Y que no Retrocedamos Y aquí quiero Contrarrestar Una teoría Que la escucho En muchas reuniones De izquierda Que voy O de centro izquierda Que es esa famosa Cuestión de la alternancia Democrática En el gobierno Que yo creo Que eso Demuestra por ejemplo Lo que ha sucedido Ahora en la República Argentina O en mi propio país Que si vuelven 5 años En una alternancia Te destruyen Lo que llegó 20 a construir Entonces aquí Lo que tenemos que hacer Es la profundización Democrática Camino a la superación Del capitalismo En nuestro continente Y sentar las bases Para la construcción De un sistema superador Con un sur común Que es la integración Regional y caribeña Libre Autodeterminada Como nos enseñaron Nuestros próceres Desde Bolívar Y Artigas Hasta Chávez y Fidel Que viva la integración Regional latinoamericana Y caribeña Que viva la unidad Latinoamericana Y caribeña Venceremos Muchas gracias Ronnie Estupendo Nada que agregar Escuchemos ahora Desde México Y Argentina A Fernando Buen Abad Bienvenido hermano Buenas tardes Compañeras Compañeros Buenas tardes Casi noches Dicen Mi hermano querido Ernesto Villegas Es hábil para Ponerme nervioso Tenemos muchos años De conocernos Y de tener Encuentros muy diversos Pero hoy Cuando llegamos Pergeñó la idea De ¿Por qué no nos Preguntamos? Dijo Con inocencia Y con su sonrisa ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué nos trajo Hasta acá? Bueno Y entonces Hace rato Que en la cabeza Me da vueltas ¿Cómo contestarle? Pregunta tan complicada ¿No? ¿Por qué lo es? Y encontré Una manera Que Que he usado En otros momentos Y que quiero ahora Repetir Si ustedes me permiten A mí me trajo El pueblo soldado Y creo que a todos Nosotros nos trajo Este pueblo soldado A todos nosotros Nos trajo Este Esta alianza Cívico-militar Que un día Trajo también A Hugo de regreso A su lugar En Miraflores Y que después Todos estos años Nos ha traído Una y otra vez A nosotros Aquí a aprender De la revolución Bolivariana Socialista Chavista Así que A mí me da Por contestar A esta provocación De mi hermano Diciéndole Que Que Nos trajo A este punto Esta alianza Cívico-militar Que hoy Nos ha regalado En todo el continente Paz Porque Rindamos Siempre homenaje Compañeras Y compañeros A todos Esos muchachos Y muchachas Que allá En la frontera Con Táchira Han puesto El pellejo Han puesto La vida Han puesto El amor Por su patria Y el regalo De paz Para todo Un continente Si no hubiesen Dado Esa batalla En esa frontera Yo no sé Cuánta canallada Estuviéramos pagando En todo el continente Ahora Y hay que decirlo Un día Todos y todas Revalorando Esa Tarea Minuciosa Cotidiana Difícil Difícil Si las hay De estos hermanos Nuestros Que con su uniforme De pueblo Con su pueblo Uniformado Nos han regalado Este Girón de paz Que tenemos En el continente Hasta donde es posible decir Pero son los mismos Que ahora están garantizándonos Este debate Sobre el esequivo Que también es nuestro Ya se dijo Muchas veces Y no voy a profundizarlo Pero Pero sí que hay que Por lo menos subrayar Que Cuando uno dice esequivo Está diciendo Patria grande Y estamos todos Metidos en eso Y entonces Les voy a contar Un chisme Si me permiten Un chisme Que viene a cuento Porque Porque Miren Se lo voy a contar Más o menos Como me acuerdo bien Porque A los años de uno Soy un sexagenario Que ya La última neurona Que me queda La traigo en silla de ruedas Entonces Y con muletas Y con muletas además Entonces Bueno pero Una tarde Como esta Tarde maravillosa De De esta Venezuela Queridísima Amadísima Tuve la oportunidad Tuve la oportunidad De ahí en Miraflores En su despacho Con Hugo Chávez Quien me regaló Una parte De su amistad Y de sus Afectos Que los tuvimos Cálidos Y profundos Mirándolo Trabajar ahí Y compartiendo Algunas ideas Lo vi Tener una preocupación Que él después Tomó notas Y que Y que planteó Como una especie De utopía Y sueño Estaba pensando Él En esos momentos Trabajando también Sobre El documento Maravilloso Que es el plan De la patria Es una gran Ventana Así a la historia De Venezuela Y estaba pensando Él Este concepto Particularmente Complejo Y filosófico Y profundo Y humanista Que es Humanista Sobre todo Es el punto De no retorno ¿Cómo le hacemos Para aclararle Los frenos A la historia Y no perdamos Todo lo ganado ¿Cómo hacemos Para garantizarnos Que llegamos A ese punto En el que Todos los derechos Conquistados Todas las Dignidades De vueltas ¿Cómo hacemos Para que Los nuevos Importantes Campos Del espacio De la expresión De la diversidad De la profundidad De futuro No se pierdan No nos los arrebaten Como estamos viendo En algunos países Hermanos queridos Yo vivo En uno de esos ¿Cómo hacemos Para que Con un punto De no retorno Firme Consolidado Potente El pueblo Se garantice Que su historia No tiene reflujo Y entre las muchas Cosas que él Estaba apuntando Y pensando Dijo Nos hace Mucha falta Crear Un espacio En el que Nos reeduquemos En materia De comunicación Urge Una universidad Dijo él De la comunicación Donde saldemos Lo que Habíamos estado Hablando antes Y sigue siendo Una tesis Mejor dicho Una hipótesis De trabajo Personal Que es que En materia De comunicación Tenemos nuestra Mayor debilidad Política En todo El continente Abro paréntesis Prendo las Alarmas Y digo Esto no niega Que hay grandes Victorias Y grandes triunfos No niega Que hay Expresiones Muy importantes De victorias Comunicacionales Muy significativas Pero según Mis cuentas Todavía son Insuficientes En la medida En que Estamos verificando Por razón De debilidad Comunicacional La pérdida De puntos De no retorno Que Que nos hacen Tanta falta Entonces Entonces sería Tarea Decía Hugo Hugo Chávez Decía Sería tarea Nuestra Diseñar Una Experiencia De enseñanza De la comunicación Que esta vez No fuera Ir a buscar A los aviondos A los genios A los A los grandes Importantes Teóricos Sino ir a consultarle A los pueblos A las bases Comunidad o nada Decía Y en esa comunidad Entenderle Y encontrar las claves De la nueva comunicación Que estamos necesitando Ahí surgió La idea De que Pues No hay tanto Que pensarle Si la historia Vigente Contemporánea Viva De esa hora De aquellos días Y la de ahora También La están escribiendo Los pueblos En sus luchas Ahí está Redactándose La historia Ahí está El motor De la historia Diría Un querido Un querido Y nuestro trabajo Y nuestro trabajo Es crecer Con herramientas Con técnicas Con métodos Para poder ser Correa de transmisión De los pueblos Que están En la batalla Colaborar Hombro con hombro Ni encima Ni arriba Ni liderándolos Ni convirtiéndonos En mesías En mesías De nadie Sino Hombro con hombro Trabajar Esa lucha Y contribuir A enriquecerla Hasta donde sea posible Aprendiendo De la creatividad De los pueblos Aprendiendo De su iniciativa Aprendiendo Del alcance Del diálogo Aprendiendo De la potencia De la interlocución Para poder Hablarnos Todos Entendernos Todos Y generar Una gran Revolución De la conciencia Como la percibe La concibe Por ejemplo El presidente López Obrador Y entonces Ese sueño De Hugo Chávez Ahora tiene Una etapa De realización Muy importante Ahí está Cuento El otro chisme Es que no quiero Convertir esto En un programa De chismes De televisión Pero Es que Es que aquí Se consiguió Convertir Lo que iba A ser Compañeros Así que Acudir a esto Está por hacerse Compañeros Historiadores Historiadoras Hermanos y hermanas De la red intelectual Todos y todas Aquí Está por hacerse El futuro Este que está Acá sentado Construyéndose Acompañándolo Aprendiendo De ellos Está En En Enfermento Ese futuro Que está Pidiéndonos Acudir Con él En unidad No en uniformidad En unidad Está pidiéndonos Este presente Y ese futuro Está pidiéndonos Contar la historia En el sentido En el sentido amplio Y en el sentido Estricto Está Pidiéndonos Y nos Está exigiéndonos Esta historia Y este presente Y este futuro Está pidiéndonos A todos Estar a la altura De la historia Con el relato Y hay una crisis Importante De relato Porque Porque Sí que es verificable Y tenemos Muchos datos Para verlo La instancia De estar contando La historia Muchas veces De manera aburrida Muchas veces De manera repetitiva Muchas veces Con escasez De capacidad creativa Algunos aprendimos Que Algunos aprendimos Que había que repetir A los clásicos Y entonces Con los clásicos En la mano Ya con eso No alcanzaba La verdad O un razonamiento Suficiente Otros Entendieron que no Que había que seguir Como algunos líderes El modelo energúmeno De narración Y de explicación Política Otros creen Piensan Y lo hacen Que levantando la voz Que aventando insultos Que etcétera Con eso se convence A la gente Y se la conmueve Se la impresiona Se la seduce Y otros Bueno tendrán Otros métodos Y Y el debate Importante hoy Es que Se nos presenta La urgencia histórica De comprender La diversidad Las diversidades Todas Que la diversidad Es como el gran sedazo A través del cual Tiene que pasar Nuestra consideración De la elaboración Del relato Que está necesitando Hoy la historia Porque ante Triunfos Extraordinarios De nuestros pueblos En lucha Donde la historia Está haciéndose Está motorizándose Después vemos Que el relato No alcanza A conmover Ni a propios Ni a extraños Pero también Nos damos cuenta De que el relato No está cumpliendo Tareas como las Que tendría que estar cumpliendo Miren me pasó en México Hace Tres semanas Cuatro semanas Estábamos Haciendo una charla Sobre Emiliano Zapata Y entonces Yo necesitaba Fotocopias De un libro De Emiliano Zapata Y ahí fui A una tienda De esas Que hacen fotocopias Y Y le dije Al chico Por favor Sácame de este libro Las fotocopias Donde está La fotografía De Zapata Y entonces El chico Que se fue Con el libro Para allá A la máquina Le preguntó Al otro ¿Cuál es Zapata? Entonces a mí Pocos pelos Que me quedan Se me pararon Y dije Yo no puedo No puedo creer Lo que está diciendo Y el otro Más enterado Le dijo Es el de los bigotes Bueno Si esta anécdota Aislada Como la cuento Tiene algún significado Para mí Es que en sincronía Hablando con compañeros En Argentina Me decían Estamos fallando En el trasvasamiento De la historia Porque Explícate A mi ley Explícatelo Porque ahí Tenemos un desafío Todos nosotros Primeramente Desafío autocrítico Compañeras y compañeros Primeramente Un desafío Sobre nuestras tareas Pendientes Y equivocaciones Comunicacionales Porque Ya se nos fue El compañero Perdo la oportunidad De decirle Alguna cosita Compañero Hace rato Dijo Eso de los teléfonos Que no se que Que no sirven para nada No Bueno pues Con las redes Con las redes sociales Y los teléfonos Este candidato Que ganó en Argentina Ganó en tres provincias En las que nunca Puso un pie Ahora explícamela No Ahora enfrentémonos A este problema De relato De cómo se contó La historia En qué territorios Y en qué zonas En las cuales Una forma de contar La historia Nos ganó Les ganó A ese pueblo Con su historia Alguna vez Se dijo De Argentina Esta es La Atenas De América Por la gente Que publicaba libros Por la gente Tantos hermanos Y compañeros Filósofos Profesores Que publicaban Y que eran leídos Y aplaudidos Y reconocidos E imitados Con orgullo Bueno Entonces Tenemos Ahora mismo Una tarea Que cumplir Con la historia Construyendo el futuro Porque el futuro Está ahorita Exigiéndonos cosas No puede ser Que en América Latina Hoy Me pasó Allá en Argentina Y en Uruguay Hace poco Que diciendo Oye Pues es que El sol del esequivo Nace ¿No? En Venezuela Perdón El sol de Venezuela Nace en el esequivo Perdón Ves que mi neurona Mi última neurona Pobrecita Este Y me veían Esequivo ¿Qué viene siendo? ¿Qué viene siendo? ¿No? Como me pasó en México Compañeros diciendo Las Malvinas Compañeros Son argentinas Son y serán Siempre argentinas Y entonces Uno me dijo Malvinas ¿Dónde queda eso? Como me ha pasado Con otros estudiantes Y compañeros Les dice uno Oye Las luchas interesantes Que están dándose En Belice Y preguntan ¿Belice? ¿Dónde quedará? Y Y esa historia Que hoy Nos está llamando A cuentas A todos Armados Con autocrítica Fraterna Pero profunda Tiene algunos Desafíos concretos Y aquí Este sueño De Hugo Chávez Que ya está ahí En la Universidad De las Comunicaciones Ese sueño De Chávez Que se llama también Red En defensa De la humanidad Es responsabilidad De todos nosotros De responsabilidad Crítica De responsabilidad Autocrítica Pero que tenemos Que hacer funcionar Porque este presente Nos lo está exigiendo Construir ese relato Vean ustedes Hay Hay en América Latina Hoy Aproximadamente 700 medios De comunicación Alternativa Comunitaria Que tienen Definición Armazón Y que tienen Tiempo trabajando Y que están Haciendo tareas Digamos De atención Formalizada Que no son Proyectos Para hacer Sino que están Ya con experiencia Y con vida Funcionando Y es ese Paisaje Una especie De archipiélago Enorme De voluntades Comunicacionales Emancipatorias En las que Hay lugar Para la diversidad Hay lugar Para la unidad Hay lugar Para la batalla Contra las mentiras De las fake news Hay lugar Para la reconstrucción De la identidad Y de la moral Y de la dignidad De los pueblos Hay espacio Y voluntad Hay fuerza Hay claridad Y interés Es un archipiélago Enorme De voluntades Comunicacionales Pero es un archipiélago Inconexo No logramos Todavía Con ese Universo De voluntades Comunicacionales Actuando cada uno Radios Televisoras Páginas Web Etcétera No logramos Todavía Conjuntar Esa fuerza Comunicacional Para que el relato Transformador Y revolucionario De nuestros pueblos Tenga esa Posibilidad De pasar De ser Una voz Digna Emancipatoria A convertirse En un clamor Continental Y esa es la meta De esta hora Nos urge La organización Compañeras Y compañeras De las fuerzas Comunicacionales De los pueblos Para poder Enderezar Un ejercicio De transformación Del relato Llenar los campos Del sentido Con el sentido Transformador Y revolucionario Disputar el sentido En el corazón Mismo De la semántica Ahí donde Hay que construir Ahí donde Hay que desnudar Las falacias Las mentiras De las fake news Y todas las mentiras Ahí donde Se construye Sistemáticamente Todos los días Una fachada Un engaño Una emboscada Tenemos que entrar Con una ciencia Que sea capaz Con una disciplina Con una técnica Con una voluntad Con un programa De acción Político Que desmonte La falacia Y que permita El acceso A la construcción De la verdad Que si no es colectiva No es Si no es comunitaria No es Entonces Esta es la hora En que Imaginen ustedes Por un segundo Imaginenlo Compañeras y compañeros Alianza cívico-militar Pueblo soldado Pueblo hermano Pueblo uniformado Que es toda Que son todos En este país Por cierto Imagínense que por un momento Contásemos con ese Ejército comunicacional Continental De la patria grande Y que en la agenda De lucha Estuviese hoy El esequivo Esta película Será totalmente distinta Y no es que por haber Comunicación O propaganda Se resuelvan las cosas Es que la revolución De la conciencia Que estamos necesitando Exige Una concepción Humanista Y de paz Si En plena batalla De las ideas Una concepción Humanista Revolucionaria Si En la construcción De los nuevos Imaginarios Del nuevo sentido En la construcción De la ciencia nueva En la construcción Del pensar crítico Agudo y a fondo A fondo Muy a fondo Tan a fondo Como esto Que tenemos ahí En la universidad Ahora Estos campos De batalla Epistemológicos Porque el 80% Más o menos De la producción De la producción teórica En materia de comunicación La ha venido Financiando La fundación Conrad Adenauer Con sus financiamientos De becas Con sus financiamientos De profesores Etcétera Y estamos Intoxicados De la escuela Funcionalista De la escuela Estructuralista Pero no nace Todavía En esa línea Lo que hay Aquí hay Bastante pueblo Aquí hay Bastantes cojones Dijo mi hermano Hugo Pues aquí hay También bastante teoría Bastante experiencia Bastante praxis Comunicacional exitosa Que no está Consolidada Ya voy a callar Prometo Para irnos a cenar Todos Pero Pero no se puede uno Oír Sin decirles A ustedes Hermanos Queridos Y hermanas Venezolanas Mil gracias Nos han educado Con miles De regalos Importantísimos De su lucha De su esfuerzo Nos han traído Vuelto a traer Así llegamos También Aquí A aprender de ustedes A compartir con ustedes La historia Que nos ha tocado vivir Y beneficiarnos De un proceso Revolucionario Pero También por eso Sepan que Es crucial Que asumamos Un compromiso Nosotros Los que Venimos A aprender Y a tratar De colaborar En lo que se puede A propósito Concretamente De cumplir Ese sueño Fundante De Hugo Chávez Que es Que tengamos Efectivamente Una revolución De la comunicación Esta vez En manos Del pueblo Para que el pueblo Justamente Sepa hablar De sí Aprendiendo Y enriqueciéndose De sí mismo Y ahí Armado con diversidad Con amor Y con felicidad Mil gracias De todo corazón Bueno Muchas gracias Cerramos con la imagen De Emiliano Zapata Viva Zapata Viva Bolívar Viva la patria grande Viva Chávez Miren compatriotas Ya hoy Nos corresponde Entonces despedir A estos compañeros Ustedes continúan Con la programación Del foro Internacional Y Les agradezco Infinitamente A quienes han venido De tantos lugares Del mundo Para juntarse Acá En Caracas La capital De la República Bolivariana De Venezuela No me despido Sin agradecerle A la Guardia Nacional Bolivariana Por permitirnos Estar acá En este auditorio Y en nombre De todos los organizadores De esta actividad Infinitas gracias Hasta la próxima Venceremos Venceremos A la Guardia Nacional No Monaco En Caracas